Capítulo 1 de Memorias de un Cortesano de 1815 Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Kendall Riggans. Memorias de un Cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós Capítulo 1 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, doy principio a la historia de una parte muy principal de mi vida. Quiero decir que empiezo a narrar la serie de trabajos, servicios, proezas y afanes por los cuales pasé en poco tiempo, desde el más oscuro antro de las regias covachuelas, a calentar un sillón en el Real Consejo y Cámara de Castilla. Abran los oídos y escuchen y entiendan cómo un varón listo y honrado podía medrar y sublimarse por la sola virtud de sus merecimientos sin sentar el pie en los tortuosos caminos de la intriga, ni halagar lisonjero las orejas de los grandes con la música de la adulación, ni poner tarifa a su conciencia o vil taza a su honor, cual suelen hacer los menguados ambiciosillos del día. Después que las sanas costumbres, la modestia, la sobriedad y la cristiana mansedumbre han huido avergonzados del mundo, y son tan míseros de virtud los tiempos que no se encuentra un hombre de bien aunque den por él medio millón de pícaros vividores. Bendito sea Dios, Padre de los menesterosos, sustento de los débiles, proveedor de los hambrientos, aposentador de los desamparados, amparo de los desnudos, alivio de todos los pobrecitos que quieren ganarse la vida, y despensero de las hormigas, de los pájaros y de los pretendientes. Bendito sea Dios, digo que me ha conservado mis sueldos, gajes, pensiones, viáticos, emolumentos y obvenciones, para que desahogadamente y sin importunos cuidados pueda contar todos los pasos de mi fabulosa carrera. Oh, ¿por qué hay de ocultarlo? Carrera como la mía no le hicieron más de cuatro, desde que brotó en la fecunda tierra el tallo de los empleos públicos, y abrieron sus polvorientas corolas de papel los expedientes de arbitrios, propios, tercias, reales, novenos, pósitos, paja y utensilios, frutos civiles, mandas, renta de la abuela, chapín de la reina y demás hierbas que componían el placentero jardín de la administración. Verdad es que si a grandes altitudes llegué, buenos porrazos recibí en aquella bendita escala, luchando y desgreñándome a machacaliendres con los que querían subir antes que yo. Si mucho y rápidamente subí, agarréme también a buenos faldones, y no se diga que manchan mi vida, como la de otros muy lucidos en sus carreras, acciones feas y vergonzosas. Eso no, que antes que nada es la inmaculada blancura de mi alma cristiana. Dios es testigo de que jamás metí la mano en bolsillo ajeno. Jesús, qué horror. Antes me habría dejado tostar en parrillas que tomar de las arcas del tesoro un ochavo de los que allí estaban, conforme a los libros de cuenta y razón. Huye, Luzbel, maldito. Va de retro. Detesto las violentas acciones mayormente cuando al varón allegador y celoso de su propio bien no faltan mil ingeniosos arbitrios, sutilezas prudentes y habilísimas industrias para remediar sus escaseces. No fui yo el inventor de tales alivios, que los aprendí de maestros muy doctos, cargados de emolumentos, veneras, excelencias, y que pasaban por las más firmes columnas del Estado y de la Iglesia, de lo cual colijo que las sobredichas ingeniosidades no debían de ser pecaminosas. Y no digo más por ahora, que a su tiempo y sazón se verán palmariamente las agudezas de mi ingenio, y el filósofo, así como el moralista, no podrán menos de aprobarlas. —¿Y quién es usted? —preguntarán seguramente los que me leen. —Yo soy aquel —respondo— que en los primeros años de su vida administrativa se llamaba Juan Bragas, nombre que a decir verdad no se distingue por su música, ni tiene saborcillo de elegancia, ni sonzoneteo o cancamurria de nobleza. Así es, que no bien comencé a sacar el pie del lodo, añadía al apellido de mis padres el lugar de mi nacimiento, por lo cual, siendo este pipaón en Rioja de Álava, vine a llamarme Don Juan Bragas de Pipaón. Sonaba esto pomposamente en mis orejas, y yo repetí en voz alta mi propio nombre para señorearme con su grandiosidad, la cual anunciaba por el solo efecto del silabeo la persona de un embajador, consejero de Indias, fiscal de la Rota o asistente de Sevilla. Más adelante, como el Bragas no me pareciese del mejor gusto, lo suprimí completamente quedándome para el mundo presente y para la posteridad en Don Juan de Pipaón, nombre breve y rotundo, que va dejando ecos armoniosos doquiera que se pronuncia, y al cual no le vendrá mal la conterilla del marquesado o condado que tengo entre ceja y ceja. Bendito sea Dios, vuelvo a decir, que no abandona jamás a los menesterosos, bendita sea la pródiga mano que a cada cual le da su remedio. Ora un pedazo de pan, si padece de hambre, ora un buen amigo que le ayude, si tiene ambicióncillas de medro. ¿Qué habrá sido de mí si no hubiera tropezado de manos a boca con aquel nobilísimo, con aquel sin par sujeto que echó de ver mis disposiciones y me llevó desde el purgatorio de la oscuridad y miseria al paraíso del favor, de la fama y de la hartura? Hombre mejor no nació de vientre de mujer, ni se ha visto un talentazo igual para todo aquello que fuera de la jurisdicción de la suprema intriga, por cuyas prendas eran la gran cabeza de aquellos tiempos y un maravilloso regalo hecho por Dios a la afortunada nación española para que la sacara del mal traer en que se encontraba. No estamparé aquí su nombre porque los de personajes insignes no deben ser expuestos a la vergüenza de las letras de molde, donde corren riesgo de que la historia y la posteridad, ambas señoras muy amigas de meterse en vidas ajenas, los tomen por su cuenta, atribuyéndoles esta o la otra picardía y desfigurando con pérfido criterio sus honrados manejos. Pero sin nombrar al santo, puedo referir los milagros. Era mi protector diputado en las cortes del año 14, donde brilló por su buen ojo y mejor mano para meter en un laberinto de enredos y compromisos al bando reformador. Acaudilló con singular tino a los que poco después se llamaron persas, y fue uno de los que prepararon el paso dado por Fernando, a quien todos llamaban entonces el suspirado, contra la constitución. Gozaba mi protector fama de hombre ignorantísimo, opinión que hubo de ser efecto de la ruina envidia, pues de su excelso ingenio fueron muestras la zancadilla que echó a todos los reformistas y aquel celo y consumada destreza suya para ponerse en primer lugar, luego que el rey recobró sus legítimos derechos, así como la prontitud con que se proporcionó tres o cuatro sueldos por obra pía, pósitos, penas de cámara, etc., de los cuales el menor habría contentado a un triste pedigüeño de otros tiempos. Dios Todopoderoso, a quien no cesa de invocar mi gratitud, hizo que el cuitado narrador de estos sucesos topara con su excelencia en enero de 1814, y que la cautivase principalmente por su buena letra y singularísima habilidad para remedar la ajena, especialmente en toda suerte de firmas y rúbricas. Oh, y qué elogios hacía aquel buen hombre de mis talentos caligráficos, y cómo ponderaba mi pulso, mi excelente ojo y aquella soltura con que despachaba en cuatro rasgos las más difíciles y para él inverosímiles imitaciones. Así es, que me traía en palmitas, regalábame copiosamente, y aunque a veces solía decirme las cosas entre una sufocante llovizna de bofetones, mi humildad y la mansedumbre cristiana que Dios me dio, le volvían a su pacífico ser y a sus bondades y diferencias conmigo. El primer asunto importante en que su merced me ocupara fue aquel que la historia llama el asunto ought y not, y que fue saladísimo, como obra de tales ingenios, aunque de escaso efecto por torpeza de algusnos, con su poderosa inventiva fantasía mi protector una conspiración que se suponía fraguada por los liberales, de acuerdo con Napoleón, para establecer en España la república iberiana. Diantre con la república, y cuánto nos dio que reír, y cuántas cuchufletas y bufonadas entretuvieron las nocturnas horas, en que a solas nos dedicábamos a inventar cartas, a remedar tipos de letras, a confeccionar programas y comunicaciones en cifra. Lo cierto es que la conspiración salió que ni pintada, y daba gusto ver aquella sutil trama en la cual don Agustín Arguelles aparecía carteándose con un pinche francés, a quien nosotros por ensalmo hicimos general Odenot, con otras muchas imaginarias picardías puestas tan al vivo que aún los autores de todo llegamos a creerlo, y nos indignábamos contra los republicanos siberianos napoleónicos. Todo se lo llevó la trampa, a pesar de estar hecho con tanto esmero en largas vigilias. Lástima de trabajo. La torpeza del necio Berteu, criado de la Uquesa de Osusna y de cierto cura de Granada, a quien después hicieron arzobispo, echó por tierra el más grandioso edificio que levantaron humanos entendimientos. Descubrióse que todo era invención, formóse a causa, y aunque nadie se metió con nosotros, tuvimos el pesar de que los mismos jueces se escandalizaran de tan atrevida y necia calumnia. Pero desde entonces se redobló la buena amistad y estimación de mi generoso protector, quien me puso en el secreto de graves planes, convidándome a cooperar en su realización con todas las fuerzas de mi talento y travesura. Véase pues que pronto me había destinado la divina providencia a tomar parte en sucesos culminantes, de esos que mudan y trastornan las naciones. Sí, señores, delante de mí, en una sala del convento de Atocha, mi buen amigo, asistido de algunos padres graves de dicha casa, redactó el famoso manifiesto de los persas, que quedó perfilado y puesto en limpio por mí en 12 de abril. Firmaron los 69 individuos de lo más aprovechado que había en el reino y en las cortes, hombres estimadísimos del soberano que entre ellos repartió mitras y togas para que no quedara sin premio su lealtad. En cuanto a la mía acrisolada, continuó sin más premio por entonces que el antiguo destinillo en la covachuela, y hasta después del 10 de mayo y de la caída de Mamancia y de la entrada en Madrid del encantador Fernando, no di señales de adelanto en mi carrera. ¡Oh, qué días aquellos! ¿Cuánta ansiedad sentíamos los buenos patricios esclavos de la libertad, suspensos entre la vida y la muerte, sin saber cuándo veríamos el fin de la horrible tiranía de los mamones, caparrotas, cuácaros, lameplatos y ceposquedos? Pues estos y otros graciosos nombres daba a los liberales en su atalaya de las manchas el reverendo padre Castro. ¿Y qué tras sudores y congojas experimentamos en todo abril? Ora creyendo segura la llegada del rey con el desquiciamiento de todo el catafalco constitucional, ora sospechando que los infames francmasones nos secuestrarían al suspirado rey, haciéndolo perdidizo en cualquier desfiladero para encajarnos la república iberiana, que tanto daba que hablar en los barrios bajos y en los claustros de mendicantes. Pero la aproximación de las tropas de Wissingham nos dio aliento, y la llegada del general Eguía completa tranquilidad, acerca del buen resultado de lo que entre manos traían los persas. ¡Qué hombre aquel! ¡Era de los pocos! Y es lástima que nuestra nación, agradecida a su destreza y heroísmo, no le elevase una estatua ecuestre, representándolo con su peluca de coleta, su gran joroba y aquel aire chusco, cascarrón y altanero, que le hacía tan temible. General más valiente no le han conocido los siglos. Los historiadores que todo lo enredan, han dado en decir que don Francisco Eguía no hizo más que desaciertos y majaderías, cuando mandó el ejército del centro a Inglamancha antes de la batalla de Ocaña. Pero aún falta probar que nuestro general no fue un gran Federico en aquella campaña. Han dicho que no quería combatir, que apremiado por la regencia para que atacase a los franceses, contestó que él solo anhelaba sucesos grandes que salvaran a la nación, dando a entender el noble deseo de no gastar su ingenio estratégico en batallejas de tres por un cuarto. Pero sea de esto lo que quiera, y aún considerando que la regencia tuvo razón al separarle del mando en 1809, no se le puede negar su heroísmo militar y ciencia en 1814, como que él solo, ayudado de una división del ejército del centro, dio al traste con inmensa balumba de las cortes, poniendo en vergonzosa fuga a más de 100 diputados liberales, que se escondieron en sus casas sin atreverse a asomar las narices. ¿Qué tal? Hombres como aquel bravísimo Eguía son el mayor galardón que Dios omnipotente puede hacer a las atribuladas y huérfanas naciones. Admirablemente lo hizo, y allí era de ver cómo se presentó con su tropa en casa del presidente de las cortes, notificándole con serenidad sublime la ruina de la constitución. Y como ocupó después resueltamente y sin asomos de miedo, casi sin pestañear el palacio de las sesiones, declarando con voz entera y firme que todo estaba por los suelos. ¡Qué noche la del 10 de mayo de 1814! ¡Oh, sin igual ventura! ¡Oh, inolvidable regocijo del alma después de tan larga opresión! Yo había pasado todo el día escribiendo un articulito que remetía a la atalaya por encargo de mi excelente patrono. Estoy tan orgulloso de aquella pieza, fruto precioso del frenético entusiasmo, mío y de los ardores fernandistas de mi exaltado corazón, que no quiero que estas fieles memorias vayan a los confines de la posteridad sin llevar siquiera un par de párrafos para que, reconociendo mi patriotismo, se juzgue de mi caliente estilo y de las gallardías de mi pluma, decía así ¿A dónde estáis, potencias de mi alma? Os busco y por ninguna parte os encuentro. ¿Habéis volado en busca de aquel imán de nuestros corazones? ¿A dónde está Fernando? Hechizo de mi corazón, ¿a dónde te encontraré? Mi alma no acierta en la infusión de su placer expresar de ningún modo los sentimientos de que se haya inundada. Mi memoria, mi voluntad, mi entendimiento. Sí, todo es vuestro, Dios eterno, pero si Fernando está en vos y vos en Fernando, en vos mismo gozaré de su amorosa presencia. Sí, Dios omnipotente, permitid que me regocije en vos, pues que vos le elegisteis desde vuestros eternos alcázares para nuestro digno rey. Vos le perseverasteis con vuestra providencia en el principio. Vos le guardasteis bajo la sombra de vuestras divinas alas. Vos le quitasteis de un suelo manchado con tantos crímenes para que no presencias el espantoso castigo con que ibais, aunque tan lleno de misericordia, a castigar a tus hijos. Sí, amado Fernando. Sí, apetecido consuelo de todas nuestras aflicciones. Sí, hermoso y deseado iris en todas nuestras horribles borrascas. Tus fieles y huérfanos hijos te lloraron como miserables pupilos, y no hubo un placer verdadero en sus amantes corazones, considerándote cautivo. Fin del capítulo 1 Capítulo 2 de Memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriPox está en el dominio público, grabado por Kendall Riggans. Y así seguía soltando la abundosa vena de mi inspiración para que sin taza corriese, con lo cual se embobaba el vulgo, llegando a mi fama como escritora hasta el punto de que un padre de la merced, el venerable Salmón, dijese de mí que allá me iba conservantes en el manejo de la pluma. Pero la verdad es que mi genio me llamaba por caminos distintos de los de la literatura. ¿Se creerá que en aquella felicísima noche del 10 de mayo, no pudiendo contener mi exaltación en pro de Fernando, ni menos mi enojo contra los llamados mamones, me uní a los esbirros y jueces que iban de calle en calle prendiendo en sus casas a los famosos corifeos de las cortes? Uno de los jueces de policía era amigo mío, y también un oficial de los que mandaban la tropa encargada de proteger a los jueces. Fui, pues, de casa en casa, y no puedo dar idea de la indignación que ardía en mi alma contra aquellos bribones, a quienes era preciso buscar dentro de sus propias guaridas para prenderlos. Era en realidad vergonzoso que varones tan eminentes como aquellos intachables jueces de policía anduviesen cual cuadrilleros de la Santa Hermandad, corriendo a casa de un Arguelles, de un Martínez de la Rosa, de un Calatrava, Tunantes. ¿Cuándo recibieron ellos mayor honra que la de ser huroneados por individuos de toga, los cuales en su desmedido ardor por la causa del rey iban sudando gotas como puños, que tales angustias trae el oficio de polizonte? La pescaría no fue mala, y si bien se nos escaparon Toreno, Andillón, Gallego y otros, cogimos a Arguelles, a quien no le valió su divinidad, en la calle de la reina, a Gallardo, en la del príncipe, a Canga Arguelles, en la misma calle, y casa de San Ignacio, a Pague, en la de Ita, a Cepero, y a Martínez de la Rosa, en la calle de San José, a la Razaval, en la de Jacometreso, a García Herreros, en la plazuela de Selenque, y en diversos sitios que no recuerdo, a Quintana del Seminarista, a Feliu, Villanueva, Muñoz Torrero, Cano Manuel, Álvarez Guerra, Odo Nojú, Capaz, Cuartero, a los cómicos Maíqués y Bernardo Gil, sin omitir al célebre cojo de Málaga, ¡Oh, Vilcaterva de Charlatanes! ¡Y qué bien nos llegó vuestro San Martín! ¡Y con qué oportunidad y destreza fueron burladas vuestras malas artes y destruidos vuestros execrables planes! ¡Mala peste os consuma! ¡Y demos gracias a Dios que nos deparó el remedio contra vuestra perfidia en la férrea mano de Eguía! ¡Ni qué falta hacían en el mundo vuestros heréticos discursos, ni a cuenta de qué venía esa endiablada constitución! ¡Ay! Aquella noche las almas se desbordaban de gozo, viendo destruida la infame facción, muerta la herejía, enaltecido el sacrosanto culto, restaurado el trono, confundidos volterianos y mazones. Ya no cesaba de dar gracias a Dios por lo bien que conducía desde su celeste altura la empresa, y siempre que salíamos de una madriguera para entrar en otra, asegurado ya uno de los abominables delincuentes, me santiguaba devotísimamente poniendo los ojos en el cielo, para que ni por un instante nos desamparase la bondad divina en tal trance, y llegáramos al fin de la jornada sin tropiezo alguno. A medida que iban cayendo, los llevábamos a la cárcel de la Corona y al cuartel de guardias de Corpse o a San Martín, donde quedaban encerrados. No se les dejó papel que no se guardase para dar luz sobre los procesos que se les iban a formar, porque habría sido en verdad lastimoso que las picardías de tanto mal sin no tuviesen comprobación cumplida en los autos, para que a nadie quedase duda de sus maldades. Pues digo, si no se hubiera tenido mucho cuidado de cogerles los papeles, la justicia habría tenido que romperse los cascos para inventarlos después, lo cual estaría larga y queda larga fatiga y quita mucho tiempo a los señores de la Comisión de Estado. Siempre me acordaré de la insolencia de los diputadillos, que en vez de echarse a llorar y pedirnos perdón cuando les prendíamos, nos miraban con altaneros ojos, afectando una serenidad tranquila, propia de justos o inocentes y expresándose en tales términos que al oírles mal pecado parecía que no habían roto plato ni escudilla. Quien les viera creyera a ellos jueces y a nosotros ladrones en cuadrilla, trocados los papeles y convertidos los ajusticiadores en ajusticiados. Viendo tan descarada desvergüenza no me pude contener y a varios de ellos les dije cuatro frescas bien dichas y dos docenas de verdades como puños, siendo tal su cobardía que no se atrevieron a contestarme ni aún siquiera a soportar el mortífero rayo de mis ojos. Yo les veía pasar de sus casas a las cárceles y siempre me parecían pocos. Hubiera deseado que aquellos vergantes se multiplicaran para que fuese más grande el esplendor de la hazaña que estábamos consumando. O ver a Madrid limpio de liberales, de gaceteros, de discursistas, de preopinantes, de soberanistas, de republicanos, de volterianos, de mazones. Esto era para enloquecer al menos en tu siesta. Llegaste al fin o día 11 de mayo y tus primeras luces vieron al devoto pueblo de Madrid corriendo por las calles como impetuoso río sin que ningún dique bastase a contener las desbordadas olas de su gozo. ¡Oh, qué pueblo! Y cómo gritaba celebrando el acabamiento de la tiranía y con cuánto amor invocaba al dios todopoderoso y a su santísima madre llevando en triunfo a los benditos frailes y arrastrando por las enlodadas calles las acrílegas imágenes de la libertad que exhornaban el palacio del charlatanismo arrancando la lápida de la constitución y cuantos letrejos y signos y figuras recordasen la conjurada borrasca. De seguro lo pasaron mal los señores encarcelados si por acaso les echara la zarpa el discreto y sapientísimo vulgo. Hubo quien a grito herido pidió que se permitiera al pueblo hacer justicia por sí mismo en la ruin persona de los orgullosos caídos pero la cosa no pasó de aquí. Por mi parte trabajé en aquel día más que en otro alguno de mi vida virgen de las angustias que idas y venidas que mareo que ansiedad solo por causa tan santa y por el inextinguible amor del inocente Fernando puede un hombre molerse y descoyuntarse como yo lo hice aquel día con los hígados en la boca durante diez horas sin dar paz a los pies ni a la lengua ahora arengando a estos ahora recomendando a los otros lo que habían de hacer disponiendo y ordenando conforme a la voluntad de mi patrono y de otros personajes de viso que andaban en el negocio. Jesús María y José flojita era la tarea en gracia de Dios al más pintado se la doy yo seguro de que a la mitad de la jornada desfallecería como no recibiera del cielo broncines piernas y garganta de acero ahí es nada era preciso ir repartiendo dinero por los barrios bajos y convocar a determinados individuos de la majería cuidando de andar con mucho pulso en lo del distribuir porque mucho que se abriera las manos no quedaba nada para el repuesto del comisionado asimismo era indispensable ir de taberna en taberna y de garito en garito contratando gente avistarse con el tío mana de mortero con Mahoma y otros próceres del rastro para encomendarles delicadas comisiones de esas que solo a delicadísimos entendimientos pueden fiarse también había que avisar a los padres franciscanos y agustinos que estaban ocultos para que saliesen a arengar a la muchedumbre hacer correr noticias falsas de conspiraciones fraguadas por los revolucionarios con otros muchos menesteres y ocupaciones que habrían rendido el organismo más fuerte y desquiciado el más sólido entendimiento y la más firma voluntad pero ¿de qué sirve la fe si no es para ser prodigios? por la fe los hice yo en aquel memorable día por la fe tuve cuerpo y alma y sentidos e ideas para tantas cosas por la fe hice más yo solo que 20 compañeros encargados de iguales trapizondas recordando aquel día y mi cansancio el alma se minunda de frenético gozo habíamos vencido al infame pandilla a un centenar de deslenguados charlatanes les habíamos vencido sin más auxilio que un ejército y la autoridad del rey acompañado de la grandeza del clero de las clases poderosas habíamos triunfado en sin igual victoria y la monarquía absoluta tal como la gozaron con pletórica felicidad nuestros bienaventurados padres estaba restablecida habíamos pisoteado la hidra asquerosa del democratismo extranjero de la inmunda filosofía devolviendo al trono su esplendor primero y a la autoridad real el emblema de su origen divino habíamos derrotado a la impiedad sacando a la religión sacrosanta de la sombra y abatimiento en que yacía habíamos realizado una maravilla habíamos sido los soldados de cristo sentíamos en nuestro pecho el aliento divino y el regocijo de la bienaventuranza enardecía nuestras almas noche del 10 de mayo decía el padre castro en su inolvidable atalaya ah tú serás contada entre los días más solemnes que vio el mundo españoles alabemos y ensalcemos al señor que nuestra lengua no cese de cantar sus misericordias sí españoles confitemini domino coniam bonus coniam in seculum misericordia ecus los principales cabezas de esta rebelión están ya presos en la capital y en las provincias la sabiduría de nuestro idolatrado fernando ha sabido combinar de tal modo los caminos de nuestra futura dicha que es menester confesar que el señor está en él en un mismo día y en una misma hora han sido sorprendidos todos estos verdugos de nuestra patria y su ejemplar castigo será la garantía más segura de nuestra perpetua felicidad confitemini domino coniam bonus coniam in seculum misericordia ecus españoles alabad y bendecido al señor nuestra patria es ya feliz ya reina fernando sí ya reina dios y fernando fin del capítulo segundo capítulo 3 de memorias de un cortesano de 1815 de benito pérez galdós esta grabación de librebox está en el dominio público grabado por kendall riggans 3 alabado sea el santísimo sacramento del altar señor con qué lengua cantaré tus alabanzas qué palabras hay que no sean pálidas y frías para expresar mi gratitud en la humildad nací y del muladar de mi oscura condición sacóme tu mano poderosa para llevarme los dorados alcázares donde las grandezas humanas dan idea de las grandezas divinas mi corazón se estremece de gozo al recordar mi primer paso por la dorada senda era un domingo habían pasado algunos días después de la entrada del rey funcionaba ya el nuevo ministerio habían levantado su majestuosa cabeza coronada con los laureles de cien siglos el real consejo y cámara de castilla y la sala de alcaldes cuando don buena aventura algún nombre de dar a mi protector para que se le distingue entre los individuos de que haré mención me llamó a su despacho y melifruamente me habló así dime braguitas en cuál oficina quieres colocarte pues ya he dado tu nombre al ministro y no falta más que saber tu deseo para satisfacerle al punto señor repuse como vayan por delante los veinte mil reales que Huesencia me ha prometido lo demás es cuestión secundaria sin embargo mis aficiones ya sé que tú te inclinas a la real hacienda vas a lo positivo te convendría la caja de amortización los pósitos la revisión de juros iré si Huesencia no lo toma a mal a paja y utensilios corriente mañana mismo tendrás tu nombramiento dime ¿has llevado la carta a las monjas Bernardas? desde esta mañana ¿me has limpiado las botas? están como espejos bueno antes de marcharte pídele a doña Nicanora los calzones y la casaca que te prometí ayer con un poco de obra quedarán ambas prendas como nuevas ahora necesitas cierta ostentación Juan es preciso que te presentes como corresponde a un señor oficial segundo de paja y utensilios y lo primero que has de hacer es dar las gracias al señor ministro ¿las gracias? seguramente ganabas 5.000 reales en las copachuelas de la Secretaría de Gracia y Justicia y de golpe y porrazo pasas con 20.000 a paja y utensilios mortificado por mi dignidad un poco ofendida permanecí en silencio pero el insigne repúblico debió de adivinar mis pensamientos con su seguro tino y me dijo ¿qué? ¿no estás contento todavía? no sé en qué piensan los muchachos del día ya se ve los tiempos que corren y los escándalos de estos últimos años han despertado las ambiciones de tal modo en mis tiempos lo que hoy se te da equivalía a un arzobispado de los de mejor renta no me quejaré repuse humildemente porque es propio de mi condición no pedir nada y aceptar lo que me dan pero si han de acomodarse las recompensas a los merecimientos tus merecimientos exclamó su señoría con desdén ¿cuáles son? ¿qué letras has cursado perillán? ¿qué tratados de materia jurídica o teológica has escrito? ¿qué servicios has prestado a la administración bergante? ¿qué ejércitos acaudillaste sopencos ni qué rey te debió la corona? sobre eso hay mucho que hablar señor de un buenaventura de mi alma respondí con brío si a todos se repartiera por igual no me quejaría pero se están viendo improvisaciones escandalosas ahí tiene usted a Antonio Moreno ¿qué era hace un mes? ayuda de peluquero pues ni siquiera podía llamarse maestro peluquero ¿qué es hoy? consejero de hacienda don buenaventura cayó le dejé suspenso y absorto es verdad dijo al fin ya lo sabía pero eso no tiene nada de particular Antonio Moreno era un excelente profesor de cabezas no debe olvidarse que en Valencia sirvió de amanuense cuando se redactó el célebre decreto del 4 consejero de hacienda exclamé yo alzando los brazos consejero de hacienda un vil peluquero pero a nosotros ¿qué nos importa? allá se las compongan dime tú ¿qué pedazo de pan nos quitan de la boca haciendo a Moreno consejero? además el honor de haber redactado tan sublime documento merece perpetuarse con una posición decente ¿qué piensas? ¿qué opinas? ¿por qué has hecho ese gesto de monja escandalizada cuando he nombrado el decreto del 4 de mayo? ¿no te gusta? ¿no te parece categórico? ¿no lo crees una obra admirable y que nada deja que desear? yo callaba porque mil dudas y desconfianzas ocupaban mi espíritu no puede escribirse nada más contundente continuó don Buenaventura leyendo un papel que el párrafo en el cual se declara aquella constitución y decretos nulos y de ningún valor ni efecto ahora ni en tiempo alguno como si no hubiesen pasado jamás tales actos y se quitaran de en medio del tiempo está dicho todo y con tales palabras bastaba esa es mi opinión con eso bastaba pero más arriba el rey obedeciendo pérfidas inspiraciones ha dicho que aburrece el despotismo que convocará cortes que establecerá la seguridad individual con otras arandajas que o mucho me engaño o son el primer paso para volver a las andadas mi señor don Buenaventura pero ven acá majadero impenitente cuando has visto que tales fórmulas sean otra cosa que una satisfacción dada a esas entrometidas naciones de Europa que quieren ver las cosas de España marchando al compás y medida de lo que pasa más allá de los Pirineos ríete de fórmulas no se pueden hacer ni menos decir las cosas tan en crudo que los afeminados cortesanos de Francia Inglaterra y Prusia se escandalicen reunir cortes primero se hundirá el cielo que verse tal plaga en España mientras alumbre el sol seguridad individual bonito andaría el reino si se diesen leyes para que los vasallos sobraran libremente dentro de ellas y se dictaran reglas para enjuiciar y se concedieran garantías a la acción de gente tan ingobernable y díscula y revoltosa el rey sus ministros y esos sapientísimos y útiles consejos y salas sin cuyo dictamen no saben los españoles donde tienen el brazo derecho bastan para consolidar el más admirable gobierno que han visto humanos ojos así es y así seguirá por los siglos de los siglos eres tan tonto que crees en manifiestos de reyes como los de los revolucionarios dicen lo que no se ha de cumplir y lo que exigen las circunstancias bajo las fugaces palabras están las inmóviles ideas como bajo las vagas nubes las montañas ingentes que no dan un paso adelante ni atrás las nubes pasan y los montes se quedan como estaban así es el absolutismo hijo mío sus palabras podrán ser bonitas rosadas luminosas y movibles pero sus ideas son fijas inmutables pesadas no mires lo de fuera sino lo de dentro estudia el corazón de los hombres y no atiendas a lo que articulan los labios que siempre han de pagar tributo a las conveniencias a la moda a las preocupaciones don buenaventura se expresaba con calor no me atrevía a contestarle y mis pensamientos se acomodaron a los suyos como sucedía casi siempre que hablábamos de política ah se me olvidaba una cosa exclamó después de breve pausa ya he dicho al ministro que te exima durante algunos días de ir a la oficina es preciso que me ayudes en este delicado negocio que tengo entre manos ya sabes que su majestad me ha nombrado fiscal de la comisión de estado que ha de sentenciar a los presos de la noche del 10 tarea fácil a mi modo de ver mientras no desaparezca del mapa Melilla Ceuta y el Peñón eres excesivamente ejecutivo no puede hacerse la distribución sin fundar en algo los castigos es preciso buscarle el pelo al huevo como suele decirse registrar papeles sacar de ellos la quinta esencia de la maldad llegar testigos aunque sean las entrañas de la tierra estrujar los autos hasta que destilen la amarga hiel de la evidencia cumplir en todas sus partes la larga serie de procedimientos que son gloria de nuestra jurisprudencia y en fin hacer los procesos de tal modo que no les falte ni una tilde y aparezcan en toda su horrible desnudez las necesarias maldades de esos hombres con el plan de república algo más verosímil que el de la iberiana revelado por el padre castro en su atalaya repuse basará para hacer las más lindas causas que se han visto en tribunales españoles a eso vamos la confederación descubierta por el atalayero es ingeniosa además algunos testigos han hecho declaraciones de perlas el conde el conde del montijo asegura que los liberales formaron causa al rey en un café de cadiz y le condenaron a muerte ostolaza ha delatado los pensamientos de sus compañeros de cortes asegurando que querían deshonrar al rey con otras preciosísimas afirmaciones que constituyen un verdadero tesoro la persecución del obispo de orense y del marqués del palacio así como el destiero del nuncio señor gravina son materia abundante abundantísima bien sabemos todos que mejía dijo en las cortes que no existe dios arguelles que no debían obedecerse los preceptos de la iglesia feliu dijo que la religión era una farsa y arispia afirmó que la grandeza española tenía sangre de perro bien mirado el testigo más explícito más claro es el archivo y las actas de las cortes sin duda no está ya escrito que el danzante de martínez de la rosa propuso fuera condenado a muerte el que propusiese adición o reforma en la constitución de cadiz recuerdo perfectamente su pedantesco discurso del 21 de abril en que decía que los pueblos deben darse ellos mismos las leyes fundamentales también yo tengo buena memoria añadió don buenaventura habló mucho de derechos imprescriptibles y concluyó así se acabaron nuestras desgracias ya reinan las leyes que es como decir que no reinará el rey afirmé tomando un polvo que don buenaventura me ofreció y que más mi querido bragas no consta en el libro de las sesiones la abominable expresión de cangar huelles que estaba pronto a derramar la última gota de su sangre en defensa de la constitución así mismo lo dijo no recuerdo bien cuál de ellos aseguró que destruidos los conventos se cortan las fuentes que mantienen las preocupaciones y cuentos de viejas pague el mismo que expresó la opinión de que es delito de lesa majestad llamar soberano al rey no fue isturis quien dijo aquellas palabrotas sí ya recuerdo hoy somos ciudadanos de una gran república aunque bajo las formas características de la monarquía el reino es nuestro señor es nuestro jefe porque queremos y de la manera que queremos que lo sea y nada más admirable memoria tienes dijo don buenaventura tomando la pluma voy a apuntar eso se confrontarán las sesiones no olvidará usted los méritos y servicios de gallardo fue el que estampó en letras de molde que los obispos debían echar bendiciones con los pies colgados de una cuerda ahora recuerdo también que Ramajo redactor del conciso amenazó al rey con la venida de carlos cuarto si no juraba la constitución deliciosísimo amigo bragas tras los diccionaristas y gaceteros vienen la pestilente chusma de poetas a quienes es preciso también poner como nuevos ahí tienes por ejemplo a Sánchez Barbero el autor de aquellos versitos de independencia y libertad gozamos y monarca no despota juramos yo también me acuerdo yo también exclamó con júbilo mi amigo el infame bibliotecario de San Isidro se despachó a su gusto en estas endechas el fanático error vencido cede y la sin par constitución sucede constitución resuena doquiera ya constitución inflama ya te inflamarán a ti miserables poetas se os ha acabado el dequiera encerraditos en Melilla podréis cantar la soberana Muñoz Torrero añadí gozoso de poner mi retentiva al servicio del estado fue el que dijo que la soberanía de la nación estaba en las cortes lo cual es como poner a la burra las arracadas justamente y que las personas de los diputados eran inviolables inviolables el veneno de la serpiente y la lengua del escorpión pues y García Herrero fue el que tuvo el atrevimiento de asentar que los reyes están sujetos a las leyes que les dicta la nación y que la ley es superior al rey lo cual es como decir que la escuela gobierna el jinete casi todos ellos firmaron el decreto de 2 de febrero en la cual se dijo que no se conocería por libre al rey ni menos se le prestaría obediencia hasta que él prestase juramento a la constitución Gutiérrez de Terán firmó como secretario el manifiesto de 19 de febrero que era la segunda parte de tal decreto y Martínez de la Rosa o sea el señor bello rosal como le llaman la abeja lo escribió y Feliolo leía a voz en cuello en los cafés a donde iban a emborracharse Don Buenaventura tomaba apuntes demostrando a cada nueva adquisición cierta alegría pueril como hombre que en el cumplimiento de sus deberes y en el servicio del rey del estado ponía su alma toda entera sin proceder jamás de ligero en ningún asunto grave allegaba cuantos datos pudieran ilustrar su entendimiento en materia tan ardua y con ansiedad y avariento los iba guardando el buen señor se veía precisado a sentenciar a muerte o a presidio a unos cuantos malvados y no pudiendo hacerse esto rectamente sin pruebas las buscaba para que aquellos infelices no fueran al patíbulo sin saber por qué Tunantes ¿cuándo merecieron ellos tropezar con varón tan justo tan humanitario y compasivo como aquel ni cómo habían ellos de soñar que merced a los cristianos sentimientos de tan ejemplar magistrado enemigo del derramamiento de sangre se verían galardonados como quien dice con unos cuantos años de presidio en vez de la horca que merecían más adelante se sabrá su destino que ahora no puedo levantar mano del trabajo de mi propia historia en la cual ocupan lugar muy preferente los sucesos que se verán a continuación fin del capítulo 3 capítulo 4 de memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriPox está en el dominio público grabado por Kendall Regans 4 siempre fui hombre que lo mismo servía para un fregado que para un barrido y de tanta actividad que solapadamente me multiplicaba esclavo de diversas y contrapuestas obligaciones atento siempre al servicio del estado y a mi propio interés como Dios manda vigilante y despierto en todos los momentos de la vida para que ninguna ocasión de ganancia se me escape y con cien ojos puestos en el panorama de los acontecimientos para sacar de ellos provecho así es que ayudaba a Don Buenaventura en sus quebraderos de cabeza dentro de la comisión de estado y servía mi plaza en paja y utensilios mereciendo plácemes sinceros del jefe y no poca envidia de mis compañeros en poco tiempo supe conquistar la amistad de muchos personajes eminentes de aquella era feliz tal como Don Blas Ostolasa espejo de los predicadores confesor del infante Don Carlos y hombre de muchísimo influjo Don Pedro Ceballos Don Juan Lozano de Torres Don Juan Pérez Villamil célebre por lo de Móstoles Don Pedro Labrador el incomparable diplomático que en el consejo de Viena dejó pasmados a todos los embajadores de las grandes potencias Don Miguel de Lardizabal ministro de Indias el gran magistrado Don Ignacio Villela el señor Vadillo alcalde de Casa y Corte y otros muchos individuos tan insignes tan eminentes que bien podría decirse que ellos tenían las cabezas podridas de talento como yo era tan entrometido fácilmente ensanchaba el círculo de mis amistades unas veces solicitando favores con tal empeño que me los concedían porque me quitase de encima otras prestando los pequeños servicios que de mi reducido poder dependían pues digo cuando alguno de aquellos señorones venía a mi oficina a la inmediata de rentas decimales donde yo tenía tantos amigos o a otra cualquiera de las del ramo solicitar reservadamente que se hiciera perdidizo un miserable expedientillo de propios o de arrendamiento de oficios vamos aquello era una bendición viendo que yo abría la mano y no me hacía derrogar siempre que se trataba de poner mi firma en un cargo y data enviado por el alcalde por el contratista o por el recaudador me traían en volandas que le importaba a la nación que se escurrieran entre los papeles algunos disimulados sapos y culebras o que se variara con caligráfica ingeniosidad un par de números siempre que quedase contento aquel o el otro empingorotado repúblico cuyo bienestar importaba tanto al estado pues no faltaba más sino que por no hacer el gusto un regidor amigo o un al cabalero pariente se sofocara uno de aquellos esclarecidos varones y revolviéndosele los humores perdiera la salud tan necesaria el buen servicio y esplendor de la monarquía unas veces era preciso conseguir una moratoria de 10 años para que tal o cual duque no se viese importunado por los estúpidos de sus acreedores otras veces había que beber los vientos para conseguir que el fuero del honrado consejo amparase a fulanito en cuyo caso y mientras aquel decidiera este no tenía que apurarse por la frustrería del pago de sus arrendamientos pues y cuando había que conseguir de la sala de alcaldes una provisioncita para que en tal o cual pueblo se repartieran los oficios dos o tres individuos de una familia de modo que por ser hermanos el alcalde el secretario el escribano y el procurador síndico no había la más mínima disputa en el arreglo del común existiendo estos asuntillos era necesario entonces tener en madrid un amigo listo y de mucha mano en las oficinas para que volviese lo blanco negro y lo verde encarnado en las cuentas para que visitase a algún señor del consejo y con él se entendiese que si no capaz era el tal consejo de darse de calabazadas por averiguar dónde se había escurrido algún terreno baldío rematado en tiempo de los franceses también solían ocuparme los señores de madrid y muchos de provincias en diversos negocios referentes a tercias reales a ciertos atrasillos de alcabalas a compaginar las cuentas del receptor de bulas de tal pueblo para que no apareciesen distintas de las del alcalde a resucitar cual expediente de manda pía forzosa añadiéndole un par de planas a la antigua tan diestramente imitadas que ni aún les faltaba la polilla y para qué cansar más ocupaba en todo lo que fuese del mangoneo subterráneo de las oficinas pues yo por mi índole rebuscona mi carácter dulce y la prodigiosa facultad de insinuación que me otorgó Natura había establecido una red oculta una multitud de hilos de connivencia tendidos de covachuela en covachuela y de despacho en despacho con tal arte que nada me era difícil verdad es que algunos envidiosos dieron en decir que se deshonraban teniéndome a su lado y hasta se susurró que su excelencia quería echarme a la calle ya se hubiera tentado la ropa antes de hacerlo pero yo tenía muy buenos asideros en la administración y de todo me burlaba antes hubieran movido de sus graníticos cimientos el escorial que moverme a mí de mi silla en paja y utensilios como que mis calumniadores eran unos pobres papanatas que apenas sabían hacer otra cosa que el trabajo material de su oficina y así era de ver el maltrato de sus casas pues muchos de ellos no tenían camisa que poner a sus chiquillos en cuanto al aspecto de sus rostros y personas daba grima verles según estaban derrotos descomidos y trasijados y no podía uno menos de avergonzarse al pensar qué idea formarían de la administración española los extranjeros que acertaran a conocerles mi casa por el contrario era una tierra de promisión bendito sea Dios que a nadie desampara tan pronto venía la caja de dulce como la tarea de chocolate macho ahora las hartas de chorizos ahora un par de jamones el plato de leche no faltaban nunca en las solemnidades ni el par de capones en 24 de julio en fin aquello parecía una colmena tanto iba creciendo mi clientela y buena suerte que me ocurrió poner una agencia de negocios había que ver cómo me solicitaban damas oficiales canónigos marquesitos qué digo hasta un señor obispo me honró con su confianza mi nombre fue bien pronto conocido en todo Madrid quizás en todo el reino y sus indias transformose mi persona me sentí crecer o crecer hasta sobresalir por encima de las eminencias cortesanas vi bajo mis pies a muchos de carros y venera miré cara a cara el sol de la grandeza y del poder y la ambición empezó a morderme las entrañas pero qué ambición y qué entrañas las mías entre tanto mi don buena aventura seguía enredado con los procesos sin acertar a despacharlos las causas eran un embrollo estúpido y en ellas no constaba nada positivo ni terminante por lo cual los tontainas de la comisión de estado no acertaban a condenar a muerte a ningún diputadillo lleno de ansiedad del rey porque se hiciera pronta justicia nombró una segunda comisión de estado y como ésta se atascara también fue preciso designar la tercera hasta que el gobierno se cansó de comisiones que nada hacían y supo dictar por sí aquella saludable medida que cortó de plano la cuestión y sólo si se quiere por humanidad pues a los infelices diputados que se estaban pudriendo en las fétidas mazmorras de Madrid les venía bien tomar los salutíferos aires de Melilla y el peñón por ocho o diez años y no se crea que un rey tan recto y tan celoso por el buen gobierno se dormía en las pajas él mismo extendió de su real puño una orden disponiendo que el señor Arguelles no se moviese de Ceuta durante ocho años sin duda porque así convenía a la quebrantada salud del divino asturiano este decreto contra los diputados y el que en 30 de mayo de 1814 se dio contra los afrancesados que estaban en la emigración además de sus ventajas como contraveneno del constitucionalismo ofreció el inestimable beneficio de librarnos de toda plaga de literatos poetas y prosadores que desde años atrás habían empezado a infestar el país pues no sé si no andan listos nuestros gobernantes buenas se hubieran puesto las cosas de seguro que Moratín nos habría aturdido con sus comedias y meléndez con su pastoril caramillo y gallego con su retumbante trompa de fijo que Quintana y Sánchez Barbero y Burgos y Lista y Tapia y Martínez de la Rosa habrían lanzado sobre la afligida nación un diluvio de obras poéticas de diversos géneros teniendo después el descaro de pretender que el público se las pagara en época de tan poco dinero también Conde y Toreno nos hubieran mareado con sus historietas y Antillón y Ciscar con sus obras científicas soliviantando a la nación y metiendo ruido para que los españoles despertaran del plácido letargo sabroso en que por fortuna vivían entonces a fin de establecer en todo el país aquella calma perfecta y absoluta que es condición precisa para que puedan lucirse los buenos gobernantes fue preciso encauzar a muchos que no habían sido diputados ni literatos ni siquiera poetas sino simples particulares oscuros aunque cargados de crímenes nefandos si era cosa que daba horror oír contar las maldades de aquella gente hubo quien conversando en los cafés en círculo de amigos habló mal del despotismo me acuerdo de la causa formada al brigadier Moscoso por no haber desplegado los labios mientras otros oficiales elogiaban la constitución vamos si no se puede uno contener tratando de esto bien hizo el fiscal impedir para Moscoso la pena de muerte porque el deber de este era reprender a los desvergonzados oficiales pues y los muchos a quienes se formó Sumari fueron a Ceuta por haber escrito en los papeles públicos en tiempo de la constitución o por haber sido partidarios de ella a pesar de que nunca dijeron esta boca es mía nada nada se les escapa a aquellos benditos señores de la comisión de estado y de ellos puede decirse que se excedían a sí mismos y hacían los imposibles por la rápida y eficaz administración de justicia verdades que tenían en su auxilio multitud de patricios vehementes que delataban sin cesar a los pícaros refiriendo lo que oyeron tres años antes y descifrando minuciosa y hábilmente el pensamiento de tal o cual persona la delación ay no era cosa fácil sino muy trabajosa y comprometida porque había de meterse en las casas fingiéndose amigo interceptar cartas en el correo seducir a los criados engañar a los tontos y llevarles a los cafés excitándoles a hablar en fin era obra difícil a la cual sólo podían hacer frente la mucha fe y el desmedido amor al monarca no se crea que éste dejó sin premio tan grandes virtudes y la abnegación de aquellos leales sujetos que olvidaban los menesteres de sus casas para meterse en las ajenas no aquel sabio gobierno premió largamente a los delatores dando a unos el privilegio de abastos de tal villa a otros una plaza de fiel de matanza a fulano una procuraduría azotando un oficio inajenable etc etc lo más notable es que no se vio en aquellos días ninguna ejecución de pena capital pues ni el mismo cojo de málaga llegó a bailar en la cuerda como lo tenía dispuesto el gobierno en castigo de haber alborotado y aplaudido en las tribunas públicas de las cortes delito tan feo tan contrario a los fueros de la nación a la dignidad del rey y a la fe católica exigía expiación durísima y un castigo ejemplar que sonace en todos los ámbitos de la tierra española el pueblo estaba furioso contra el cojo el clero escandalizado los patricios muertos de impaciencia porque de una vez y sin pérdida de tiempo desapareciesen entre los vivos el mundo reo pero ve de aquí que el embajador de inglaterra son los extranjeros muy amigos de faranduliar se interpuso rogó suspiró aún dicen que amenazó hasta que nuestro rey no queriendo malquistarse con la gran bretaña por un cojo de más o de menos le conmutó la pena capital por la de presidio indefinido la suerte fue que cuando llegó la orden ya estaba Pablo Rodríguez con un pie en el cadalso y había tragado lo más amargo de la alcusa quien más perdió fue el pueblo que ya contaba por segura la ejecución y se quedó a media miel tampoco subió al cadalso doña María Villalba señora de mucha bondad y hermosura según decían sí buena sería ella qué puede pensarse de una dama que cometió la felonía de escribir en confianza a cierta amiga contándole algunos lances amorosos del rey afortunadamente el gobierno entonces tenía la gracia de que no se escapaba en correos una pícara carta que contuviese algo importante y la doña María se quedaría tan fresca creyendo que su gran crimen no iba a ser descubierto véase si vale de mucho el ojo diligente de la administración véanse las ventajas de una estafeta celosa del bien público los buenos gobiernos han de estar en todo y meter la cabeza hasta dentro de las faltriqueras de los gobernados porque si no no faltaba más sino que cada uno pudiera escribir lo que le diese la gana y después encargar al gobierno la comisión de llevarlo en fin doña María Villalba fue puesta a la sombra y si conservó la vida fue porque se movieron en pro muchas personas de influencia y todo Madrid se puso sobre un pie pero todo no había de ser blanduras porque en aquellos días restablecimos la inquisición fin del capítulo 4 capítulo 5 de memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Kendall Regans 5 restablecimos permitidme que hable en plural yo tenía derecho a ello desde que logré meter mi cucharada en la tertulia del infante don Antonio quien me había de decir que me vería en tales excelsitudes mano a mano con gente nacida de vientre de reinas parecía me mentira y me causaba admiración mi propia persona mis propias palabras sin quererlo me hacía cortesías a mí mismo aprendí a vestirme con elegancia y los que me habían conocido meses antes se asombraban de mi transformación antes de dar a conocer la tertulia del infante enumeraré la serie de relaciones que me condujeron a palacio desde que comencé a hacerme hombre de pro solía visitar a las señoras de Porreño una de ellas hermana del señor marqués de Porreño que había muerto poco antes hija del mismo la otra y sobrina la tercera aquella casa que ya venía muy agrietada desde el siglo anterior estaba a punto de hundirse completamente por cuya razón las tres excelentes señoras necesitaban buenos amigos que les ayudaran con amena tertulia y delicado trato a conllevar las pesadumbres de su lamentable decadencia en casa de estas señoras conocí a don Blas Ostolaza confesor del infante don Carlos y predicador de palacio hombre de los más eminentes que han vivido en España eclesiásticos como aquel debieran nacer aquí todos los días y aunque saliera uno detrás de cada piedra no estaría de más él fue quien felicitó a Fernando desde el púlpito por el restablecimiento de la inquisición diciéndole apenas ha vuelto Buesa Merced de su cautiverio y ya se han borrado todos los infortunios de su pueblo la sabiduría y el talento han salido a la pública luz del día y se van recompensados con los grandes honores y la religión sobre todo protegida por Buesa Merced ha disipado las tinieblas como el astro luminoso del día él fue quien escandalizó en las cortes de Cádiz por su frescura olímpica que hacía reír a la gente de las tribunas y como mi hombre tanto a los galerios como a los diputados les aporreaba a verdades cada vez que hablaba todo Cádiz se ponía en movimiento la fama de estas hazañas así como la de sus mortíferos discursos corrió por toda España de tal suerte que cuando su majestad volvió de Valencia estuvo en un tris que me lo hiciera obispo él fue quien durante las causas de que antes hablé reveló los pensamientos de sus compañeros de congreso en las sesiones secretas eso sí tenía en mi don Blas una memoria asombrosa y no dijeron los charlatanes palabrilla pecaminosa ni herética argucia que él no recordase por lo cual su boca fue una mina de oro en aquellos benditos autos era tan celoso por la causa del rey y del buen régimen de la monarquía que si le dejaran Dios poderoso habría suprimido por innecesaria la mitad de los españoles para que pudieran vivir en paz y disfrutar mansamente de los bienes del reino la otra mitad fue de ver cómo se puso aquel hombre cuando se restableció la inquisición parecía no caber en su pellejo de puro gozo una sola pena entristecía su alma cristiana y era que no le hubiera nombrado inquisidor general o entonces no se habría dado el escándalo de que se pasearan tranquilamente por Madrid muchos tunantes que tenían casas atestadas de libros y que recibían gacetas extranjeras sin que nadie se metiese con ellos no sólo era predicador insigne sino que como escritor religioso bien puede decirse que Melchor Cano Sánchez y el padre Rivadeneira comparados con él ignoraban dónde tenían las narices aquel rincón de la Europa culta no llegaron sus célebres novenas impresas con las armas reales amén del retrato del monarca y en las cuales hora en prosa hora en verso aparecían charlando barba con barba Dios y Fernando VII válgame los cielos aquello era escribir y quien no ha visto tales cosas no sabe lo que es literatura en tratándose de púlpito no había otro era cosa de estar oyéndole con la boca abierta sin perder ni una sílaba de su pasmosa elocuencia no le habían de pedir que hablase de los santos ni de religión que eso era para predicador sillos de tumba y achero él desde que ponía el pie en la grada la emprendía con las cortes con los diputados con las ideas liberales y mientras más hablaba aún parecía que se le quedaban dentro más vituperios que decir en tocando este punto llevaba hilo de no acabar en tres días la gente se aporriaba en las puertas de los templos para entrar a oírle y no hay que darle vueltas ni don Ramón de la Cruz con sus ainetes populares atrajo más gente y cómo entusiasmaba a la multitud oíanse gritos dentro de la iglesia y si al salir de ella hubieran topado los fieles con algún liberal ya habría podido éste encomendarse al diablo fue en verdad grandísimo error que no le dieran la mitra que pretendió y por la cual bebió vientos y tempestades en las antecámaras de palacio el señor Crookes a quien prefirieron no había revelado tan fielmente como Hostolas a los pensamientos de sus compañeros los diputados pero no era hombre don Blas a propósito para quedarse callado ante el desaire y volviendo por los fueros de su dignidad ofendida habló más que siete procuradores aderezando su charla con cierta intriga un poco subida de punto pero ni por esas en vez de hacerle caso le mortificaron más no puede darse mayor injusticia llegó la crueldad hasta el extremo de alejarle de la corte nombrándole director de la casa de niñas huérfanas de Murcia y lo peor es que no paró aquí la persecución del inimitable don Blas pues mentira parece se dijo que su conducta en el referido colegio no era un modelo de honestidad y lo aseguraba todo el mundo siendo tales y tan feos los casos que se contaban que parecían pura verdad lo que más me confirmaba a mí conocedor de nuestra justicia en que don Blas era inocente fue el ver que le formaron causa desgraciado sujeto preso estuvo en la cartuja de Sevilla y después confinado a las patuecas consumiéndose de tristeza ¿quién se lo había de decir a él y a todos sus amigos? triste era en verdad considerar incapacitados aquellos grandes bríos que tenía para todo oscurecida aquella luminosa facundia para el púlpito imposibilitadas aquellas manos de ángel para enredar los hilos de la conspiración menuda de su piedad y devoción ¿qué puedo decir sino que edificaba a todos y especialmente al infante de quien era director espiritual? pues ¿a quién sino a mi amigo debió don Carlos el haber salido tan temeroso de Dios tan fiel esclavo de los preceptos religiosos que más que príncipe y futuro candidato al trono parecía un santo según era de compungido dentro de la iglesia y ejemplar fuera de ella con todos sus actos y palabras amaba tan entrañablemente don Carlos a su confesor que no se podía pasar sin él rezaban juntos por las noches y cuando el príncipe se acostaba ostolaza después de decir las últimas oraciones fervorosamente prosternado ante la imagen de nuestra señora rociaba el lecho de su alteza con agua bendita para alejar los sueños pecaminosos no se crea por esto que mi amigo era gasmoño ni melindroso que esto habría sido grave falta en un hombre llamado a las luchas del mundo sabía perfectamente dar a cada hora su propio afán concediendo parte del tiempo en las buenas relaciones sociales porque igualmente se ha de cumplir con dios y con los hombres por tal ley ostolaza luego que dejaba a su hijo espiritual dentro de las purificadas sábanas bien santiguado y bien rociado por banda y banda de tal modo que en la alcoba regia podrían pasear los serafines luego que don blas repito desempeñaba así su difícil cargo se embosaba en su capa ya avanzada la noche y corría a la calle apretado por el deseo de compensar los muchos afanes con un poco de libre holganza yo no sé a dónde iba porque se recataba mucho de los amigos pero es indudable que no pasaba la noche al raso ni buscando hierbas a la anacoreta ni mirando al cielo como astrólogo lo de no querer que sus amigos le vieran a tales horas y el esconderse de ellos se explica en varón tan meticuloso por su deseo de apartarse de los peligros que siempre traen consigo las malas compañías cara redonda y arrebolada gestos muy vivos y un modo de mirar que daba a conocer a tiro de ballesta su superioridad cuerpo sólido una voz campanuda y gruesa como toda voz creada para decir grandes cosas formaban el físico de aquel mi nuevo amigo a quien tanto debí y a quien hoy pago un piquillo nada más de la inmensa deuda de gratitud que con el tenco sacándole a relucir en estas mis memorias aunque su fama no necesita tardías trompetas para sonar por todo el orbe ah ya no nacen hombres como aquel no sé qué se ha hecho del jugo poderoso de esta tierra fecunda generación de enanos mira aquí los gigantes de que has nacido fin del capítulo 5 capítulo 6 de memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriPox está en el dominio público grabado por Kendra Riggans 6 nos tratamos como he dicho en casa de las señoras de Porreño él había oído hablar de mí y deseaba conocerme pidióme el primer día de nuestro trato algunos favores y se los hice con el mayor gozo no era más que emparedar ciertos expedientes de un hermano suyo teniente de resguardo a quien la real hacienda se había empeñado en mortificar impiamente por unas cuentas pues no se le había antojado al badulaque del ministro oprimir y dejar instituciones tan honradas como las tenencias de resguardo en fin todo se arregló a maravilla y se acabaron los disgustos por mi parte nada pedí a don Blas sino que me tuviera presente en sus oraciones pero un día sin previa solicitud ni esperanza ni aún sospecha encontréme ascendido a una plaza de 40 mil reales en tercias reales es que el gobierno buscaba empleados celosos y cuando alguno llegaba a hacerse nombre en la administración no necesitaba empeños llegó a mis oídos que el ministro al ver mi nombramiento se puso furioso diciendo de mí cuanto la envidia y mala voluntad pueden inspirar a un ministro regañón el cual no solo me puso cual no digan dueñas sino que se negó a darme posesión del nuevo destino pero la orden venía de arriba es decir venía de la cámara real en forma de minuta extendida por la ayuda de cámara y firmada por él don Cristóbal Góngora ministro de hacienda bajó la cabeza y yo alcé la mía no está de más decir que un ministro era entonces un cero a la izquierda un secretarillo del despacho que a veces daba compasión no servían para maldita la cosa y fuera del Coram Bovis allá se iban con cualquier escribiente todos saben que un célebre ministro y hombre de estado y gran repúblico le destituyó el rey entonces por su cortedad de vista llevómeos tolaza como he dicho a la tertulia del infante don Antonio hijo de Carlos III y famoso por su despedida al señor Gil en 2 de mayo de 1808 aquella epopeya tuvo también su bufonada el infante era viejo y no tenía pretensiones de buen decir siendo su lenguaje así como sus ideas de hombre campechano y rudo así haga la de ignorancia Carlos III ante quien los años de don Antonio se alzaron en queja lamentando la desaplicación del niño dijo si el infante no quiere estudiar que no estudie y el chico lo hizo al pie de la letra cuando fue grande se dedicó a los libros quiero decir que era encuadernador si encuadernaba primorosamente hacía jaulas y tocaba la zampoña artes de gran utilidad y nobleza en un hijo de reyes su fisonomía era inocentona y cuantos le veían juzgabanle bueno en su edad madura aprendió a conspirar conspiró en aranjuez para echar a Godoy y destronar a su hermano conspiró en Valencia y en todo el camino de Valencia a Madrid para dar el golpe a la constitución últimamente había descuidado la zampoña y las jaulas y metídose a repúblico mostrándose tan entusiasta que su cuarto era como si dijéramos el gabinete de las piadosas relaciones o la primera instancia de las comisiones del estado la inquisición restablecida el decreto contra los afrancesados al que dispuso la devolución a los frailes de los bienes vendidos fueron primero oh providencia huevecillos que al calor de aquella reunión y bajo las alas del infante se abrieron para echar al mundo arrogantes polluelos cuántas medidas benéficas salieron de allí cuántos hombres modestos y oscuros se dieron a conocer por tal medio cuántas grandezas dio a luz la famosa tertulia en que resplandecían astros tan brillantes como don Pedro Gravina el célebre enuncio a quien dio los pasaportes la regencia de Cádiz el duque del infantado general que tenía la mejor mano del mundo para perder todas las batallas en que se encontraba el famoso canónigo Scoikis a quien Napoleón tiraba de las orejas y mi buen Ostolasa del cual ya he dicho todo cuanto hay que decir qué hombres tan eminentes cuán agradable era su conversación cuán ameno su trato sin dejar de ser provechoso por las muchas enseñanzas útiles que a cada instante caían como celestial maná de aquellas insignias bocas no se crea que el nuncio don Pedro Gravina nos aburría con teologías ni palabrotas de moral cristiana por el contrario era el hombre más al lado del mundo para idear persecuciones y su agudo ingenio nos tenía siempre con la felicitación en los labios el duque del primero era otro que tal cuántas grandezas podrían contarse de aquel insigne prócer y guerrero acaudillando nuestras tropas en la guerra de la independencia tuvo la amargura de verlas derrotadas como político aunque en Cádiz le calumniaron suponiéndole algo liberal bien puede asegurarse que era más realista que el rey en 1815 ocupaba uno de los primeros puestos de la nación la presidencia del real consejo de castilla había que ver su llaneza en todo lo que no fuera del oficio excelente señor cuántas veces le vi en un palco del teatro del príncipe acompañado de Pepa la malagueña en la tertulia en la tertulia del infante era el noticiero mayor por lo cual siempre que entraba decíamos ahí viene la gaceta de Holanda no faltaban nunca nuevas de importancia que nos sirvieran de placentera distracción tales como un nuevo cargamento de presos para Filipinas o el buen éxito de las comisiones militares en provincias y el inimitable celo con que Negrete sentaba la mano a los liberales de Andalucía Scoiquis criticaba mucho al gobierno porque no era bastante enérgico y consentía que un macanaz soñase con resucitar las cortes aunque vestidas a la antigua Ostolace y yo hacíamos un expurgo de todos absolutamente de todos los individuos que figuraban por aquellos días señalábamos los que nos parecían buenos a carta cabal los tibios o fililíes y los sospechosos a quienes precisaba quitar de en medio lo más pronto posible aquí era donde yo me lucía porque si me ocurrían invenciones tan peregrinas por echar por tierra a cualquier señorón de los más trompeteados sin hacer ruido ni ofenderle descubiertamente que se embobaban oyéndome bien pronto llegué a hacerme tan importante en la pequeña corte del infante que este mismo siempre que se hablaba de algo referente a zancadillas en proyecto o quiebros por realizar me miraba atentamente para conocer mi opinión antes de emitir la suya y cuidado si era sabio el príncipe como que la universidad de Alcalá le hizo doctor de golpe y porrazo dándole patente de Aristóteles nombróle al rey poco después gran almirante de sus escuadras por cuyo motivo aunque nunca había visto el mar diose al estudio de la náutica y en la conversación corriente encajaba términos de Marina diciendo con mucho énfasis las cosas van viento en popa o bien echaremos a pique a los liberales yo crecí en favor en importancia en poder de día en día eran tantos los asuntos delicados espinosos y resbaladizos que se me confiaban que me vi obligado a valerme de agentes y como me festejaban y mimaban los grandes señores sin dejarme nunca de la mano todo era pipaón acá pipaón allá y a cualquier hora pipaón para todo pues y las peticiones de destino como las minutas que yo extendía en la tertulia del infante pasaban muy bien recomendadas a manos de quien sabía despacharlas con gran primor no había candidato que no cuajase ni hijado mío que no se viese en camino de papa o senescal desde que yo le tomaba por mi cuenta así es que llovía en las peticiones las cartas entraban en mi casa por almudes no siempre solas en verdad sino a menudo acompañadas del bocadito de la caja de cigarros del tarro de dulce siempre que iba a mi vivienda encontraba la tan atestada de hambrones menudos como portería de convento en tiempos de miseria yo procuraba quitarme de encima tanto gorrón holgazán que cual enjambre de langosta caía o anhelaba caer sobre la real hacienda pero son los pretendientes como las moscas que cuantos malas acudes más se pegan a muchos coloqué pero como el frecuente ir y venir de oficina en oficina me obligaba a gastar mucho tiempo y no pocos zapatos discurrí que era preciso hacer que los interesados me indemnizaran módicamente de aquellas pérdidas cuando se me presentaba alguno en cuya facha conocía yo que era hombre de posibles mayormente si venía de provincias con cierto cascarón de inocencia le recibía cordialmente conferenciábamos a solas le persuadí de la necesidad de tapar la boca a la gente menuda de las oficinas conveníamos en la cantidad que me había de dar y si se brindaba rumbosamente a ello cogía su destino siempre era una friolera obra de 10 12 o 20 mil reales lo que cerraba el contrato menos cuando se trataba de una canonjía pensión sobre encomienda u otro terrón apetitoso en cuyo caso había que remontarse a cifras más excelsas si nos arreglábamos se depositaba la cantidad en casa de un comerciante que estaba en el ajo y después yo me entendía con los superiores si no me era posible despachar el negocio por mi propia cuenta asunto era este delicadísimo y que exigía grandes precauciones por no tomarlas y fiarse de personas indiscretas no dotadas de aquella fina agudeza a pocos concedida cayó desde la altura de su poltrona a la ignominia de un calabozo un célebre ministro de gracia y justicia fin del capítulo 6 capítulo 7 de memorias de un cortesano de 1815 de benito pérez galdós esta grabación de libri box está en el dominio público grabado por kendall reygan 7 con estas y otras artimañas iba lloviendo en popa como diría el infante era tan considerable el número de mis amigos que no acertaba a contarlos seguía en buenas relaciones con mi antiguo protector don buenaventura pero ni éste se atrevía a ocuparme en viles menesteres ni yo lo habría consentido despachábamos juntos y mano a mano algunos asuntos delicados tocantes al real consejo porque ha de saberse que el don ventura desde que cuajara el despotismo y se restableciera el régimen antiguo alcanzó la plaza de camarista por la cual tenía antojos el pobrecito señor desde su mocedad o casi desde el vientre materno o ningún arrimo se puede comparar al arrimo del real consejo y cámara daba gana de dormir en aquellos sillones bajo aquellos techos eminentes en medio de aquella paz de aquel reposo de aquella estabilidad inalterable de aquella majestuosa petrificación de los siglos de aquel silencio solo turbado por los estornudos de algún camarista y el ruido de los viejos polvorosos y amarillos folios cuando la flaca la rapante mano del escribano los volvía era una tumba para el mundo y un paraíso para los que estaban dentro para el reino la muerte para los privilegiados dulce y reposada vida no hay institución más sabia que esta del consejo me decía don Buenaventura con aquel entusiasmo que ponía siempre en sus palabras al hablar de las cosas veneradas sublimadas por los siglos eso de que no pueda moverse un dedo en todo el reino sin que nosotros entendamos de ello es admirable para el buen concierto de las españas y sus indias nuestra sala de alcaldes es un primor con ser tan pequeña todo la brasa sin que ella lo autorice no puede el español sacar un pececillo de las aguas de un río ni vender una libra de uvas ni echar la sal al puchero todo lo pequeño está en nuestras manos lo mismo que lo grande sin nuestro permiso el reino no puede sublevarse ni tampoco rascarse no puede hacer revoluciones ni cambiar de dinastía ni reunir cortes ni establecer formas de gobierno ni tampoco ir a los toros ni cazar con hurón ni tener un desahoguillo mujeril ni escupir ni toser somos una máquina admirable que con sus grandes palancas aporrea al mundo y con sus dientecillos roe lo que encuentra aquí todo se convierte en polilla nada se nos escapa y el vasallo de fernando séptimo tiene que venir aquí para que le digamos dónde tiene las manos hay de aquel que se atreva a alterar la dulce armonía en que vive la nación regocijándose en sí misma y mirándose en el espejo de su estabilidad secular como narciso en la fuente si alguna cabeza hueca concibe proyecto de aparente utilidad para desviar el suave curso del español la vida bien alterando las leyes del comercio bien las de la fabricación ahora los impuestos ahora la agricultura nosotros sacudimos solicitos allí donde prendió el incendio de la reforma y procuramos apagarlo apoderándonos del proyecto solicitud o requisitoria o informe o memorándum para ponerle encima una losa de papel bajo la cual se queda criando musgo sino gusanos por los siglos de los siglos en suma es nuestra misión sostener en las esferas todas del país el estado de sabrosísimo sueño que constituye su felicidad desde que renunció a las conquistas nosotros arrullamos esta inmensa cuna cantando el rorro y si por acaso en la agitación de su placentero dormir saca una mano se la metemos entre las sábanas si pronuncia alguna palabra le tapamos la boca si suspira le rociamos con agua bendita si se mueve ay si se mueve nos asustamos mucho porque creemos que se va a despertar pero ahora tenemos tranquilidad para un rato amigo mío el turbulento niño duerme todo es calma todo es silencio todo es paz y apenas oímos el rugido del descontento en el fondo de este gran pecho que suavemente se alza y se deprime con el reposado aliento de la satisfacción así dijo concluía de comer y levantándose añadió adiós pipa me voy al consejo a dormir la siesta la pintura de aquella alta institución narcótico nacional despertaba más en mí el deseo de afincarme en ella como quien dice proporcionándome una plaza de camarista que era la mejor almohada del mundo para reposar una cabeza cargada de años y de trabajos contrariábame mi juventud y la poca duración de mis servicios si bien es verdad que para cubrir una vacante en aquellos tiempos no había los ridículos escrúpulos y reparos de antaño ya no se buscaba con candil como en los días de jovellanos y campomanes un vejete sabiendo para endilgarle la cédula de nombramiento sin más méritos que haber escrito 20.000 informes indigestos Godoy echó por tierra estos abusos llevando a la cámara a quien le dio la gana sin distinción de talentos reales o postizos y en mi época esta tolerancia había llegado a su colmo siendo evidente que desde la entrada de don Antonio Moreno en el consejo de hacienda todos los peluqueros de Madrid se vieron ya con un pie dentro de la sala esto me daba aliento y no me acostaba ninguna noche sin pensar al persignarme en las dulzuras de la anhelada canonjía del consejo crecí a mi favor como la espuma y a los comienzos de 1815 pude pasar del cuarto del príncipe al del rey que era el olimpo de la cortesanía y trabar comercio más íntimos con personajes del mayor prestigio y que al decir de las gentes traían en los cinco dedos de su mano toda la grandeza del reino del cual eran árbitros sin dar de ello cuenta al dios ni al diablo impulsome por estos excelsos caminos la amistad que en octubre de 1814 contraje con un hombre que en aquella época comenzaba a ser poderoso y después lo fue en tan alto grado que siendo su nombre don Antonio Ugarte el vulgo le llamaba Antonio I para significar un poder grandeza y predominio que al del mismo monarca se igualaba ¿y quién era Ugarte? ¿quién era ese hombre poderoso que por algún tiempo dispuso del tesoro de la nación y tuvo a sus pies a todas las eminencias civiles y militares y dio que hablar dentro y fuera de España casi tanto como Godoy en el reinado de Carlos IV pues era simplemente un maestro de baile hombre tan insigne merece capítulo aparte fin del capítulo 7 capítulo 8 de memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Kendall Riggans 8 en los últimos años del siglo anterior Ugarte había venido de Vizcaya a los 15 años de su edad menos afortunado que yo y con menos recursos tuvo que ponerse a servir de mozo de esportilla en casa del señor consejero de Hacienda don Juan José Eulate y Santa donde se dio tan buena maña y mostró tanto ingenio que bien pronto ayudado de su buena letra y singular destreza en la aritmética hicieronle amanuense de la casa habiendo nacido antoñuelo para grandes empresas no quiso su destino que se prolongase por mucho tiempo la oscuridad de aquella vida y ve de aquí que una aventurilla doméstica en la cual apareció demasiado listo le obligó a separarse del señor Eulate el mancebo Vizcaíno viéndose sin arrimo pasó revista a todas las artes y ciencias y discurriendo cuál de ellas tomaría por instrumento de la gran ambición que en su noble pecho abrigaba adoptó la coreografía ya le tenemos de maestro de baile o como si dijéramos con ambos pies dentro de la esfera de la fortuna que en aquellos tiempos solía favorecer a la gente danzante era hogarte de hermosa presencia agraciado vivaracho ingeniosísimo en las frases saludos y cumplidos y extremadamente listo con el más claro ojo del mundo para conocer a las personas y captarse su simpatía y buena voluntad vestía con toda la elegancia que sus mormados en monumentos le permitían conocía a fondo el ars umbelaria que era el modo de ponerse el sombrero y el ars insedaria que era lo que modernamente y con más llanesa llamábamos el modo de andar no solo daba lecciones de baile sino que las daba también de zorongo es decir enseñaba a los jóvenes a hacer con la mayor elegancia posible el gesto de afectadísima urbanidad conocido con este nombre a pesar de tan supinos talentos Ugarte no salía de su pobreza que entonces acompañaba como el lazarillo al ciego a las más nobles artes de la cabeza o de los pies pero quiso el cielo que se prendase del bailante viscaíno una dama burgalesa cuyo nombre no hace al caso la cual vivía en la costanilla de capuchinos de la paciencia desde entonces todo cambió basta decir que Godoy gobernaba a España y sus indias para medrar Antoñuelo que tanto había movido los pies no necesitó más que el apoyo de una blanca mano sintiéndose con un gran caudal de iniciativa y de recursos de ingenio resolvió no meterse en las telarañas de las covachuelas y se hizo agente de negocios de indias de los cinco gremios y de la dirección de rentas colosal mina Antoñuelo tenía talento en la cabeza y dedos en las manos por lo que yo hice con mediano ingenio en tiempos posteriores y ya muy explotados júzguese lo que haría Ugarte con más genio para los negocios que Nelson para la marina y en tiempos tan primitivos y virginales que bastaba alargar la mano para coger el sustento de hoy y el de mañana la providencia divina que en lo de mimar a Ugarte era una madre débil y complaciente le puso entonces en relaciones con el varón Strogonov embajador de Rusia el cual encargó a nuestro ex bailarín el desempeño de diversos asuntillos y solo a pedir de boca quedando el moscovita tan complacido que se fue para las rusias en 1808 y dejó a cargo de Ugarte todos sus intereses durante la guerra don Antonio no se movió de Madrid firme en su agencia servía a españoles y franceses sin malquistarse jamás con unos ni con otros que este es privilegio de ciertos hombres sutilísimos ni los franceses le molestaron en 1812 aunque encubiertamente favorecía a los nacionales ni en 1814 le persiguieron por afrancesado a los españoles de la restauración con todo el mundo tenía buenas relaciones para todos se echaba mano de Ugarte Murat y José lo mismo que los regentes de Cádiz el cardenal de la escala lo mismo que Fernando el botellezco cabarrús igualmente que el leal eguía le consideraban y atendían hizose superior a los partidos y a todos servía había tenido hasta entonces el singular talento de no funcionar dentro de la jurisdicción de las pasiones políticas reservándose la esfera interior de los negocios mientras arriba los huevos andaban al pelo por la soberanía del pueblo y los derechos del trono él resbalaba abajo ingiriéndose en los intereses públicos y particulares no era nada no era más que agente aquí hemos visto muchos hombres de esta clase pero el maestro el patriarca el adán de estos bienaventurados camaleones fue sin duda alguna Antonio I agente de todo lo agenciable por entonces empezó la gran influencia de los rusos en la corte de España aunque todavía no habían aparecido por las ventas de Alcorcón concluida la guerra vino acá el célebre Tachchev a quien daría a conocer más adelante el cual por su antecesor tenía ya noticias de las sutilezas de nuestro agente se hicieron tan amigos que ambos salían de paseo dándose el brazo confundiéndose los bailarinescos antecedentes del uno con la noble prosapia del otro para regocijo de la democracia que ya empezaba a invadirlo todo el ruso que era emprendedorcillo como se verá en lo sucesivo y no había venido a Madrid a coger moscas encontró su mano derecha en Ugarte y este halló en el ruso un admirable espantajo que le sirviese de pantalla en la corte llevó Tachchev a Antonio I a la tertulia de Fernando y solé conocer a este las altas dotes del antiguo maestro de Azarongo y no fue preciso más la agencia de Ugarte se extendió puso una mano en el corazón de la monarquía y extendió la otra a los últimos confines de ella en Europa y en América un solo mundo no le bastaba por aquella época repito que al concluir 1814 nos hicimos amigos había me ocupado don Antonio en diversos menesteres de mi incumbencia los cuales desempeñé tan bien que se me confirieron secretos importantes y fui asociado a empresas de mayor cuantía nos comprendimos encajamos el uno con el otro como el pie en el zapato él conociéndome y yo conociéndole habíamos hecho la principal conquista de nuestra vida y aquí levanto la mano del bosquejo de este hombre porque sus principales hechos no han ocurrido aún en los días a que me refiero ellos irán saliendo poco a poco y le pintarán por completo en todas sus fases siendo tan solo mi propósito ahora trazar una leve figura lineal que por sí irá vistiéndose de colorido con la misma luz de los próximos sucesos cuando yo conocí a don Antonio empezaba el gran poder de aquel hombre arbitrista asentista factotum de aquel agente universal que resolvió en connivencia secreta con el rey graves negocios de estado que transformó revoluciones y mudanzas celebró tratados y manejó la hacienda pública sin responsabilidad organizó ejércitos y compró buques todo esto sin intervención ninguna de los vanos ministros y obrando casi siempre a espaldas del llamado gobierno la figura de mi don Antonio no revela entonces su antiguo oficio de maestro danzante ni tenía la ligereza que arte de tantos vuelos exigía era bastante obeso y de procerosa estatura rostro de satisfacción doble barba con mucha enjundia ojos muy móviles y una sonrisa más bien esculpida que pintada en su rostro por la fijeza de ella y por lo que acompañaba todas sus palabras ponía semblante afectuoso a chicos y grandes y con todos aparecía obsequioso y servicial aunque después no lo fuese tenía suma destreza para resolver en todo respondía siempre a medida sin decir ni más ni menos de lo necesario disimulaba sus proyectos con discreción excelsa a prueba de ajena perspicacia jamás emitía ideas exageradas sino por el contrario era juicioso y en sus conversaciones sobre fútil política siempre daba la razón a su interlocutor hablaba con veneración al rey guardando prudente silencio sobre la dominación francesa y no insultaba jamás a los vencidos sin duda por la consideración de que podían ser vencedores cuando nombraba a alguno de los personajes esterrados o presos decía mi desgraciado amigo fulano de tal y a todos los hombres de viso que entonces privaron les ahumaba con muchos elogios en presencia y ausencia delante de los tontos decía afectadamente tonterías y delante de los sabios sabidurías y jamás hablaba mal de nadie aunque estuviese en Melilla o Ceuta era religioso y cuchichaba con frailes y monjas pero nunca le vio abogar celosamente por la inquisición ni dio al fuego sus libros filosóficos y enciclopedistas pues los tenía buenos se lamentaba de que los revolucionarios fueran tan malos pero en más de una ocasión le sorprendí en secreto con ciertos pajarracos que así en leguas me olían al mosquillo húmedo de las logias y a sociedad secreta en fin era hombre tan completo que difícilmente se encontraría otro ejemplar ni quien como él estuviese siempre en la justa medida atento a su beneficio y realizando las supremas leyes de la vida con tal arte que el criador del mundo debía de estar muy satisfecho por haber criado ahogarte sin duda después que lo echó al mundo vio que era bueno este y hostolaza fueron los dos arcángeles que tiraron permítaseme la figura del carro celestial de mi encumbramiento si uno me introdujo en el cuarto del infante llevóme el otro al del rey muchas y no despreciables cosas tengo que contar de mis conexiones con los primeros cortesanos de la época pero antes de llegar al lugar sagrado se me permitirá que me ocupe de otras menudencias que no por serlo dejan de ser indispensables para el conocimiento de lo que vendrá después y de cierto asunto que por mi propia cuenta emprendí como aquí entran personas de menos copete y algunas madamitas también abro capítulo aparte fin del capítulo 8 capítulo 9 de memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público grabado por Kendall Riggans 9 a casa de las de Porreño iba yo a menudo y constantemente desde que se pareció en aquellos tristes salones cierta condesa de rumblar acompañada de un lindo femenil pinpollo nombrado Presentacióncita la cual era un conjunto de gracias seducciones y monerías de imposible descripción tenía tal garabato para burlarse de Ostolace y de mí elogiándonos en apariencia que ni él ni yo sabíamos enfadarnos para salvar la dignidad nos ahería muy sandungueramente y por mi parte me moría de gusto la luz chispeante de sus ojitos negros como la noche deslumbraba los míos y se me entraba y esparcía por todo el cuerpo escarbándome el corazón cuando reía figuraba hacerle a uno tener delante un coro de angelitos insolentes jugueteando de nube en nube cuando se ponía seria era preciso estar en guardia porque de fijo estaba tramando alguna ingeniosa picardía su gravedad era una máscara detrás de la cual se fraguaban hipócritamente todas las aleves conspiraciones contra nuestras casacas contra nuestras chupas y también contra nuestras pobres carnes temblábamos ante ella y por mi parte me derretía de gozo cuando mi cara se bañaba en su aliento durante una partida de mediator moralmente hablando nos pellizcaba sin cesar pues no podían ser otra cosa sus punzantes burlas digo punzantes porque en cierta ocasión clavó en los sillones donde Ostolasa y yo nos sentábamos algunos asfileres tan soberanamente dispuestos que mi buen amigo y yo vimos sin ser astrólogos todo el sistema planetario otra vez cosió mis faldones a un infame aparato que moviéndose echó por tierra la cesta de costura donde Doña Paz tenía mil distintas suertes de labores ovillos canutillos lienzos de tal modo que levantarme yo y venir el mujer y el aparato al suelo fue todo uno a veces inventaba un juego de acertijo en el cual había un plato artificiosamente ahumado que nos aplicábamos a la cara para saber el secreto y puesta en la sala a oscuras resultaba después que aparecíamos Ostolasa y yo con la cara atiznada de lo cual se holgaban y reían mucho los concurrentes a menudo recibía yo cartitas y recados de monjas mandándome llamar y luego salíamos con que era mentira y no digo nada de aquella graciosísima invención que consistía en darme un dulce y cuando yo todo en mi varado de gozo me lo metía en la boca resultaba más amargo que la misma hielo ay en aquellas tertulias había verdadero entretenimiento se divertía uno con la más rigurosa honestidad sin propasarse jamás a cosas mayores y aunque se padecía un poco del mal de tántalo como teníamos el juego de la gallina ciega siempre había algún yo y tú casual entre tapices y se podía coger al vuelo un par de blancas manos algún torneado brazo u otra cualquier obra admirable del criador daba la maldita casualidad de que siempre que se estaba rezando el rosario sonaba adentro descomunal y pavoroso ruido y a oscuras o con un candilejo era preciso ir a ver lo que era no faltando damas valerosas que le acompañasen a uno por los solitarios corredores por supuesto al fin venía a resultar que aquellos espantables ruidos eran obra del gato haciendo de las suyas en la cocina con estos y otros inocentes placeres se pasaban dos o tres horas de la noche sin sentirlo una noche noté que presentacióncita no nos dio bromas ni a Ostolasa ni a mí no di importancia a aquel suceso a la noche siguiente no fue a la tertulia y se dijo que estaba enferma pero apareció tres noches después bastante desmejorada y muy triste lo cual me sorprendió mucho y observé observé su semblante su mirar qué conversaciones prefería a cuáles palabras prestaba más atención observé sus suspiros y la distracción honda que comúnmente estaba deduciendo de todo que presentacióncita tenía un gran pesar sobre su alma pero lo más extraño fue que la graciosa niña no sólo se abstenía por completo de toda burla mordaz conmigo sino que me trataba con inusitadas consideraciones fijando en mí los ojos cual si quisiese leer mis pensamientos y por ellos adivinar mis deseos para satisfacerlos atendía al juego alegrándose mucho cuando yo ganaba y demostrándome en sus ojos profunda pena si la suerte no me era propicia al retirarme me miró mucho preguntándome con vivísimo interés si faltaría la tertulia de la noche siguiente acostéme y no dormí los dos ojos de presentación fulguraban en la oscuridad de mi alcoba como estrellas en el negro cielo pero yo no soy hombre que pierda latino por afán de ideales amores ni en mi vida he experimentado el embrutecimiento de que hablan los poetas dolencia común a cabezas güeras y a gente vagabunda reíme pues de aquello y vino el día y trasé la noche parecióme al entrar en la tertulia que con mi visita se disipaba la tristeza de presentacióncita como con la presencia del sol huyen las nieblas que oscurecen y enfrian la tierra ¿a qué negarlo? yo estaba inflado de orgullo conocí que deseaba hablarme y por mi parte sentía ardiente anhelo de decirle un par de palabritas al oído sin que lo viera mi señora la condesa ofreció cenosa en tramos ocasión propicia cuando los demás hablaban ardientemente de la caída de macanaz presentacióncita me dijo con la mayor zozobra señor de pipaón tengo que hablar con usted y yo también señora doña presentacióncita tengo que repuse sin poder encontrar una fórmula de madrigal pero mucho mucho añadió ella poniéndose más encarnada que un cardenal mucho tengo tengo que confiar en usted sí yo también un gran pesar pesar sí una gran pesadumbre y espero yo también espero espero que usted me dé el favor que he de pedirle usted sí me han dicho que sólo usted yo estaba confundido y nada contesté mañana señor de pipaón dijo disimulando todo lo posible su inquietud mañana mañana o cuando usted quiera venga usted aquí estaremos solas doña salomé y yo mi madre doña paz y doña paulita van a visitar a las monjas de chamartín yo he dicho que vendré a ayudar a doña salomé en una labor que trae entre manos al siguiente día a la hora marcada acudí presuroso a la cita poniéndome de 25 alfileres retirosela de porreño cuando yo entré y presentacióncita no esperó a que me sentara para decir señor de pipaón en usted confío en su mucha bondad y cortesanía se trata de una obra de caridad una obra de caridad y para eso exclamé desconcertado se lo agradeceré a usted toda mi vida toda mi vida dijo ella cruzando las manos y clavando en mí hechiceras miradas empecé a sospechar si sería aquella una refinada burla con gran arte preparada veamos qué obra de caridad es esa pregunté tan inquieto y sobrecogido cual si sintieran en el asiento de la silla los alfileres de marras presentacióncita fijó los ojos en el suelo y doblando y desdoblando la punta del pañuelo dijo yo tengo vamos acabe usted me cuesta mucho trabajo señor de pipaón pero no tengo otro remedio que decírselo usted pues oigo tiene usted vergüenza es algún pecado pecado no entonces es amor presentación respiró cual si la quitara de encima un gran peso eso es cuesta mucho decirlo gracias señor don juan me ha adivinado usted bien dicen que otro de más ingenio no lo hay bajo el sol y quién es ese dichoso joven pregunté de muy mal talante esforzándome en poner cara indiferente ese joven es vamos un joven muy desgraciado por cierto si usted no lo remedia yo y en qué puedo servirle ay para un hombre como usted no hay nada imposible por su mucho talento ha logrado ganarse una buena posición es amigo de antonio primero del infante y tiene gran poder en la corte añadió con mucha salamería yo o en el gobierno qué gusto para la madre que tal hijo crió verle encumbrado por sus méritos nada más sin gran entendimiento verle solicitado de los grandes señores y hasta de los obispos no sabemos a dónde va a llegar usted señor de pipao y si no para de subir le veremos ministro o gobernador del consejo o embajador del día menos pensado gracias señora doña presentacióncita pero pero déjeme usted seguir repuso impaciente porque la revelación del principal secreto le había devuelto su normal viveza y desenvoltura ya oigo decía que si usted me libra de la grande aflicción que tengo rezaré todas las noches un padre nuestro para que Dios le haga usted embajador o ministro hecho el trato respondí riendo su novio de usted por Dios y por todos los santos sea usted reservado haga usted esta confianza porque conozco su prudencia su bondad su discreción antes moriría que fiarme de hostalaza lo creo y si usted dice alguna palabra por la cual mi señora madre pueda sospechar o lo que es eso entonces tomaré venganza tan horrenda tan espantosa lo creo sí lo creo sin juramento tan espantosa que vamos ya estoy teniendo compasión de usted o de veras será usted el más desgraciado de los hombres el más feliz seré si consigo sacar a usted de ese mal paso a mí no a él exclamó con viveza ¿quién es? no se puede saber usted la conoce dijo fiando a mi penetración lo que sólo correspondía a su franqueza avergonzaba se de pronunciar el nombre de su adorado y todo era medias palabritas reticencias adivinanzas mucho de que se quema usted hasta que al fin con más trabajo que para sacar el alma del purgatorio le saqué del cuerpo el dichoso vocablo resultando que aquella tisbe tenía por píramo a un mozalbete de buena familia llamado Gasparito Grijalba hijo de don Alfonso de Grijalba propietario muy adinerado y en qué apretura se encuentra ese joven que tanto necesita de mí presentacioncita se sintió conmovida y llevándose el pañuelo a los ojos dijo está preso vamos madamita no llorar eso no conduce a nada repuse dándole algunas palmadas en el hombro y qué diabluras ha hecho alguna pendencia alguna disputa quizás por esos lindos ojos no es nada de eso añadió sollozando le prendieron porque en el café dijo que su majestad era narigudo no pude contener la risa por eso nada más que por eso y por haber dicho que su majestad escribía cartas a napoleón desde valensei felicitándole y pidiéndole una princesa para casarse oh grave desacato es ese ay señor don juan exclamó cubriéndose el rostro y llorando sin freno yo me muero de aflicción yo no puedo vivir calma mucha calma señora mía y discurramos lo que se ha de hacer y dicen que le van a ahorcar señor de pipaón añadió volviendo a mostrar sus ojos más bellos entre la humedad del llanto como es más bello el sol después de la lluvia eso sería una iniquidad un crimen ahorcarle por decir una tontería por eso se ahorca hoy discurramos el delito es horrendo ¿horrendo? sí calumniara su majestad diciendo que anduvo en tratos con el infame monstruo cosas de muchachos como su padre es algo liberal según dicen y parece que no quiere toda la inquisición sino una parte de ella desean castigarla en la persona del pobre del inocente Gaspar si viera usted qué carta me escribió ayer yo no sé cómo se las compuso para escribirla en la cárcel y enviármela pero ello es que la recibí me suplica que le mande secretamente un cordel o un puñal para darse la muerte antes que el verdugo ponga las manos sobre él esto parte el corazón parece que siento el puñal clavado en mi pecho y la cuerda alrededor de mi cuello y gracias a que Dios me ha deparado un amigo tan bueno y generoso como usted pues quién duda que beberá los vientos para que ponga a Gasparito en libertad falta que lo consiga porque la justicia de estos tiempos no se anda con tiquis ni miquis y si bien es posible que el niño no lleve corbata de cáñamo por ahora casi casi se le puede dar una carta de recomendación para los que están en Ceuta o en Melilla en África en Presidio para usted según dicen no hay nada difícil todo lo consigue y es el más activo correveidile el más bullidorcito y hormiguilla de los empleados públicos de hoy gracias de modo que si usted no quiere verme morir de pena si usted no quiere que le maldigue mi última hora y que desde este momento le aborrezca como a mi más cruel enemigo prométame que dentro de unos pocos días estará a Gaspar en libertad mucho pedir es señora doña presentacióncita yo no tengo poder en la corte ni en la camarilla que es donde se prende y se suelta a todo el mundo ¿por qué no se franquea usted con ostolaza? Jesús ni pensarlo exclamó con terror se lo contaría todo a mamá en fin yo haré lo que pueda dije prometiéndome interiormente no volver a ocuparme de tal asunto lo que pueda eso es bien poco ha de hacer usted lo que no pueda lo imposible señor de pipaón por ahí le llaman usted Santa Rita mucho se me pide indiqué dulcemente discurriendo que bien podían darse algunos pasos con tal que fueran remunerados de alguna manera y nada se me ofrece y mi agradecimiento eterno mi amistad lo mucho que rezaré por usted para que siempre goce de buena salud y llegue a ser cuando menos ministro y pueda repartir beneficios a los necesitados repuso con hechicera sonrisa que valía más que todas las razones y podía más que todos los ruegos presentacióncita dije acercándome más a ella nunca creí que una niña tan linda tan discreta tan bondadosa de tantísimo mérito como usted fuese a caer en las redes de un menos incienso señor don Juan replicó con malicia hoy no estoy para salamerías pues qué esos ojos celestiales esos alargué una mano para tocar la suya cuando rechinaron los gosnes de la puerta y yo salté en mi silla la puerta se abrió dando entrada a una figura pomposa que desde su primer paso y desde su primera mirada empezó a irradiar magnificencia dentro de la habitación era doña María de la paz Jesús hermana del señor marqués de Porreño y desde la muerte de este jefe de la ilustre cuanto desgraciada familia venía de la calle y como era mujer de corpulencia con el cansancio y la pesadez de sus carnes traía muy sufocado el rostro y fatigosa la respiración sentóse al punto sin despojarse del mantón ni soltar al ridículo abanico sombrilla y manojo de papeles que en la mano traía como minerva sus atributos y lejos de enojarse por verme allí ahora tan impropia pareció alegrarse mucho de mi presencia aquella señora tan grave tan rigurosa tan ceñuda tan implacable con toda clase de libertades sonreía ante mí dignándose echar el velo de su delicadísimo disimulo sobre aquel coloquio solas que en época posterior habría sido inocente pero que en tiempos tan honestos era poco menos que escandaloso casi nefando yo esperaba una tempestad y me encontré con un arcoiris oigámosla ahora fin del capítulo 9 capítulo 10 de memorias de un cortesano de 1815 de benito pérez galdós esta grabación del libro y box está en el dominio público grabado por kendall riggans 10 antes de responder a mi saludo me dijo espero que usted señor de pipaón como hombre de gran influencia amigo de hogar de alagón y pedro collado nos apoyará en nuestra justa pretensión haciendo cuanto esté de su mano para que salgamos adelante y cuál es el asunto pregunté confundido pues no lo sabe usted no estuvimos hablando de eso más de dos horas ante anoche oh sí señora mía ya recuerdo es la moratoria que pretendemos ya hemos hecho la solicitud a su majestad y se nos ha prometido que pronto se dará cuenta de ella a la regia cámara y que la apoyarán los más cariñosos amigos del soberano una moratoria con que una moratoria nada más justo dijo doña maría de la paz con acento de convicción profundísima ni se me alcanza porque han de ser tan lentas y fastidiosas las formalidades para concederla debiera ser cuestión de un par de días y de una esquelita de su majestad al real consejo señora una moratoria siempre es asunto de gravedad pero no en el caso presente señor de pipaón exclamó con viveza arrojando de sí una llamarada de orgullo que se extinguió bien pronto como las chispas brotadas del pedernal nosotras reclamamos una cosa muy justa mi padre y mi hermano contrajeron algunas deudas la cantidad no hace al caso hicieron lo así porque el lustre de nuestra casa lo exigía pues sólo en una comida de caza y pesca que se dio al rey al pasar por Montoro cuando en la batalla de las naranjas se gastaron treinta mil ducados ahora los acreedores de los cuales el principal es don Alonso de Grijalva ha dado en reclamar su dinero y quieren apropiarse de las fincas libres que nos quedan pues bien sabe usted que el mayorazgo conforme a la ley de su principal instituto se ha extinguido en nuestra línea por falta de varón ya ya sé ustedes por falta de varón comprendido cómo es posible pues que un rey justiciero que ha venido a establecer en España las buenas doctrinas y a limpiar el reino de toda impiedad y bajeza consiente en este despojo en este embargo iniquo insólito y respetuoso con que se nos amenaza señora los acreedores ellos dieron mejor dicho colocaron su dinero indiqué respetuosamente sí señor añadió despidiendo otro chispazo de soberbia que iluminó velozmente su rostro pero qué vale su dinero miserable metal como si no hubiera en el mundo más que dinero pues y las virtudes pues y las glorias y grandezas del reino pues y el lustre fíjese usted bien el lustre de las familias el lustre sí convengo en que el lustre no no es posible que un gobierno justo nos quite la hacienda que honrosamente poseyeron nuestros antepasados ¿a dónde vamos a parar? estaría bueno que un don alonso de grijalva un hombre que ha salido de la nada pues público es y notorio que vino Madrid de la maragatería conduciendo un par de mulas estaría bueno repito que un don alonso de grijalva fíjese usted bien un don alonso de grijalva se calzase en nuestros estados de Galicia y Aragón oh es zapato muy grande para tal pie esos hombrecillos nacidos de los tomillos y más tranzos tienen una usadía que espanta tanto alzaron el vuelo en tiempos de la constitución que se creían dueños del mundo y por lo que veo aún después de vueltas las cosas a su ser y estado primero continúan alzando la cabeza y amenazando con sus viles usurpaciones en suma ustedes solicitan que se ponga coto al inconcebible atrevimiento de los que han dado en la flor de llamarse acreedores oh nosotros no negamos la deuda ni tampoco el propósito firmísimo de pagar algún día repuso con voz firme pero deseamos que esos señores confíen en nuestra probidad y esperen tranquilos la hora oportuna de recoger lo suyo pues quien duda que es suyo nuestra pretensión no puede ser más natural solo pedimos a su majestad que nos conceda una moratoria nada más que de 10 años fíjese usted bien de 10 años ya estoy fijo sí me parece muy justo dentro de 10 años no creo que su majestad tan piadoso tan buen cristiano tan justiciero tan cariñoso para todos los que no nos hemos contaminado de la constitucional pestilencia niegue una pretensión tan razonable mayormente se considera que el fiero enemigo de cuyas garras queremos librarnos es un hombre a quien suponen un poco desafecto al régimen actual el señor de grijalva no se mezcla en política es hombre modestísimo que solo se ocupa de gobernar su casa y sus intereses o qué malo conoce usted repuso con súbito arranque si yo dijera que no hay lengua más cortante contra el gobierno ni tijera más diestra que la suya para cortar vestidos a los amigos de su majestad en fin qué tal hombre será y qué tal educación dará a sus hijos cuando ha sido preso Gasparito por desacatos al rey no sé qué abominables dichos y hechos parece que el niño dijo en un café que su majestad era narigudo algo más sería afirmó doña María de la Paz con verdadera hazaña descubrióse que andaba en logias escribiendo papeles y reclutando gente de malvivir presentación parecía de cera oh sí es cierto afirmé el hijo y el padre lo pasarán mal presentación parecía de mármol no tales infamias no pueden quedar sin castigo veo que su majestad llevado de su buen corazón está por las blanduras y perdona a todo el mundo escarmiento duro con ello señor de pipaón si no se castiga a nadie presentación había enrojecido y parecía de fuego pero cualquiera que sea el fin de estas abominables conspiraciones continuó la dama usted tomará a pechos nuestro negocio usted nos prestará su poderoso apoyo usted arrimará su hombro al sagrado muro fíjese usted bien al sagrado muro de nuestra moratoria no es verdad amigo mío dijo doña María de la Paz levantándose para retirarse yo no pude decir más porque en aquel instante concebió una idea grandiosa colosal una de esas ideas que de tarde en tarde fulguran en el cerebro del hombre abriendo ante sus ojos inmenso horizonte en los espacios de la vida una idea que absorbió mis potencias todas por breve rato no permitiéndome ver cosa alguna ni pensar en nada que estuviese fuera de la esfera de mí mismo tras de la idea vino un propósito firme poderoso y después un plan cuyo sencillo organismo se me presentó clarísimo en todas sus partes señora no necesito decir que haré los imposibles porque se consigue esa moratoria manifesté con artificioso interés a la dama cuando se retiraba después volví al lado de presentacióncita su cólera mal contenida se desahogaba en amargo llanto adorada y adorable niña le dije con acento de profundísima verdad no llore usted todo se arreglará usted es muy bueno usted será capaz dijo levantándose y poniéndose ante mí con las manos cruzadas como se pone la gente piadosa y afligida delante de una imagen tranquilícese usted que esparito será puesto en libertad afirmé con el mayor aplomo cuando cuando se pueda no hay que impacientarse el muchacho no irá a presidio oh que hermosas palabras dijo saltando de alegría y secando sus lágrimas de modo que no no le condenarán usted lo promete solemnemente que bueno es usted pero que bueno ay que guapo es usted si que guapo y buen mozo me parece porque no lo he de decir con que usted promete que no le harán daño lo juro oígalo usted bien lo juro oh gracias gracias señor de paón que dios le dé a usted la gloria eterna y en este mundo mucha salud toda la felicidad todos los destinos de la nación todos los sueldos todas las encomiendas todas las grandes cruces del mundo y aún me parece poco para lo mucho que usted se merece diciéndolo así y desahogando en tiernos votos la loca alegría de su corazón alargaba hacia mí sus cruzadas manos con un ademán patético salí de la casa cuál era mi idea mi propósito mi plan se verá más adelante fin del capítulo 10 capítulo 11 de memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós esta grabación del Libribox está en el dominio público 11 Ugarte era muy amigo del duque de Alagón capitán de guardias en la real persona inseparable acompañante del monarca dentro y fuera de palacio yo también tuve relaciones estrechas con el duque a quien visitaba frecuentemente por encargo de don Antonio para tratar de asuntos reservados en los cuales no era posible otra tercería que la del nieto de mi abuela por cuenta pues de Ugarte y por la mía propia llevado del luminoso plan que mencioné más arriba fui a ver cierto día al señor duque de Alagón que vivía en palacio cuando entré en su despacho su excelencia no estaba solo acompañaba un hombre de mediana edad de aspecto no desagradable aunque tenía muy poco de fino de semblante fresco rudo como de quien en su crianza vivió más bien al desamparo de los montes que en la regalada comodidad de los regios salones vestido lujosamente aunque sin ninguna elegancia con librea de flamantes galones un personaje en fin del cual se podía decir que era un cortesano que parecía lacayo y un lacayo que parecía cortesano recostado en muelle sillón fumaba un habano y su coloquio con el duque era tan corriente y por igual que dos duques no se hubieran hablado de otro modo ni tampoco dos lacayos cuando entré el duque dijo podemos seguir hablando señor collado pipaón es de confianza y no importa que nos oiga es que su majestad se despertará pronto llamará y tengo que llevar el agua repuso collado mirando el reloj aún es tiempo dijo el duque vivamente para concluir señor collado para concluir señor duque concedo las dos bandoleras a cambio de la canonjía que no puede ser que no puede ser pues vaya tres bandoleras que pesadez de hombre exclamó el de la librea que no era otro que el eminente chamorro ayuda de cámara de un alto personaje he dicho su excelencia que me pide el arzobispado de toledo o media docena de mitras sufraganias pero que me deje en paz esa canonjía de murcia que es plaza de gran empeño para mí porque la tengo prometida al sobrino de mi cuñada pues precisamente esa canonjía de murcia y no otra es lo que yo quiero con preferencia al arzobispado metropolitano afirmó el duque agitando sus brazos se la prometí a la condesa se la prometí le di mi palabra de honor señor collado por amor de dios disponga usted de dos plazas de guardia vamos de tres ni de cuatro para qué quiero yo eso repuso collado con desdén contemplando el humo que desde su boca subía hasta el techo en blancas espirales traigo entre manos la comandancia general de la plaza de santonia ya sé para quién es eso dijo el duque con presteza ya se convino en darla al marido de la pepita de doña rafaela dirá usted de doña rafaela doña rafaela esa mujer es insaciable se ha llevado ya todas las plazas fuertes y quiere también echar mano al consejo supremo de la guerra no he visto mujer que tenga más parientes es prima hermana y sobrina de medio ejército y la pobre pepita a quien yo prometí no faltará para ella repuso collado en esa lista de vacantes que tiene su excelencia no se le había señalado a pepita para su tío el clérigo se entiende la colecturía general de expolios y vacantes medias angnatas y fondo pío beneficial si no hay tales vacantes repuso el duque de mal humor las he provisto todas veamos otra cosa ¿quién cae? ya recordará o esencia a los que perecieron anoche manifestó collado sonriendo con malicia está abierto el hoyo para dos consejeros de órdenes por tibios y amigos de macanás y para el director de tercias reales si no recuerdo mal y para dos beneficiados del venerable inmemorial cabildo de guadalajara también tiene la marca en la frente añadió el duque con satisfacción parecida a la de los labradores cuando hablan de buena cosecha el superintendente de correos por haberse negado a dar cuenta de aquellas cartas sobre el baile de máscaras muchos puestos hay afirmo Chamorro con enfáticas pretensiones de Gracelo pero hoy han venido tres obispos con 300 solicitudes de guerra o marina esto es mezclar versas con capachos ¿qué demonio? y destierros ¿hay algunos? tal cual así andamos pero ¿no se le concedieron a Vuesencia unos 13 o 14 la semana pasada? es verdad pero los he gastado todos quisieran más dijo Alagón con disgusto ¿no veo usted que necesito muchos puestos vacíos? la condesa Juanita Doña Romualda si no me dejan respirar esa gente con nada se satisface creen que la nación se ha hecho para ellas ya se ve como ellas parecen hechas para la nación pues su majestad hace días que anda muy reacio señor duque afirmó Pedro con burda socarronería dice que abusamos que abusamos y que es preciso en la provisión de destino dejar algo a los ministros porque estos se quejan de la nulidad a que están reducidos y del tristísimo papel que hacen ¿hay alguna mano oculta señor collado? exclamó con rabia el duque aquí hay alguna intriga a usted y a mí nos están engañando y con vivir tan cerca de su majestad no sabemos lo que pasa chamorro se encogió de hombros el duque miróme con atención y sus ojos parecían decirme ¿qué piensa usted? todo depende dije yo rompiendo el silencio que por darme mayor importancia había guardado hasta entonces todo depende de los sumos que han echado algunos ministros como el fatuo el insolente don Pedro Ceballos como don Juan Pérez Villamil y otros bien muy bien dicho exclamó el antiguo aguador de la fuente del berro dándome una palmada en la rodilla para demostrarme su conformidad absoluta con mi parecer observen ustedes bien cuál es el plan de los ministros proseguí enfáticamente el plan de los ministros bien claro se ve es apoderarse del ánimo de su majestad inclinarle a aceptar todas las medidas que ellos proponen ordenar las cosas de modo que todos los asuntos públicos sean resueltos por ellos y todos los destinos dados y quitados por ellos justo eso eso es exclamó el duque Pipaón ha puesto el dedo en la llaga bien claro lo demuestran las providencias que se están tomando dijo chamorro con ademán meditabundo para imponer su voluntad han empezado por aconsejar al rey que vaya dejando a un lado las medidas de rigor o aquí hay algo en la aldejuela más mal hay del que se suena como que ya han acordado suprimir las comisiones de estado y se han prohibido las denominaciones de serviles y liberales indique yo en suma señores hay en el ministerio algunos individuos que se manifiestan diferentes ante el monarca pero que pensaremos de un ceballos de un villamil que pensaremos repito al verles empeñados en llevar el gobierno por los torcidos caminos de una tibieza hipócrita una tibieza que no es más que constitucionalismo disfrazado dijo alagón dándoselas de muy perspicuo constitucionalismo repitió collado así se lo he dicho esta mañana debajo del sayal hay al y que dijo no hizo ninguna observación chusca preguntó con interés vivísimo el duque siempre que le hablo de esto calla como un cartujo repuso con descorazamiento collado al buen callar llaman Fernando los dos palaciegos permanecieron meditabundos por breve rato yo no sé qué reyes se echa el tal don pedro donde quiera que pone los pies dije yo pero es lo cierto que cuando se instala no se deja echar a dos tirones es hombre listo y que sabe manejarse añadió el duque cuando ha sabido hacer olvidar sus servicios a buena parte en bayona y a las cortes en cádiz pues si he de ser franco señores afirmé yo con mucha hinchazón y petulancia manifestaré a ustedes una cosa y es que vamos lo diré en dos palabras si yo viviera en esta casa don pedro ceballos no duraría una semana en el ministerio ay amigo me dijo el duque poniéndome familiarmente su noble mano en el hombro usted no sabe qué clase de casa es esta se intentará señores se intentará dijo collado rascándose la frente otras cosas ha habido más difíciles mucho más fácil sería dar en tierra con villal mil no es verdad señor pedro ese tiene su pasaporte colgado de un pelo como la espada de demóstenes afirmó socarronamente el aguador de damocles querrá usted decir indicó alagón pues es preciso romper ese cabello me entiende usted señor collado ya ya se hará murmuró el ex aguador dándose importancia yo creo que su majestad tiene razón señor duque estamos abusando estamos abusando de su mucha bondad verdad es que si algo hacemos muévenos el gran cariño que le tenemos todos abusar exclamó el duque con desabrimiento por mi parte hace tiempo que estoy casi en desgracia recibo muy pocos favores hombre de dios y todavía se queja gruño collado con cierto enojo después que a cambio de las condenas bandoleras se ha llevado la mitad de los beneficios de las prebendas de las raciones de las abadías de las capellanías de las colecturías de las examinadurías sinodales de las definidurías de la santa iglesia y todavía pide más ¿qué es lo que pide la mona? piñones mondados ya veo usted repuso el prócer con mal humor no he podido conseguir la canonjía de murcia que es para mí de gran empeño pero no cedo esta noche misma hablaré de ella su majestad veremos sin cuento con Artieda hombre de gran poder en la provisión de piezas eclesiásticas Artieda repuso Chamorro trae entre manos una moratoria que solicitan las señoras de porreño ¿y se la concederán? pregunté sin mostrar interés creo que sí viene recomendada por una cáfila de reverendos si es cosa si es cosa de Artieda añadió el duque la doy por ganada es endiablado guardarropas con su aire mortecino y su cabeza caída como higo maduro vale más que pesa fue criado de la casa de porreño dijo collado con distracción arrojando la cola del cigarro pobre señor de Grijalva exclamó el lagón buen chasco se lleva si las de porreño consiguen la moratoria por cierto que soy amigo de Grijalva manifestó Chamorro y ha venido esta mañana a solicitar mi favor para que pongan en libertad a su hijo un malcriado niño que en los cafés ha calumniado al mejor de los reyes y al más generoso de los hombres dije calaveradas balbuceó el duque y usted señor collado aboga por Gasparito si señor repuso él ayuda de cámara tengo empeño en ello y creo que no me será difícil si es usted omnipotente collado se levantó repito mi proposición le dijo el duque agarrándole por la solapa de la libra doy dos bandoleras no tres no he dicho que no pero se va usted de repente callaron ambos porque se abrió la puerta y apareciendo en ella un lacayo gritó señor collado la campanilla Chamorro corrió fuera de la habitación con la rapidez de un gato ha llamado dijo el duque sentándose señor de pipaón hablemos fin del capítulo 11 capítulo 12 de memorias de un cortesano de 1815 de benito pérez galdós esta grabación del libro hipox está en el dominio público 12 el duque o no puedo escribir una palabra más sin hablar del duque largamente para que se conozca a uno de los personajes más extraordinarios de aquella eminente y nunca bien ponderada corte quien no hablaba entonces del duque aunque solo fuera para referir sus antecedentes y contarle los pasos todos de su rápido encumbramiento pues fue hombre que en cuatro años pasó de la nada de paquito córdoba al ducado de alagón con grandeza de españa toizón de oro grandes cruces y el mando de la guardia de la real persona el espejo de los libertinos de buena cepa cabeza de los cortesanos y hombre de sutiles trazas para surcir y descoser voluntades palaciegas gozaba el privilegio de una buena presencia aunque se le iba gastando porque nada es menos duradero que la hermosura y el duque con sus 45 años a la espalda principiaba a ser una muestra gloriosa una sombra de grandezas pasadas su trato y sus modales eran finos su conversación poco agradable en lo que no fuese del dominio de la intriga porque no eran muchas sus humanidades verdad es que maldita la falta que esto hacía un señorón de sus condiciones y que no había de ponerse a maestro de escuela bastaba y aún le sobraba para realzar su nobleza nativa y la posición conquistada un conocimiento profundo de todas las suertes del toreo desde las más antiguas hasta las más modernas picando en esto casi tan alto como Pedro Romero a quien por entonces la empezaba a despuntar sobre el coleto la borla de doctor y el birrete de maestro de las aulas de Sevilla Paquito Córdoba era además en cuestión de caballos un centauro es decir tan buen caballero que con el caballo se confundía qué ojo el suyo para adivinar las buenas y malas prendas de sangre sin más que ver el pelaje de aquellos nobles brutos qué mano la suya para entrar en razón al más díscolo para quitar resabios y dar aplomo al ligero gracia y desenvoltura al pesado formalidad al querencioso no se crea por esto que el duque era aficionado a la guerra el ruido le daba dolor de cabeza y además para qué se había de molestar cuando había tantos que por un sueldo mezquino peleaban y morían por la patria militar era el personaje que describo y bien lo probaba su noble pecho lleno de cuánto dios crió en materia de cruces cintas y galones y no se hable de improvisaciones y ascensos de golpe y porrazo que hasta los nueve años no tuvo mi niño su real despacho merced a los méritos contraídos por su madre como dama de honor a los once ya le lucían sobre los hombros dos carreteras como dos soles sin omitir el sueldo que no era mucho para el trabajo improbó de ir a todos los meses a presentarse a la revista a los veinte pescó la encomienda de Santiago y luego fueron cayéndole los grados no atropelladamente y sin motivo como los cazan estos que se elevan por el favor y la torpe intriga sino despacito y en solemnidades nacionales como un beso a manos el parto de una reina los días del rey y otras fiestas de gran regocijo público y privado bien ganado se los tenía pues reinando Godoy no costaba pocas cortesías mimos genuflexiones y artimañas el coger un grado en aquella inmensa babel de los salones de la casa de ministerios donde se chocaban una contra otras produciendo mareo y rumor indefinible grandes oleadas de pretendientes de ambos sexos nombrale fernando capitán de su guardia en 1814 cargo que desempeñaba a pedir de boca daba gusto ver aquella guardia paquito la puso en tan buen pie que no parecía sino cosa de teatro verdades que se gastaban en el equipo de aquellos hombres sumas colosales de las cuales nunca se dio al tesoro ni había para qué la correspondiente cuenta y razón carecían del límite los dineros asignados a tan importante fin y en ley de tal el duque iba pidiendo pidiendo y el tesoro dando dando pero como era para mayor esplendor de la corona los ministros no decían nada acontecía que muchas veces los oficiales del ejército de línea no veían una paga en 10 meses pero que demonio no se podía atender a todo y eso de que cualquier bicho nacido hasta los oficiales en activo servicio de en la manía de estar siempre pillando pillando por dinero es cosa que aburre y mortifica a los más sabios gobernantes no sé cómo les aguantaban especialmente los marinos a quienes se debía la bicoca de 70 pagas no dejaban pasar un año sin importunar al gobierno con ridículos memoriales que destilaban lágrimas harto hizo su majestad permitiéndoles consagrarse a la pesca oficio denigrante para tan noble instituto y no lo tolerara ciertamente el sabio poder absoluto si no aconteciera que un oficial que había estado en trafalgar se murió de hambre en el ferrol y que otros cometieran la villanía de ponerse a servir de criados para poder subsistir de seguro que los guardias de la real persona y su capitán el duque de Alagón no se quejaban de falta de pagas pues éste las recibía puntualmente con la añadidura de mil valiosos regalillos que al rey por cualquier motivo le hacía los hombres que se hallan en posición tan elevada no deben sufrir denigrantes escaseces que eso sería deslustrar el brillo del absolutismo y rebajar la dignidad de todo el reino y como Paquito Córdoba no había heredado de sus padres cosa mayor su majestad le hizo sesión a él y a otros individuos de una parte del territorio de las floridas que no era ningún barbecho no bastando esto concediósele también el privilegio de introducir harinas en la isla de Cuba con bandera extranjera el cual derecho era una minita de oro para explotarla Alagón tenía por socio a un varón de Collie de quien no se sabía si era irlandés o francés aventurero arbitrista proyectista hombre incalificable que años atrás había intentado sacar de Valencia al príncipe cautivo y traerle a España murmuraban muchos del privilegio de las harinas que es muy común eso de no ver con buenos ojos al prójimo que saque el pie de la miseria valgame Dios porque no se había de permitir al duque que se redondeara pues que no es muy conveniente para la república que abunden en ella los hombres ricos y porque no había de serlo el duque cuando con ello no perjudicaba más que a los tunantes labradores de toda Castilla hombres ambiciosos tan comidos de envidia como de miseria y que todo lo querían para sí la amistad del duque y el soberano era íntima algunos decían que Alagón era un hombre asiático que vil calumnia llamarle así porque gustaba de servir dignamente a su amigo buen tonto habría sido el duque si hubiera permitido que otro se encargara de las comisiones que él sabía desempeñar a maravilla sobre que el resultado habría sido el mismo llevabas el provecho cualquier hidalguete de gotera o capigorrón entrometido público es inodorio que ni uno ni otro gustaban de escándalos nada de eso en las recepciones públicas de audiencias privadas amo y ciervo tenían un sistema de señales mímicas por las cuales se telegrafiaban cuanto había que comunicar respecto a las damas postulantes como aficionado a estudiar por sí las costumbres del pueblo para aliviar sus necesidades y ver prácticamente los resultados de su gobierno absolutísimo fernando salía por las noches del regio alcázar para lo cual puesto de acuerdo al duque con el oficial de la guardia eran alejados del paso todos los soldados que llanes y familiaridad en un príncipe autócrata que elevación en su humildad y cuánto se sublimaba abatiéndose hasta tocar con sus augustos codos los zarapos del pueblo porque rey y favorito no salían para visitar los palacios de los grandes ni darse tono en las principales calles y sitios públicos entre galas y boato sino que callantito y sin pompa se iban muy a menudo en la oscuridad de la noche a visitar a los pobres y daban muy buenas limosnas vaya me lo contó juana la naranjera fin del capítulo 12 capítulo 13 de memorias de un cortesano de 1815 de benito pérez galdós esta grabación de libre box está en el dominio público 13 con que le conviene a usted me dijo el duque afectuosamente la real caja de amortización si el mejor servicio del rey me lleva a esa dirección repuse porque no ya conviene con don agapito ugarte que es usted el único hombre a propósito para tal puesto gracias muchísimas gracias señor duque es usted tan bondadoso si don antonio tiene mucho empeño en que yo dirija la caja de amortización esa serie de juros de 1803 que andan por ahí sin que nadie los quiera necesitan una mano cariñosa que les dé colocación con preferencia a los que ahora tienen el turno perfectamente dijo satisfecho de mi perspicacia esos pobres juros no valen dos reales hoy pero para todo hay remedio para todo señor duque los únicos poseedores de ese papel somos ugarte yo y otra persona comprendido hicimos la tontería de adquirirlos al dos oh no me cuente buesencia la historia si fui yo el encargado de comprarlos se compraron con intención de asimilarles a los demás juros don antonio y yo hemos hablado largamente del asunto y es cosa arreglada habiendo una mano enérgica en la administración muy bien dijo su excelencia regocijando de mis procedimientos ejecutivos pero arte sabio usted pipaón que esa mano enérgica ya hemos convenido que será la de usted que esa mano enérgica repito no podrá extender sus dedos de hierro mientras sea ministro de hacienda el señor don juan pérez villamil por decontado más en madrid todos dan por muerto a villamil de eso se trata afirmó preocupado pero no es tan fácil como parece por más que diga el señor collado ya usted le oyó villamil está apoyado por ceballos el cual tiene muy buenos asideros más es tan deplorable la política de este señor que no sería difícil dar con él en tierra digo me parece a mí vaya si es deplorable todo el reino está alarmado ante las amenazas de los liberales dijo el duque mostrando mucho su celo por el bien público las conspiraciones crecen y como no han de crecer si ha desaparecido el coco de las comisiones de estado si hasta se han prohibido las denominaciones de liberales y serviles si se ha mandado que en el término de seis meses queden falladas todas las causas por opiniones políticas así no hay gobierno posible es lo que yo digo así volvemos a los tumultos de la constitución al democratismo al desorden de los papeles periódicos de los clubs y de los cafés discursantes y se conspira se conspira ya se lo demostraremos a su majestad si es inconcebible que no lo comprenda que falta nos hace ahora el bailío Tatischef ya podía haber dejado su viaje a París para mejor ocasión y el señor de Ugarte cuando viene de Guadalajara de mañana ha pasado por no poder hacerlo hoy me escribió para que de acuerdo con Vuesencia estuviese a la mira del sucesor de Villamil en caso de que este caiga oh no hay duda de eso afirmó el duque con resolución el nuevo ministro de Hacienda será don Felipe González Vallejo así lo espera don Antonio y así será si es el candidato del infante don Antonio que hace tiempo bebe los vientos por darle la cartera y en verdad no hay hombre más a propósito indique yo Vallejo no será tan reglamentario como ese testarudo alcalde de Móstoles que no perdona un número ni una letra y abruma a todos los empleados con su nimiedad escrupulosa de todo quiere enterarse y ha de meter su ciclo en los asuntos más insignificantes una calamidad exclamó Alagón con cierta somnolencia arrellanándose en su sillón dicen por ahí que Vallejo no sirve para el ministerio de Hacienda porque ha derrochado su fortuna y la de su mujer y que administró detestablemente la fábrica de paños de Guadalajara y que es un ignorante aturdido digan lo que quieran para ser ministro de Hacienda no se necesita ser una lumbrera no es verdad pipaón cobrar lo que le dan entregar lo que le piden cuando no lo hay ellos no lo han de sacar de las piedras y para echar contribuciones no se necesita ser un séneca no es verdad señor Duque si al menos lograran satisfacer las atenciones más sagradas pero es calamitoso lo que pasa el tesoro privativo del rey aquel del que libremente y a su antojo dispone su majestad no toma del tesoro público todo lo que debiera tomar porque las arcas están casi siempre vacías verdad es que los directores de loterías y otros empleados de Hacienda regalan a su majestad bajo el pretexto de ahorros grandes sumas que si no aún así este año van depositados en el banco de Londres algunos milloncejos dije con malicia poca cosa repuso condes en el duque gracias a que su majestad vive con mucha economía ya sabe usted que ha dispuesto a suprimir el regalo que antes se hacía a la servidumbre a fin de año sí toda la ropa blanca usada por las reales personas además ha suprimido mil inútiles despilfarros porque el reino está agobiado de contribuciones al tercero público vacío yo calculo que su majestad arreglándose a la mayor sobriedad posible no habrá gastado en el año que acaba de transcurrir arriba de 120 millones el año que viene será más no ha oído Vecencia hablar de boda no conozco más que los proyectos de Ugarte y de Tatishev una princesa rusa indico meditabundo dudo mucho que eso se realice ha dicho usted que don Antonio viene mañana o pasado si lográsemos despachar el asunto de Villamil ya podría pensarse después en lo de la princesa rusa el asunto de Villamil dije yo en el tono más lisonjero que me fue posible me parece resuelto desde que hombres tan poderosos han puesto su mano en él por mi parte en la real caja de amortización estarían las órdenes de Vecencia gracias Pipaón me dijo con benevolencia suma ya sabe usted que si el asunto fuera de interés mío exclusivamente no lo tomaría tan a pechos pero alguna persona muy superior a nosotros desea que esto se arregle comprendo la monarquía absoluta tiene gastos inmensos todo es poco para ella también necesita atender a todos señor mío afirmó sentenciosamente por eso me congratulo en extremo añadí humillando la frente de contribuir con mis cortas fuerzas a este concierto admirable sin que en lo humilde sumisión mía haya el menor asomo de interés pero ni el menor asomo de interés nada pido señor Duque diciendo esto me levanté para marcharme usted no necesita pedir para obtener replicó tan grande es su mérito y la solicitud que manifiesta en el buen servicio del rey y del reino no se le antoja usted nada en estos días no nada lo que es por ahora dije vagamente como quien recuerda nada en que yo pueda servirle repitió levantándose también ahora recuerdo señor Duque una bicoca tenía empeño puesto que Huesencia se empeña voy a pedir dos favores dos favorcillos nada más dos nada más dos he oído hablar hace poco de una moratoria solicitada por la hermana del difundo marquese por reño desea usted que se conceda al contrario deseo mejor dicho tengo mucho interés en que no se conceda ese asunto lo trae en su cartera artieda guardarropa de su majestad es muchacho hipócrita pedigüeño y que como tal sabe sacarme en drugo es muy posible muy posible señor de pipaón que consiga la moratoria en fin yo veré haga Huesencia lo que pueda que yo por mi parte si voy estas noches a la tertulia veré como me las compongo con el señor artieda y el otro favor es relativo al hijo de don Alonso de Grijalva ya eso está su amigo hombre generoso quiere usted que se deje en paz al muchacho y se le ponga en libertad al contrario deseo que siga en la prisión hola hola por lo visto usted protege el bolsillo de Grijalva pero no apadrina las calaveradas de Gasparito buen propósito me parece un excelente sistema aquí vislumbro todo un plan de moralidad perfecta me desvivo por arreglar una familia perturbada sería ayudado en mi noble tarea por Huesencia eso es más fácil un preso más un viajero más a tomar los aires de Ceuta no es que no quiero enviarla tan lejos a que esa crueldad tengamosla en la cárcel de la corona hasta que madure hasta que el joven madure bien por mi parte haré lo que pueda señor Duque las promesas vagas de Huesencia son para mi concesiones y sus esperanzas realidades cuento con Huesencia adiós adiós pipaón que no deje usted de venir una de estas noches agrada usted agrada usted mucho se celebran sus chascarillos y su grasejo para contar las cosas vendré vendré hasta luego señor Duque abur fin el capítulo 13 capítulo 14 de memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós esta grabación del LibriPox está en el dominio público 14 dirigíme a casa de las señoras de Porreño y hallé a doña María de la paz muy gozosa por el buen giro y excelente aspecto que iba tomando su asunto acababa de salir de la casa del señor de Artieda quien dio tales esperanzas y presentó la cuestión en tan buen pie para marchar a un feliz éxito que ya se consideraba ganada la partida Artieda y dos o tres señores de la clerecía con el gobernador del consejo habían tomado a su cargo el negocio siendo evidente que con tales pilotos frase de doña María el barco de la moratoria combatido por los aquilones de la envidia no podía menos de llegar a Porto Seguro yo dije a la señora que acababa de hablar en pro de su pretensión a varias personas de mucha raíz en la corte lo cual me agradeció mucho añadí que estuviera tranquila pues yo tomaba el negocio como mío y no pararía hasta conseguirlo empresa no difícil para un hombre que a más de tener tantas relaciones escupí en corro con los señores del consejo después hicele una explicación detallada de lo que eran las moratorias enumerando las cuatro clases de ellas a saber sesión de bienes pleito u ocurrencia espera o moratoria y quita de acreedores asentando que la que nos ocupaba pertenecía a la tercera categoría por ser concesión graciosa del príncipe y aunque el consejo dije con escrupulosidad curialesca rinde tributo a la majestad de las leyes dictando el auto de traslado al acreedor y luego el de pase a justicia todo será cuestión de fórmula resultando al cabo que el señor de grijalva no tendrá más remedio que conformarse y tragar el auto final de no se moleste a la parte por tantos o cuantos años esta explicación y los pomposos encarecimientos de mi poderío fueron causa de que las tres damas me obsequiaran con inusitado esplendor brindándome dulces de los mejores y vino de las tierras de porreño gustome el licor y tomando pie de él y de su aromática finura conferenciamos acerca de aquellas tierras yo pidiéndoles informes y dándomelos las señoras con tanta ufanía como verbosidad a este punto entró la señora condesa de rumblar con su linda hija y retirándose adentro después las señoras mayores y doña paulita que iba a la tarea de sus devociones nos quedamos solos presentación doña salomé y yo no repara usted que estoy muy alegre pipaón dijo la graciosa muchacha si señora lo había notado respondí dando el último adiós al vino y dulces con que acababan de obsequiarme eso prueba que el tiempo es la gran medicina de las enfermedades del corazón y del espíritu dígolo porque hace ya algunos días que mi señor don gasparito está a la sombra sin que hayan valido mis generosos esfuerzos por sacarle y el sustillo ha ido pasando y con el sustillo la congojilla y con la congojilla ansiosa las lágrimas dulces oh dichoso el prisionero cuyas rejas son regadas con el divino licor de esos ojos don juan don juan que se pone usted feo diciendo esas cosas si no lloro si no estoy triste si no hay ya nada de congojas ni suspirillos exclamó con tan franco y seductor arranque de alegría que me desconcerté completamente pues que señora doña presentacioncita si se ha escapado se ha escapado exclamé con súbita ira dando un salto en la silla se ha escapado ese tunante cuando como que carceleros santo dios que carceleros luego quieren que haya justicia en españa pero lo siente usted escaparse después de haber hablado en público de las cartas de su majestad a napoleón más vale así se ahorra usted el trabajo no no señora dije procurando dominarme no yo quería que fuese puesto en libertad en toda regla después de un sobresease como un templo de este modo estaría más seguro y podría vivir tranquilamente donde mejor le conveniera mientras que habiéndose fugado de la cárcel le perseguirán le cogerán de nuevo y entonces sí que será ahorcado ahorcado gritó con ira ay me asusta usted yo estaba contenta y usted ha venido a afligirme otra vez ¿sabe usted dónde está? lo sé sí señor de eso iba a tratar cuando usted me ha puesto en ascuas ¿dónde? ¿dónde? despacio no está en casa de su padre al cual la ha desagradado con su escapatoria por el temor de que se le persiga más es claro Gasparito se ha refugiado en una casa humilde muy humilde desde la cual me ha escrito contándome todo ay qué dolor tan grande añadió dando un suspiro está muerto de hambre y lleno de inquietudes por miedo a que le denuncien los amos de la casa y harán perfectamente bien merecido le estará este joven solo imprudente su última calaverada y al no haberse estado quietecito en la cárcel esperando a que yo le sacara sean lo que quiera dijo la niña en tono de mujer seria es preciso sacarle de la terrible situación en que está sacarle y cómo yo tenía un proyecto indicó sonriendo con toda su gracia exquisita un proyectillo y contaba con usted sí señor con usted para que me ayudara conmigo con el hombre generoso y bueno con el corazón de oro con la inteligencia sublime con la voluntad firme con pipaón en fin eso es pipaón sirve para los apuros para los peligros pero en tiempo de bonanza pipaón es un pobre hombre que no sirve sino para burlas si vamos ahora a disputar sobre esto no tendremos tiempo de ocuparnos de lo otro dijo con impaciencia veamos lo otro siempre será otra bromita pipaón añadió con voz melifra y poniendo en sus ojos un abreviado paraíso de dulzura de hechizo y de seducción yo tengo un proyecto en el cual me ha de ayudar usted yo quiero ir esta noche a llevar algún socorro a gaspar y cuento con que me acompañe con que me lleve usted esta noche los dos exclamé absorto sin saber sin negarme o aceptar esta noche solitos mejor dicho con doña salomé que también quiere ir porque también quiere dar ella algún auxilio al pobre muchacho la ilustre y llamar chita dama que hasta entonces no había desplegado sus labios me vino con cierto vislumbrillo de enojo y dijo si el señor don juan no quiere ir con nosotras no faltará un galán cortés y fino que nos acompañe acaso he dicho yo algo señoras repuse humildemente considerando que la expedición era muy conveniente para mí por todos los conceptos vamos a donde ustedes quieran aunque sea el fin del mundo no es tan lejos dijo presentación aunque por ahora no se le revelará a usted la calle ni la casa yendo conmigo la condesa dejará salir a presentación salimos al oscurecer afirmó doña salomé revelando en su rostro de tafetán el deleite que aquellos livianos pensamientos de escapatoria le causaban decimos que vamos a la novena del ángel de la guarda y que a la vuelta subimos un ratito a casa de la marquesa que ha dado a luz dos niñas de un parto y luego que veamos al pobre gasparito y le consolemos y le demos algún socorro añadió la muchacha le sacaremos de allí y como no hay lugar más seguro que la vivienda de un cortesano del despotismo don Juan se lo llevará a su casa a mi casa llevar a mi casa a un prófugo a un reo de lesa majestad vamos amigo dijo la niña con don aire plantándome su divina manecita en el hombro no nos venga usted aquí con palabrotas aquí no hay delito ni majestades si usted no le lleva a su casa si usted no le esconde reñiremos para siempre no me mire usted no me hable no se ponga donde yo le vea como prometer no era cumplir ni la aquiescencia verbal equivalía a positivas concesiones de mi parte prometí cuanto me pidieron y combine en todo lo que tuvieron a bien proponerme con reserva de hacer después lo que me pareciera más conforme a la justicia al bien del estado y a mi propio sagrado interés y para no cansar aquí me tienen ustedes embosado con mi pañosa con el sombrero hasta las cejas si bien la oscuridad de la noche y el macilento alumbrado de la villa ahorraban precauciones llevando una madama pendiente de cada brazo como en los buenos tiempos de cuchilladas y amorillos pasando de calle a callejón y de callejón a plazuela hora de prisa para huir de un grupo de curiosos hora de espacio para recrearnos con el majo cantar que por las rejas de una casa humilde salía a veces callados los tres a ratos hablando y riendo regocijadas ellas de la libertad que gozaban mientras las severas matronas nos suponían carcomidas de devoción en la novena del bendito ángel a mi me gustaba también el paseo porque eso de llevar dos damas una a cada costado en la oscuridad de la noche y en un pueblo como Madrid donde se abren tantas puertas al aventurero amor y a los locos deseos no es cosa de despreciar yo oprimía con el vivo apetito del contacto el brazo de la de rumblar dejando el de la otra en libertad para que juntara uno su flaqueza con la del mío pero llegamos o no pregunté a la muchacha ya pronto ¿es esta la calle del águila? la del águila es bueno ahora a la del rosario pues a la del rosario supongo que no será para rezarlo parece mentira que en una casa que lleve ese nombre tan devoto se esconda un reo de lesa majestad presentacióncita me clavó sus dedos en el brazo con tanta fuerza que nace un grito por infame y deslenguado dijo ella al entrar en la mencionada calle doña salud me preguntó señalando una casa ¿no es por aquí? aquí dijo presentación señalando la inmediata y acompañando su ademán de amoroso suspiro creo que es el número 4 el 4 es llamamos llamé a la puerta no sin cierta su sobra de que algún bárbaro malsín apareciera y me solfease de lo lindo según habíamos convenido pregunté a la mujer que franqueó la puerta si vivía en aquellos aposentos un joven llamado don federico el cual había venido poco a de toledo dijo nos la mujer con muy malos modos que el joven se había marchado de aquella honrada casa para ir a otra de la calle del bastero número 6 donde de seguro le encontraríamos porque andaba muy tapujado y no salía a la calle fuimos a la del bastero y en su número 6 nos destuvimos para decidir qué resolución se tomaría porque no era prudente arriesgarse en venturas por tales sitios yo estaba ya arrepentida de haber metido mis manos en aquel peligroso fregado mayormente cuando oí rumor de pendencias en la inmediata calle del carnero ¿qué hacemos? pregunté a la decidida presentacióncita llamar doña Salomé que participaba de mis temores dijo es demasiado tarde y esto está muy lejos me arrepiento de haber venido aquí soy de opinión que nos retiremos llame usted Pipaón y pregunte ordenó la joven en el piso bajo había una taberna lo que me pareció de malísimo augurio y las voces y juramentos que de ella como de un antro infernal brotaban ponían miedo en el más esforzado corazón pero no hubo más remedio llamé y hecha mi pregunta salió un portero rufián el cual con muchísima sandunga nos dijo que entrásemos y que si no el doncel buscado de quien no podía asegurar estuviese en la casa había otros muchos que recibirían bien a las madamas a regañadientes entré yo empujado más que conducido por la amante doncella y bien pronto nos hallamos en un patio de esos que sirven de centro a una casa de tócame a roque en donde nos hemos metido preguntó con su sobra doña salomé eso digo yo en donde nos hemos metido con que por quien preguntaban ustedes dijo el vejete portero con una sonrisa truanesca que me heló la sangre en las venas por el oficialito por el abate por por ninguno de esos camarada repuse porque ahora mismo nos volvemos a la calle no hagamos caso de este buen hombre dijo con afán la muchacha subamos e iremos preguntando de puerta en puerta ¿está usted loca? ¿sabe usted qué clase de gente es la que vive en estas casas? gente muy honrada y cabal afirmó el portero una señora que fue doncella de su alteza la infanta doña María Josefa un autor de diccionarios siete poetas dos grabadores de retratos un torero uno que fue magistrado del crimen oíase un rumor de disputas en los pisos altos de aquella colmena el cual convidaba a salir cuanto antes en busca del silencio de la calle cerrábanse y se abrían con estrépito en las puertas dando paso a la claridad de las luces y al rumor de las voces y un enjambre de chicuelos corría por los pasillos jugando a la caballería ligera y pesada dos traperos se montonaban no sé qué inmundos despojos en medio del patio y tres mujeres se ponían como ropa de pascuas por la precedencia en sacar agua del pozo abranos usted la puerta dije resueltamente al cancerbero sacando una moneda con la cual pensaba ponerle de parte nuestra si ocurría cualquier accidente desgraciado diciendo y haciendo di algunos pasos hacia la puerta cuando en esta sonaron fuertes y repetidos golpes acompañados de gran gritería y algazara de fuera a la que respondió al punto otra no menos discorde en los corredores qué es esto portero nada señor respondió con sandunga es la policía que viene en busca de un señorítico lameplatos mamón y liberal que se nos refugió aquí esta mañana yo di parte él dios mío dónde está gritó presentación con angustia se descubrió que se había escapado de la cárcel donde estaba por injurias a nuestro querido rey añadió el portero corriendo a abrir escondámonos salgamos de aquí exclamó doña salomé agarrándome el brazo y tirando de mí pero por dónde vamos a tropecer con la policía escondámonos adelante subamos bajemos busquemos otra salida si nos ven señoras no somos criminales dije procurando sosegarlas si la policía nos ve nos verá qué importa diciéndolo vi que entraban hasta media docena de alguaciles asistidos de otros tantos soldados y tras ellos una multitud de personas del bajo pueblo todos los que a la sazón bullían en la taberna muchas mujeres de la vecindad y el contingente completo de la chiquillería de la calle vociferaban gruñían chillaban y reían en vez de al coro una aprehensión en aquellos tiempos no era gran novedad pero por viejo y gastado que el asunto fuese siempre tenía irresistibles encantos para el pueblo que estaba muy soliviantado entonces y enfurecido contra todo lo que al liberal o afrancesado trascendiera le van a matar murmuró entre sollozos presentación llorando sin consuelo veamos si podemos escabullirnos dije yo no no gritó la afligida muchacha veamos si le podemos salvar pipaón diga usted que es un consejero de castilla un ministro que es amigo de los señores obispos del nuncio del rey chitón no se gastan bromas con esta gente yo quiero subir yo quiero hablar a la policía exclamó alzando la voz con desesperación ustedes no tienen alma yo estoy loca socorro maldita la gracia que me hacía aquella situación que empezó a ser apuradísima desde que la dolorida muchacha puso el grito en el cielo atenta solo a su amorosa aflicción y sin hacer caso de lo demás no sé en qué hubiera parado trance tan amargo si el agudísimo y tunante portero conociendo el vuelo el apuro en que yo estaba no viniera en nuestro auxilio cuando ya la gente de la vecindad nos rodeaba nos observaba señalándonos como a tres entes extrañísimos en aquel sitio vengan usías por aquí dijo el vejete llevándonos al fondo del patio pues no se puede salir entren en mi cuarto y aguarden a que pase esta bataola mucho trabajo costó llevar a presentacióncita al oscuro albergue del señor portero más a fuerza de ruegos y prometiéndole yo que al día siguiente haría poner al preso en libertad se aplacó un tanto el portero luego que nos puso en seguridad dentro de su aposento nos dijo aquí no les molestará nadie cerraré la puerta cuando la policía se lleve al barbilindo y se despeje el patio y se tranquilice en la vecindad saldrán ustedes esto no es un palacio pero aquí estarán las señoras como en su casa pueden sentarse hay silla y media mi cama es blanda y sobre este trombón porque yo soy músico sobre este trombón digo puede sentarse una de las madamas gracias gracias el miserable hablaba con diabólica truanería después de ponderar las comodidades de su alojamiento salió y cerrando por fuera la puerta nos dejó dentro de aquel sepulcro fin del capítulo 14 capítulo 15 de memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público 15 situación era aquella más crítica que la primera encerrados allí estábamos a merced de un tunante que a juzgar por su facha y lenguaje no debía de ser modelo de virtudes porteriles los tres estábamos con mucha congoja y ya nos creíamos cercados de ladrones y asesinos aumentándose en nuestro pavor con el cercano rugido del pueblo que llenaba el patio y corredores presentacióncita era la menos afectada de nuestra desdicha porque tenía alma y corazón y sentidos fijos en los pasos de la policía y en el subir y bajar de la inquieta gente transcurrió bastante tiempo sin que cesase nuestro apuro yo me desesperaba y maldecía el instante en que neciamente consentí en la descabellada expedición doña salomé rezaba para que algún santo del cielo viniese en amparo nuestro y presentacióncita gemía sin hallar en nada consuelo lo peor de todo era que iba siendo ya muy tarde había pasado la hora de la novena del santo ángel habían dado las ocho las nueve iban a dar las diez horrible trance darían las también las once las doce sin poder salir de allí por fin dios quiso que los alguaciles se encontraran al prófugo y lo sacasen fuera y se lo llevasen con dos mil demonios iba desocupándose el patio se extinguían las voces poco a poco y al fin san antonio bendito el endiablado portero nos sacó de nuestro calabozo vámonos a la calle pronto exclamó doña salomé ardiendo en impaciencia a la calle a la calle por donde se sale buen hombre dije sosteniendo a presentacióncita que por su mucha aflicción apenas podía con su lindo cuerpo si no quieren ustedes salir por la calle del bastero donde hay muchos tunantes y borrachos repuso el portero por este pasillo que hay a la derecha saldrán a la casa inmediata y a la calle de mira el río yo temblaba de susto por todas partes en todos los rincones veía ladrones y asesinos alzando horrorosos puñales sobre mi pecho el viejecillo nos llevó del patio grande a otro más pequeño y de este a un largo y húmedo saguán en cuyo extremo se veía en la claridad de la calle cuando le di la propina me pareció sentir ruido de pasos detrás de nosotros pero aunque atentamente miré nada vi por aquí derechos a la calle dijo nuestro amparador retirándose repentinamente dejó nos solos y a la verdad fue como si nos dejara de su santa mano el ángel de nuestra guarda porque no habíamos dado cuatro pasos hacia la claridad que al extremo del saguán se veía cuando una voz bronca y temerosa que en su clueco grasnido indicaba ser producto del hombre y del aguardiente resonó como un trueno en aquellos ámbitos oscuros diciendo alto allá alto señorito zampatortas alto alto el reventar de un cráter no me hubiera causado más espanto quedéme frío y sobre frío absorto y petrificado cual si en estatua de hielo me convirtiese y al mismo tiempo se sentían unos pasos unos saltos como de gigante borracho que venía dando tras pies por la cercana escalera lanzaron agudísimos gritos las damas colgándose de mis brazos para que yo las amparase pero más que nadie necesitaba yo amparo y protección porque me quedé sin habla sin fuerzas para correr sin ojos para mirar ni orejas más que para oír la voz que digo las voces de los que se acercaban pues quitando lo que multiplicase mi espanta de imaginación bien podía asegurarse que eran media docena no se me oculta que mi deber en tan crítico momento era tirar del espado o sacar las pistolas para esperar a pie firme a los ladrones y acabar con ellos o morir antes que mis dos compañeras fueran atropelladas pero yo no tenía espada y ni remotamente me acordé de que llevaba una pistola en el cinto temblando como alma que llevan los demonios recordé aquello de que una retirada a tiempo es una gran victoria y apreté a correr hacia la calle las dos tamas eran dos alas que me impulsaban con rapidez huma como corrimos como corrimos gritando favor socorro ladrones tras nosotros corría alguien no le mirábamos sentimos carcajadas blasfemias un juramento horrible que se yo corríamos siempre las dos tamas se separaron de mi y se quedaron detrás ay yo era el viento mismo vi dos hombres que andaban en dirección contraria a la mía y su presencia me dio aliento dos hombres que no eran o al menos no parecían ladrones ni asesinos socorro favor repetí con no ahogado aliento detuvieronse ellos me pareció ver una cara conocida pero en mi asoramiento no llegué a formar juicio alguno detúveme yo también en el mismo momento sentí un ay agudísimo era presentacióncita que había caído al suelo doña salomé se había parado en el mismo sitio retrocedí porque en la presencia de los dos desconocidos me infundió algún valor y porque mirando hacia atrás observé que nuestros perseguidores se habían quedado muy lejos uno de los dos desconocidos se adelantó corriendo al levantar del suelo presentacióncita mientras el otro soltó la risa diciendo si es pipaón ah es usted señor duque hemos sido atacados por unos tunantes vamos a ver si se ha hecho daño esa niña el hombre que estaba junto a mí era el duque en diálogo el otro fin del capítulo 15 capítulo 16 de memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público 16 detente pluma el otro alzaba del suelo a la pobre presentacióncita que al perder el equilibrio y dar con su cuerpo en tierra perdió también el conocimiento nos acercamos y el duque me miró con fijeza y malicia poniendo sobre los labios su dedo índice Jesús se ha desmayado balbuceó doña Salomé examinando su amiga que aún estaba en brazos del otro esto no será nada señora exclamó el desconocido señorita el susto ha sido tan grande dije yo y gracias a que no se atrevieron a seguirnos pobre señoras si hubieran venido solas ¿a dónde llevamos esto? preguntó el compañero del duque dando algunos pasos con la desmayada en brazos tan sin trabajo cual si fuese una pluma pareció perplejo el duque y como no acertara a indicar una resolución conveniente el compañero dijo vamos allá adelántate y llama y sólo así Alagón y no habíamos andado veinte pasos siguiendo todos al generoso caballero cuando se abrió una puerta y Alagón primero después su compañero con la niña en brazos y detrás doña Salomé y yo penetramos en una hermosa pieza iluminada por dos luces un hombre y una mujer encontrábanse allí ambos en pie y tan respetuosos que por lo callados y circunspectos parecían estatuas veías en el fondo una puerta entreabierta por la cual apareció el rostro de una mujer de tan acabada hermosura que a pesar de lo apurado del lance no pude menos de fijar en ella mis ojos de la pared pendía una guitarra el compañero del duque depositó su preciosa carga en una silla callaban todos el desconocido pidió un vaso de agua mientras doña Salomé observando que la muchacha empezaba a dar señales de vida hacía esfuerzos por reanimarla diciéndole presentación vuelvo en ti eso no es nada a ver ¿te has hecho daño? vamos beba usted un poco de agua dijo el desconocido acercando el vaso a los labios de la joven que recobraban poco a poco su vivo carmín así como las descoloridas mejillas cuando la muchacha veía observé al generoso galán que solicitamente sostenía con su mano izquierda la cabeza de la joven mientras le daba de beber con la otra era un hombre admirablemente formado de cuerpo estatuario y arrogante su edad no pasaría de los 32 años hallándose según la apariencia en aquella plenitud de la fuerza del vigor y del desarrollo físico que marcan el apogeo de la vida vestía sencillo y elegante traje negro por entero y ancha capa que habiéndosele caído en los primeros momentos del lance fue recogida por el duque sus ojos eran negros grandes y hermosos llenos de fuego de no sé qué intención terrible flechadores y relampagueantes bajo sus cejas semejantes a pequeñas alas de cuervo se entellaba desecho en ascuas mil por las móviles pupilas el fuego de todas las pasiones violentas su nariz era desenfrenadamente grande corva y caída una especie de voluptuosidad una crápula de nariz la carne super abundante había crecido representando con fértil desarrollo su preponderancia en aquella naturaleza el labio inferior que avanzaba hacia afuera parecía indicar no sé qué insaciabilidad mortificante la personificación de la sed habría tenido una boca así una línea más de desarrollo y aquel belfo hubiera tocado en la caricatura observándole bien se veía en la tal fisonomía peregrina mezcla de majestad y de innobleza de hermosura y de ridiculez tenía de todo y era difícil deslindar en aquel rostro híbrido las líneas pertenecientes a las grandes razas de las que pertenecían a la degeneración propia de todo lo humano por su mandíbula inferior se filiaba remotamente con carlos quinto más por sus ojos truanescos y las patillas cortas se iba derecho a la majería el cráneo era bien conformado el pelo negro y corto con mechoncillos vagabundos sobre la frente y sienes en suma el perfil de aquel hombre solía verse en las onzas de oro presentacióncita abriendo los ojos demostró tan asombro al verse en aquel desconocido sitio y entre personas extrañas que creímos se iba a desmayar de nuevo ánimo le dijo el belfo ánimo señora mía eso no es nada ah quién es usted gracias caballero en dónde estoy balbuceó la muchacha ah doña salomé señor de pipaón están aquí creí que me habían abandonado aquí estamos sí niña querida pero al instante nos vamos a marchar afirmó con febril impaciencia la de porreño presentación prueba a levantarte señora doña presentacióncita dijo el belfo sonriendo no hay prisa descanse usted un poco vámonos vámonos añadió doña salomé hija haz un esfuerzo y levántate puedes andar presentación dio algunos pasos cojeaba un poco a causa de una leve torcedura en el pie derecho al caer pero andaba volvióse para dar las gracias al incógnito caballero yo también quise decirle algo por pura fórmula pero nos miramos unos a otros con sorpresa el caballero volviéndonos la espalda desapareció por la puerta que había en el fondo gracias muchas gracias señores dijo presentación dirigiéndose al duque por aquí indicó este que sin duda deseaba que nos marcháramos yo acompañaré a ustedes hasta la calle de Toledo por aquí a la calle gracias mil gracias señor duque el duque mientras las dos mujeres salían se me puso delante y abriendo mucho los ojos aplicó de nuevo el índice a los labios salimos y los minutos nos parecían siglos porque presentacióncita andaba muy despacio era ya tarde por cuya razón a las contrariedades expuestas se unían la pavorosa contrariedad del sermón que nos esperaba cuando nuestras pecadoras frentes se pusieran al alcance de los ojos de la señora condesa y nuestros oídos al blanco de la grave voz de doña María de la Paz al pensar en esto los tres no teníamos más que un deseo que la tierra se abriese haciéndonos el favor de tragarnos pero la providencia que nunca abandona a los débiles nos sugirió ingeniosísimas trazas para salir del paso y fue que discurrimos sacar del propio mal el remedio achacando la tardanza a la misma torcedura del pie de presentacióncita cuya invención llevada a feliz término por mi elocuencia ante las dos irritadas matronas tuvo el éxito más completo que puede imaginarse es claro como habíamos de venir a tiempo bajamos la escalera presentacióncita dio un paso en falso subimos otra vez la marquesa no quería dejarla salir se buscó un simón el simón no parecía se sacó la litera de mano estaba rota discurre por aquí discurre por allá yo estaba en Nazcuas y quise venir a avisar para que no se asustaran ustedes en fin demos gracias a Dios de que no se rompiera un pie no puedes andar preguntó la condesa a su hija con desabrimiento esta sí que es fiesta estamos convidadas para la función de mañana en la trinidad con manifiesto y asistencia de su majestad repitió doña María de la Paz y es preciso ir sin remedio yo al menos no puedo faltar porque el prior nos ha prometido que podremos hablar a su majestad y entregarle nuestros memoriales mañana repetí también yo he recibido invitación de los padres con que van ustedes a la trinidad puedes andar presentación puedes andar sí o no preguntó con afán indescriptible doña Paulita la niña se levantó resueltamente y dio algunos pasos por la habitación con pie seguro fin del capítulo 16 capítulo 17 de memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público 17 cómo había yo de faltar a la función de los trinitarios si era hombre que a ninguno cedía en religiosidad ni perdonaba medio de que se me tuviese por escrupuloso guardador de los preceptos y prácticas de la iglesia además poco antes había sido nombrado prioste en la archicofradía de luz y vela y como tal me correspondía asistir a la función y acudir al pórtico de la iglesia donde habíamos puesto el mostradorcito con varios objetos devotos y otros profanos que al son de trompa y tamboril se vendían o rifaban para atender a los gastos de la corporación desde muy temprano estaba yo en mi cinta al cuello espetado en el pórtico en compañía de mis colegas el señor licenciado Moñino de la suprema inquisición don Felipe Rojo racionero medio de Toledo y el subcolector de espolios don Vicente Barbajosa el gentío era inmenso y se agolpaba en las distintas puertas del edificio estorbando el paso de los fieles lo que perjudicaba mucho la venta en el atrio del convento estaba el saguanete de la guardia de la real persona no tardó en aparecer su majestad desplegando en su persona y comitiva tanta pompa y aparato que se sentía un orgulloso de ser español y llamarse vasallo de quien por tal modo y con tal grandeza representaba en la tierra la autoridad emanada de Dios daba gusto ver aquella fila de coches tirados por sendos pares de caballos a tres pares cada uno cada individuo de la familia real iba en el suyo resultando una procesión que cogía en medio Madrid con la multitud de batidores correos lacayos escoltas carruajes de respeto palafreneros caballerizos y demás figuras admirables que recreaban la vista y el alma que profusión de uniformes cuanto plumacho y galón que diferentes clases de sombreros de uniformes de caras de arreos parecía que le transportaban a uno al oriente o a las pomposas fiestas de la India feliz nació en la nuestra que tal magnificencia podía ofrecer a los aburridos ojos de los súbditos para que se alegraran y dicen gracias a la divina providencia por haber hecho de nuestros reyes los más rumbosos y magníficos de la tierra allí se veía la grandeza de nuestra nación allí sus inmensos tesoros allí su dignidad excelsa allí la representación más admirable de su gran poderío vive España formaron los guardias a quien entonces llamaba el vulgo los chocolateros no sé por qué y el estrépito de tambores y clarines llenaba los aires tales zonas y limpio sol que inundara aquel día las calles daban a la regia comitiva esplendor y armonía celestes los gritos de vive el rey absoluto razonaban por doquiera oh feliz consorcio de la monarquía absoluta y la religión santísima quiera el cielo que existan luego siglos y que estas dos instituciones hijas de dios vayan siempre de la mano y partiendo un piñón para que los fieles cristianos y súbditos del encantador fernando vivamos pacíficamente en la tierra libres de revoluciones impías y locas mudanzas salió la comunidad con palio a recibir al monarca y llevándole en procesión a un camarín riquísimo que le habían preparado en el claustro rogaronle que se adornase el pecho con media docena de escapularios y alguna reliquia milagrosa de huesecillos o retazo de santo lo cual como hombre piadosísimo hizo de buena gana el infante don carlos y don antonio pascual imitaronle dirigiéndose después todos sirio y mano a la vecina iglesia donde ocuparon sus asientos en medio del respeto y la admiración de los fieles todavía me parece que le estoy mirando no puedo olvidar aquella majestuosa figura arrodillada con los ojos fijos en el santísimo sacramento en actitud tan edificante que la misma impiedad se habría ablandado y convertido contemplándole con cuánta devoción atendía a las honoras preces y con cuánta fe al sermón que predicó el padre Vargas y en el cual no faltó aquello de llamarle Trajano y Constantino y de elogiar sus sabios dictamentos para dirigir sabiamente la nave del estado con cuánta unción y evangélica mansedumbre besó las reliches que el padre Jiménez de Azofra le presentara y dijo después las oraciones finales para implorar de su divina majestad la gracia y el buen consejo todos los presentes estábamos conmovidos y parecía que se nos comunicaba algo de la celestial pureza de aquel varón insigne ante cuya preciosa cabeza se postraba mudo y sumiso el pueblo escogido de Dios oh que gusto ser español concluida la ceremonia pasó su majestad al camarín donde ya se había dispuesto una lujosísima mesa como destinada a boca y paladar de tal príncipe y en la cual las viandas más apetitosas reclamaban la vista y olfato recreando y extasiando el alma no sé qué angelicales reposteros pusieron sus manos en aquello pero lo cierto es que la tal mesa parecía destinada a servirse en los altos comedores del paraíso para regalo de las más excelsas potestades aunque allí como los claustros no tenían entradas sino las personas convidadas muchas damas de lo más granado de Madrid consejeros generales oficiales marinos presidentes y prioses de las cofradías capellanes de palacio alguaciles y familiares de la inquisición canónigos de san isidro y demás sujetos de viso el gentío era grande porque los trinitarios deseosos de dar los cimiento a la fiesta habían abierto mucho la mano en las invitaciones no nos podíamos rebullir todos querían ver los augustos semblantes de su majestad y altezas los frailes no cabían en su pellejo de puros satisfechos y trataban de atender a todo su majestad no hizo más que probar algunos platos obsequió con dulces a las damas dando muestras allí como en todas partes de su exquisita galantería y se retiró a la sala capitular para despedirse de los contadosos y humildes padres pugnaban los convidados por penetrar en la sala llevados unos del deseo de saciar sus ojos en la contemplación del rostro de nuestro soberano otros aguijoneados por el afán de presentarle memoriales gracias al padre salmón que se me apareció como emisario del cielo pude penetrar en la sala llevando conmigo a la señora condesa de rumblar con su hija y a las señoras de porreño las cinco damas estuvieron a punto de quedarse fuera sensible sobre toda ponderación hubiera sido este accidente porque la condesa iba a presentar al rey un memorial pidiendo una bandolera para su hijo y doña maría otro en pro de la tan deseada moratoria oh espectáculo sublime y que hermoso es ver a un rey atendiendo con paternal solicitud al socorro de sus hijos recibiendo las peticiones de estos y prometiendo satisfacerlas con generosidad con esa generosidad regia que es un reflejo de la misericordia divina puesto su majestad en un estrado que a propósito se había construido el prior jiménez de azofra le presentó un memorial solicitando no sé qué mercedes para dos sobrinos suyos y dos cuñaditos de su hermana y después que el bendito trinitario cumplió los deberes domésticos mirando por el bien de su venerable parentela fue presentado al rey uno por uno a todos los demás postulantes que ya habían convenido con él en los pormenores de esta ceremonia recogió fernando las peticiones con tanta bondad que era imposible contener las lágrimas viéndole a todos prometía villas y castillo dirigía algunas preguntitas hacía el obsequio de una sonrisa cuando no de palabras y daba a besar su real mano con una llaneza que no desmentía la dignidad oh qué inefable delicia ser español y súbdito de tal monarca cuando jiménez de azofra indicó a la señora de arrumblar que se acercase y vio a su majestad a la grave madre y al lindo retoño se rió de una manera tan franca que todos nos quedamos pasmados y al recibir el memorial fijó los negros ojos de fuego en presentacióncita la cual turbada azorada trémula vaciló y hubiera caído en tierra si no la sostuviéramos estaba la muchacha más roja que una cereza dirigióle el paternal y bondadoso monarca a la palabra preguntándole si tenía padre a lo cual doña maría hecha un mar de lágrimas contestó que no todos nos asombramos de la inmensa bondad del rey que en aquella pregunta como que quería constituirse en padre de todos los huérfanos del reino cuando nos retirábamos presentacióncita estaba pálida como el mármol lo vio usted bien me dijo en voz baja ay señor de pipaón estoy asombrada aterrada no pude oírla más porque sentí que entre el gentillo me ponían una mano en la espalda era el duque de alagón que quería hablarme a solas pues no podía pasar mucho tiempo sin que él y yo tratásemos algo importante para el bien del estado fin del capítulo 17 capítulo 18 de memorias de un cortesano de 1815 de benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público 18 a los dos del siguiente día estaba yo en palacio envióme don antonio hulgarte recién llegado a madrid para que diestramente y con amañados pretextos observase lo que allí pasaba después de hablar con varios gentiles hombres y mayordomos llevóme a uno de estos al salón que precede a las regias estancias y en el cual suele verse en días de audiencia gran manejada de pretendientes que entran o salen presentóseme allí el duque de alagón que llevándome aparte me señaló un anciano que en el mismo instante salía de la cámara real conoce usted a ese me dijo es don alonso de grijalva contesté sin disimularme disgusto maldito vejete no puede dudarse que ha venido a implorar el perdón de su hijo y lo ha conseguido yo puedo asegurarlo porque estaba presente durante la audiencia creerá usted que el buen señor se ha echado a llorar delante del rey que falta de cortesía su majestad la ha recibido bien grijalva goza de muy buena opinión es realista vehemente vamos que se ha salido con la suya de una manera absoluta por esta vez amigo pipaón además vino presentado por dos personas de la primera nobleza y por el patriarca y precedido por una carta de anuncio de modo que se nos escapó Gasparito dije yo tomándolo a broma sin remedio ninguno su majestad se ha mostrado tan decidido tan categórico al despedirse le dijo puedes marcharte tranquilo a tu casa que mañana sin falta estará tu hijo en libertad y se sobreseerá esa causa te lo prometo te lo prometo te lo prometo lo repitió tres veces como ha de ser a lo hecho pecho dije discurriendo en aquel mismo instante que nuevos medios emplearía para llevar adelante mi plan pero sacóme de mis meditaciones el duque mismo llevándome de sala en sala hasta una en que acostumbraban a reunirse a los cortesanos para arreglar sus cuentas de favoritismo unos con otros sopesar su respectiva influencia y regodiarse en común de ver la buena marcha de los asuntos del gobierno cuando entramos el duque y yo había en el salón cuatro personas paseabanse juntos de un ángulo a otro en la diagonal de la estancia pedro collado y don francisco e guía teniente general ministro de la guerra anciano casi decrépito aunque no privado aún de cierta agilidad y con una singular comezón de hablar y moverse caer al rasgo distintivo de su espíritu así como la coleta y corcovilla lo eran de su cuerpo formando grupo aparte hablaban por lo bajo sentados en un diván don pedro ceballos ministro de estado y don baltazar hidalgo de cisneros ministro de marina detuvieronse guía y collado al vernos y el primero que no por ser de carácter inflexible y duro en los negocios públicos dejaba de mostrar mucha llaneza en la conversación familiar me dijo cuánto bueno por aquí me han dicho que va usted a la caja de amortización sea enhorabuena gracias muchas gracias repuse con modestia bien saben todos que no lo he solicitado bien hayan los hombres de mérito dijo collado ellos no necesitan de recomendaciones para subir como la espuma nos hemos propuesto darle su merecida a este tunante pipa aún declaró el duque con cortesanía y poco a poco lo vamos consiguiendo este va para ministro señor don francisco lo creo lo creo repuso el anciano alzando la abatida cabeza y guiñando el ojo para mirarme pero no le arriendo la ganancia santo dios qué laberinto qué torre de babel es un ministerio lo creo señor don francisco dije con oficiosidad pero sin su poquito de abnegación no se concibe al buen súbdito de su majestad oh es claro nos debemos a su majestad pero a mis años la enorme carga de un ministerio es insoportable precisamente en estos días la balumba de asuntos puestos al despacho me ha rendido más que una batalla pues es preciso cuidarse señor don francisco querrá usted creer señor collado dijo el guerrero gesticulando con esa envoltura que ya están despachados todos los nombramientos que usted me recomendó en aquella minuta las doce comandancias de provincias seis plazas fuertes y no sé cuántas tenencias de resguardos pues la mitad de esas limosnas son para el señor duque que nos está oyendo vamos continuó francisco con socarronería que por falta de pedir no se les pondrá mohos a la lengua yo que soy ministro no he podido satisfacer el deseo que a tiempo tengo de regalar un arci prestazgo al sobrino de mi coñada y por qué por qué no me ocupo de pedir ni gusto de importunar por un miserable destino se tendrá en cuenta afirmó gravemente collado hace pocos días continuó el general hablé de esto a Moyano y me dijo que su majestad se había reservado la provisión de todas las plazas no es cierto que enredo expresó de la ayuda de cámara reservarse su majestad todas las plazas quién se las ha reservado afirmó el duque con enojo es el mismo ministro el insaciable don tomás Moyano que tiene media nación por parentela es gracioso dijo erguía riendo cuentan que ha despoblado a castilla que ya no hay en valladolid quien tome el arado porque los labradores todos han pasado la secretaría de gracia y justicia cuánto nos reímos a costa del ministro ausente yo que no quería perder la coyuntura de demostrar a don francisco y en la admiración que me causaba su desmedida aptitud para los asuntos militares dije con gravedad no me nombren a mí esos ministros que no se ocupan más que de la provisión de destinos de colocar parientes y despoblar aldeas para rellenar secretarías tales hombres no hacen la felicidad del reino señores no todos los ministros cumplen con su deber casi puede decirse que la mayor parte van por mal camino casi casi se puede afirmar que aún no es solo y no lo digo porque esté delante don francisco y guía cuantos me conocen estarán hartos de oírme asegurar que de todos los secretarios del despacho el que con más celos se consagra a asuntos beneficiosos y de interés general es el que nos está oyendo gracias gracias exclamó el guerrero poniendo su guerrera mano en mi hombro he hecho lo que me ordenaban mis antecedentes militares la verdad es que solo el trabajo de las nuevas ordenanzas basta asegurar la reputación de un ministro y cuánto me han dado que hacer las tales ordenanzas dijo don francisco con voz hueca y ponderativos ademanes como que abrazaban multitud de puntos delicados y que no era posible resolver a dos tirones ha sido preciso dictar disposiciones nuevas que no figuraban en nuestros antiguos códigos militares creen ustedes que es un grano de anís fácil era prohibir a los soldados que cantasen las estrofas que les guiaron al combate durante la guerra pero y la orden de rezar el rosario en cuerpo todos los días y la serie de minuciosas instrucciones sobre el modo de tomar agua bendita al entrar formados en la iglesia luchábamos con el vacío que la legislación militar ofrece hasta hoy en este punto y hemos tenido que hacerlo todo de nuevo es admirable exclamé pero sírvale a usted de consuelo por su trabajo la gratitud del ejército que deseo yo si no su bien prosiguió el venerable militar sabe dios que me contrista en extremo el que se deban tantas pagas pero eso no está en mi mano remediarlo ni en la de nadie afirmó el duque pero váyase lo uno por lo otro dije yo si no cobran en cambio el señor don francisco ha decretado la construcción de un hospital de inválidos es verdad también tengo esa gloria yo he dado ese decreto y si el hospital no se construye no es culpa mía ni mía repitió maquinalmente collado a falta de pagas añadió Eguía con joven incomplacencia preparó una disposición en virtud de la cual cada año de campaña se cuenta como dos de servicio lo cual tiene la ventaja de que muchos militares noveles y que ahora empiezan su carrera pueden retirarse a sus casas con una pingüe cesantía vamos no se quejarán sobre eso écheles usted las cruces recientemente creadas justamente dijo don francisco miren ustedes no paré hasta no conseguir el establecimiento de la cruz de lealtad de valencei con la cual se ha premiado a los que acompañaron a su majestad mientras aquí ardía la más feroz de las guerras en fin en mi ministerio se ha trabajado solo siento que mis años y achaques no me permitan desplegar mayor actividad y me alegraré de tener un sucesor que no levante mano hasta poner a nuestro ejército en el pie de magnificencia que le corresponde a este punto llegaba cuando se acercaron a nosotros el ministro de marina y don pedro ceballos quien va al cuarto del infante don antonio preguntó don baltazar hidalgo de cisneros disponiéndose a salir corra usted corra usted repuso el duque con sandunga su alteza está muy impaciente por saber el estado de la mano barcos no tenemos indicó maliciosamente ceballos pero almirante el almirantazgo ha quedado constituido al fin dijo cisneros gracias a mis esfuerzos por algo se empieza hay que tener paciencia es claro los barcos se harán después apunte yo gracias a dios indicó cisneros ya tenemos almirantazgo precisamente acaba este de tomar una determinación importante cuál ceder al infante los derechos que la corporación percibe es una bonita renta lo que dice pipaón manifestó ceballos tiempo hay de hacer los barcos la cosa no urge cisneros no habló más y se retiró era un viejo caduco y tristón que no infundía ya sentimientos de afecto ni antipatía había estado en el combate de trafalgar mandando en la trinidad como mayor general de uriarte en 1810 hallándose de virrey en buenos aires fue débil tan débil que permitió a los rebeldes formar una junta de gobierno con tal que le diesen un puesto en ella pero los insurgentes americanos después que se apoderaron del gobierno y de las fuerzas navales despidieron ignominiosamente a cisneros vuelto a españa no encontró un patíbulo sino la capitanía general del departamento de cádiz que era un buen momio y después el ministerio de marina cisneros tenía pocos amigos apenas le traté porque su lúgubre tristeza me aburría en extremo si cisneros y yo seguimos en marina y guerra afirmó el guía con petulancia hemos de poner a marineros y soldados como antes dije en el pie de magnificencia que le corresponde mientras no se encargue de calzar ese pie de magnificencia al señor duque que está presente dijo ceballos mirando con maliciosa intención a paquito córdoba mientras todo el ejército de mar y tierra no viste y coma al compás de los rollizos galanes de la guardia el señor duque puede comunicar al señor ministro de la guerra su receta para engordar soldados con estas frases malignas se hería el astuto ministro de estado al señor duque de halagón hacía tiempo que no se miraban con buenos ojos la guardia de la real persona dijo paquito córdoba come lo que su majestad se digna darle en ella no hay un solo individuo que haya metido su mano en la olla del rey josé ni en el puchero de las cortes de cádiz esta saeta era muy punzante para ceballos que desde 1808 se había sentado en todas las mesas no contestó el adino cortesano a la insinuación del duque y varió de conversación era ceballos hombre instruidísimo en diplomacia máxima y mínima muy conocedor de las grandes vías así como de los callejones de la política reservándome para más adelante el trazar de su historia diré aquí tan solo que era el más instruido de los que allí estábamos presentes sumamente listo de semblante simpático y modales muy finos como de quien había cruzado en diferentes cortes europeas distinguiéndose además por su aparente dignidad y cordura al tratar las cuestiones de estado detestaba cordialmente la camarilla a la cual llamaba vil chusma aunque nunca se atrevió a combatirla abiertamente ni tampoco renunció a su apoyo cuando lo necesitaba más que odio inspiraba le envidia a la camarilla porque podía más que él en cuanto a mi persona en aquella sazón ceballos me consideraba mucho por el afán de congraciarse con ungarte a quien envidiaba y temía así es que no bien disparó le induque la alusioncilla picante de su afrancesamiento entabló con lo que conmigo mientras los demás se ocupaban de otro negocio con que va usted a la caja de amortización me dijo por mi parte nada sé repuse con modestia algunos me lo han dicho pero puedo asegurar que no lo solicité ni hasta ahora me lo han propuesto dígolo señor pipaón añadió disimulando con una sonrisita forzada y modales respetuosos el desprecio que aquel fato sentía hacia mí dígolo porque me parece una de las mercedes más justas que se han dado en estos tiempos vamos a ver ¿por qué no se viene usted con nosotros al ministerio de estado? justo hombre se lo he de decir a ungarte a mi querido amigo el señor don Antonio allí necesitamos hombres de actividad hombres de ingenio despierto gracias señor don Pedro yo no sirvo para la diplomacia firme en mi propósito de no desperdiciar ripio para ganar la estimación de cuantos hombres figuraban hubiesen figurado o estuviesen en vías de figurar por aquellos días dije al don Pedro en el ministerio de estado no pueden servir hombres legos y sin ninguna ciencia diplomática desgraciadamente en España tenemos tan pocas personas idóneas para este ramo es verdad tan pocas que se pueden contar repetí y si nos concretamos al desempeño de la primera secretaría no sé no sé que haya más de uno no lo digo porque me esté usted oyendo cuántas veces he hablado de esto con mis amigos les he dicho sítenme usted de su nombre uno solo que pueda reemplazar a don Pedro Ceballos si por desgracia dejara la cartera de estado o es usted muy benévolo pipaón dijo no muy sensible a mis lisonjas es la verdad proseguí con calor yo me asombro de la delicadeza y dificultad de los negocios diplomáticos en que hay que tratar con naciones extrañas y procurar engañarlas a todas si es posible cualquier ministerio puede desempeñarse fácilmente pero el de usted bien lo conoce su majestad que al tolerar en las demás secretarías a personajes tan lundos como don Francisco y guía bajé la voz aunque estaba lejos pone en las de estado al único hombre de talento y saber que frecuenta estas salas que lisonjero la verdad vamos a ver no da risa ver al frente del ramo de guerra a ese grotesco señor de la coleta que poco ha ponderado las ridículas ordenanzas que ha dado el ejército don Pedro Ceballos no pudo contener la risa calla usted calla usted me dijo haciendo alarde de prudencia y compañerismo luego bajando la voz y tomándome el brazo para alejarnos más de los demás palaciegos me dijo sea usted franco esa vil chusma con la cual usted anda abrazo partido ha dicho hoy algo de la caída de Villamil no ha dicho una sola palabra señor don Pedro ellos no se franquean conmigo respondí saben que les desprecio altamente se murmura que Villamil no durará dos días que desventurado reino aquí no hay nada seguro vivimos todos a merced de esa gentusa si yo no sé cómo su majestad tolera que ese vil criado es el libertino duque más bajo y no dudo que lo consigan añadí con magistral oficiosidad será lástima que un ministro tan probo tan entendido tan decente como el señor don Juan Pérez o yo pienso hablar al rey hoy mismo con energía dijo aquel hombre que no había sido nunca enérgico más que para pasarse de un partido a otro esa detestable servidumbre que es autora de la bárbara política que se hace hoy así como de las crueldades de los comisarios enviados a provincias por privada disposición del rey sin contar con nosotros esa vil servidumbre esa desastrosa política repito no dijo nada más porque se acercó a nosotros un nuevo personaje era el obispo de almería inquisidor general bienvenido sea el señor obispo dijo don pedro ceremoniosamente felices hijo mío repuso el prelado sonriendo esa salud como va pero no anda por aquí el señor collado señor collado y dirigió sus miradas a un lado y otro sin dejar la sonrisita el acayo acudió presuroso mientras los presentes besábamos el anillo de su ilustrisma tenía el de almería un semblante de angelical bondad que al punto le ganaba las simpatías de cuantos tenía la inefable dicha de tratarle hombre menurillo y achacoso no dejaba por eso de ofrecer un aspecto verdaderamente patriarcal bondadísimo varón viéndole se sentía un inclinado a las buenas acciones a la mansedumbre evangélica a la exaltación mística y a la piedad no salía de su boca palabra alguna que no fuese la misma devoción y un compendio del evangelio no he querido retirarme sin hablar con usted dijo achamorro vengo de ver a su majestad y le he recomendado el asunto de las señoras de porreño se presenta muy favorable pero es preciso que me lo apoye usted pero que me lo apoye en forma ¿estamos? descuide su ilustrísima repuso el ex aguador se atenderá con mucho gusto también el señor artieda lo toma con gran calor prosiguió el príncipe de la iglesia con benévola sonrisa pero no me fío de artieda que es un poco falso usted es más formal señor collado ay como usted me descuide este asunto son infinitas las personas de viso que se interesan por esas pobres señoras aquí precisamente tenemos una el obispo me señaló inclineme respetuosamente en efecto dije conozco mucho a esa señora si ya he dado algunos pasos es indudable que alcanzarán lo que solicitan o hemos de poder poco ilustrísimo señor o lo hemos de conseguir es preciso hacer algo por los desgraciados afirmó el inquisidor dando un suspiro y poniendo los ojos en blanco esto es más que un favor señor collado es una obra de caridad no me descuide usted tampoco aquel asuntillo de mis primas puede su ilustrísima ir sin cuidado replicó el ex aguador todo se hará si no se tratara de obras de caridad no molestaría dijo el prelado en tono de protesta pero amados hijos míos no se ven más que lástimas por todos lados yo quisiera atender a todo pero soy un pobre pastor viejo que apenas puede ya con el callado con que quedamos en ello añadió con apresuramiento y afán de marcharse porque había llegado la hora de la comida no necesitaré dar a usted nota escrita ¿verdad? tengo buena memoria repuso el criado besando de nuevo el anillo al noble prelado tenga la usía ilustrísima también para mí en sus oraciones nos disponíamos a acompañarle hasta la sala inmediata donde le aguardaban sus familiares cuando él y a nosotros nos detuvo otro sujeto también anciano simpático y venerable que de improviso entró era don Tomás Moyano ministro de gracia y justicia celebre por sus muchas parientes que iban viniendo en tribus invasoras de los pueblos de Rueda Medina y Leseca para acomodarse en la administración había sustituido a Macanaz si he de decir verdad era hombre altamente insignificante que por nada se distinguía como no fuera por su obesidad al entrar hizo algunos gestos como mandando a todos que nos detuviéramos para comunicarnos algo de mucha importancia y antes que le preguntáramos dijo a voces aquí llevo el decreto para que lo firme su majestad ¿qué decreto? preguntaron varios con curiosidad suma señores exclamó declamatoriamente felicitemos todos al señor inquisidor general por la merecida distinción con que acaba de agraciarle su majestad nada más justo dijo Ceballos descifrando el enigma y haciendo una cortesía al digno prelado su majestad ha concedido a su ilustrísima la gran cruz de Carlos III y eso era balbuceó el pastor pero ¿en qué están ustedes pensando? darme a mí la gran cruz a mí que estoy muy lejos de merecerla cuando hay tantos otros fue idea mía señores dijo Moyano con vanidad indescriptible anoche lo propuse a su majestad y al punto hoy he extendido el decreto añadió pasando la vista por un papel escrito y no falta más que la firma en atención a los méritos del muy reverendo etcétera y en premio de su humildad apostólica en premio de su humildad apostólica repitió Ceballos me parece admirable señor obispo felicito a Usía ilustrísima todo sea por amor de Dios exclamó el obispo juntando las manos todos nos inclinamos y aquello fue un coro de felicitaciones y plácemes al santo y humilde pastor casi se le saltaban las lágrimas de puro enternecimiento yo estaba también muy conmovido en vez de ocuparse de dar cruces a los pobres viejos achacosos dijo el inquisidor con ese tono de represión benévola y delicada que se emplea para condenar aparentemente las cosas que más nos agradan debiera usted ocuparse señor Moyano de expedir de una vez ese decreto en que su majestad nos concede el uso diario y constante de nuestra venera es verdad repuso Ceballos pero ya hemos tratado en consejo este asunto no se puede hacer todo de una vez se ha despachado primero la creación de la cruz de Valencia dijo Eguía la cruz de los persas nos ha dado también mucho que hacer añadió Moyano y la cruz del escorial pero la de los señores inquisidores quedará despachada bien pronto y podrán usar su distintivo diariamente como los caballeros de Calatrava y Santiago a fin de que sean conocidos del pueblo y respetados y considerados como merece este alto instituto la visita que su majestad nos hizo el otro día dijo con dulzura al prelado dignándose ver y fallar varias causas sentado al lado nuestro y compartiendo nuestras fatigas debía señalarse con una distinción solemne hecha al supremo consejo así entiendo yo la cruz que se me ha dado señores se ha querido honrar a toda la corporación honrando a este indigno soldado de la fe doy las gracias a los generosos ministros que se han acordado de este humilde siervo de Dios y pues no les obliga suplico a los señores ministros presentes que me acompañen hoy en la mesa yo acepto dijo don pedro ceballos con cortesana desenvoltura desde el banquete que su ilustrísima dio al rey el día de la celebre visita corre por estos barrios la noticia de que el cocinero del inquisidor general es uno de los mejores de madrid un pasar decoroso y nada más repuso el prelado con que señores no hay otro de ustedes que quiera hacer penitencia haré la yo también señor obispo dijo don francisco a guía estrechando fervorosamente la mano que al reverendo le alargaba por mi parte no desairaré su ilustrísima manifestó Moyano lleno de piedad cristiana el despacho con su majestad será breve señor duque dijo su ilustrísima despidiéndose señor collado señor pipaón mil bendiciones para todos y mil millones de gracias por sus bondades salieron id con dios fuera fuera vil chusma exclamó el duque moviendo los brazos como cuando se espanta una turba de insectos importunas esta sí que es vil chusma los pobrecitos se contentan con lo que le están indicó chamorro sonriendo la verdad es que no son muy molestos ya se va yo está por muerto a su compañero y amigo villamil dije yo este fatuo insoportable me ha pedido noticias y dice que esta noche piensa echar a su majestad un discursito acerca de la vil chusma ya veremos afirmó alagón haciendo ademán de pegar después lo veremos repitió el ex aguador y qué tal señor collado preguntó paquito ha podido usted conseguir algo esta mañana así así repuso el lacayo rascándose la sien todavía no se acaba de convencer se le ha puesto entre ceja y ceja que villamil es un hombre necesario y apele usted de esa burra dijo el duque creo que esta noche le convenceremos indicó el aguador ya esta tarde cuando le vestimos parecía más inclinado ha habido piano esta tarde preguntó con afán el capitán de la guardia un poquitín de fuerte piano replicó maliciosamente el lacayo y esta mañana rasca y más rasca no se le podía meter el diente artieda por importuno se llevó una rociada de vocablos que si fuera de palos no le quedara hueso en su lugar esto necesita una explicación los favoritos habían observado que cuando su majestad al sentarse junto a la mesa de su despacho movía volublemente los dedos sobre ella como quien toca el piano modulando al par entre dientes un sordo musiqueo estaba en excelente disposición para conceder lo que se le pedía por el contrario cuando se rascaba la oreja o se pasaba la palma de la mano por la frente era casi seguro que negaría la petición ajustaban todos hábilmente su conducta a estos externos signos del humor del príncipe y por tal ley se regían los sucesos un gran movimiento en palacio excesivo flujo y reflujo de intrigas febril actividad en los excelsos camarilleros indicaban que era día de piano esta tarde vamos a paseo dijo el duque y daré otro ataque que órdenes hay para esta noche come solo mejor ya me ha dicho que no irá al teatro en toda la semana habrá tertulia murmuró el duque reflexionando no falte usted a la tertulia pipao ni tampoco al señor Ugarte dijo chamorro levantándose no faltará aseguré yo voy adentro antes que me llame añadió el aguador hasta la noche señores hasta la noche luego que nos quedamos solos el duque me dijo que no deje de venir esta noche don Antonio es hombre a quien cada vez estimamos su majestad personas de tales prendas debieran poseer por entero la confianza de los reyes no es estúpido chamorro ah usted piensa como yo dije adaptándome rapidísimamente según mi costumbre a las ideas de mi interlocutor que que ese chamorro es un bestia un dromedario en cuya joroba no vendrían mal todos los palos que él daba a su pollino cuando traía agua de la fuente del perro quien sabe puede que el palo esté ya cortado de la rama y alguien esté afilándole en los nudos el duque se echó a reír marchando ya hacia la puerta para ir a la cámara regia si de mí dependiera cuidado amiguito pipao añadió cautelosamente con dejar entrever a ese avestruz el asuntillo de que hablamos ayer en la trinidad oh el asuntillo y qué asuntillo señor duque exclamé restregándome ambas palmas de las manos una con otra y alzando los hombros el duque se puso el índice en la boca y cordialmente se separó de mí poco después estaba yo en casa de don Antonio Ugarte contándole todo lo que había visto y oído fin del capítulo dieciocho capítulo 19 de memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público 19 a las 9 de la noche pisaba yo la cámara real aquella deslumbrada cuadra colgada y hornada de amarillo en cuyas paredes los más hermosos productos del arte todavía no se había formado el museo del prado recibían diariamente como gentil holocausto el humo de los mejores cigarros del mundo diversos bustos de príncipes de ambos sexos puestos sobre las mesas alegraban la estancia con sus caras satisfechas las miradas de sus ojos de mármol parece que confluían al centro y se contemplaban unos a otros a veces resueños ceñudos a veces según estaba festiva o lúgubre la tertulia casi en el centro de uno de los testeros media docena de hombres desvergonzados sucios casi desnudos unos y haraposos otros con semblante estupidu y ademanes incultos todos se reían de la tertulia constantemente embrutecidos por el vino eran los borrachos de velásquez a veces aquellos hombres puestos en alto entre los cuales el del centro escrutaba con su mirar insolente toda la sala parecían una especie del tribunal de locos en un rincón junto al hueco de la ventana refugiado en la sombra y casi invisible estaba un hombre lívido exangüe cuya mirada oblicua lo abarcaba todo desde el ángulo oscuro vestía de negro y en una de sus manos llevaba un rosario era Felipe II pintado por Pantoja ante aquel retrato se detuvo en pie Napoleón contemplándolo con atención profunda un día de diciembre de 1808 cuando yo entré en la cámara real su majestad estaba sentado en un sillón a poca distancia de la chimenea encendida tenía la cabeza echada hacia atrás de modo que miraba al techo dirigiendo hacia él el humo de su cigarro espaldas de su señor estaba Pedro Collado y no lejos Sartieda que era menudillo y algo compungido de semblante un poco aclerigado ya viejo tardó en hablar y en moverse pero de ojos muy observadores el duque había entrado conmigo saludamos al rey distinguiéndome yo por mis exageradas muestras de veneración y amor a estilo de losano de Torres aún no es ocasión de hablar de este personaje Fernando me recibió con aquella placentera bondad que le reconocen amigos y enemigos y luego en el tono más campechano del mundo nos dijo duque siéntate siéntate pipaón volviendo la cabeza a un lado y otro añadió Collado y Artieda sentaos los dos venerables criados el prócer ilustre y yo humilde hijo de labradores nos sentamos frente al poderoso en los divanes que había a un lado y otro de la chimenea puso Fernando una pierna sobre la otra cuan presentes tengo estos detalles y retorciendo el cigarro en la boca dejó caer de sus augustos labios estas palabras ¿qué se dice por ahí? esta tarde replicó Collado han ido a comer con el inquisidor general don Pedro Ceballos Eguía y el señor Majaderano ¿quién es Majaderano? preguntó con indiferencia Fernando el ministro de gracia y justicia repuso al lagón así le llamaba Gallardo en su graciosa abeja no nos reímos porque el monarca permaneció impasible al fin sonriendo dijo Ceballos sentado en la mesa con el inquisidor la señal fue dada todos soltamos la risa si querrá don Pedro participar al prelado ¿cómo va la secta amazónica de que es jefe? dijo el duque yo había oído que era mazón afirma con malicia pero hasta ahora no sabía que era el papa de los hermanos tan cierto como es noche dijo al lagón observando el semblante de su majestad que impasible hasta entonces demostraba poco interés en la conversación lo que más asombrará al mundo indicó Collado es saber que los mazones tienen su logia en la casa misma de la inquisición hombre tanto como eso murmuró el rey con indolencia todos fijamos en la vista quizás se trate hoy de eso en la comida del inquisidor añadió Paquito Artieda ordenó Fernando bruscamente trae cigarros el acayo dio al rey lo que éste pedía y habiéndonos ofrecidos a todos los presentes fumamos el humo de los cuatro cortesanos juntaban C con el del rey en los oscuros ámbitos del techo donde hacían cabriolas media docena de dioses y ninfas pintadas por Valleu qué habláis ahí de franc masonería preguntó Fernando después de una larga pausa en que no se oía más ruido que el del enorme reloj cuya ancha esfera y pagana figura de bronce ornaba en la chimenea el señor ministro de estado de vuestra majestad lo podrá decir repuso Collado qué hablas ahí estúpido dijo Fernando sacudiendo un poco su somnolencia señor repuso el criado apoyando los codos en las rodillas y observando el cigarro mientras lo volteaba entre los dedos liando y desliando la ensalivada capa los tontos y estúpidos son los que dicen las verdades vaya por la que se ha dicho a vuestra merced en ocho años hablabas de ceballos sí señor decías que era Frank Mazón acaso ahí era Frank Mazones preguntó el hijo de Carlos Cuartos con viveza los hay los hay exclamó Collado esta mañana hablábamos el señor Pipaón y yo de la taifa de mazones que va saliendo por todos lados como mosquitos en verano y que cuenta el señor Pipaón lo que sabe Pipaón dijo el rey con evidente deseo de variar la conversación y sonriendo picarescamente no entiende más que de cortejar muchachas bonitas hice una referencia a la bondadosa majestad única contestación que me era permitido dar a broma tan impropia de la gravedad de mi carácter sí añadió el señor de dos mundos juntando la nariz con la barba con esa cara de pascua florida y esa hinchazón de consejero de castilla es el mayor amparador de doncellas que hay en madrid se mete en las casas más honestas saca los tiernos pimpollos los conduce su color de música y fiestas a los barrios bajos los lleva también a las procesiones a las fiestas de los conventos señor señor yo no podía decir otra cosa humillando mi frente de vasallo ante la sonrisa de quien me honraba dejando caer sobre mí las relucientes ascuas de sus burlas reales de repente aquellos cortesanos tan diestros tan hábiles en el conocimiento de las conveniencias de la cámara así como de la caprichosa voluntad de su señor en la marcha de los diálogos que allí sostenían dejaronme solo en presencia de su majestad el duque llevó a los dos criados al otro lado de la estancia hubo una pausa fernando contemplaba el techo y al fin como quien sale de honda distracción miróme fijamente y preguntó ¿qué decías? señor collado ha apelado a mi testimonio en apoyo de sus opiniones sobre la franc masonería y yo debo decir que todos son masones y yo el jefe de ellos ¿te ríes? pues no falta quien lo asegura así oh señor antes que pronunciar tal desacato mis labios callarían para siempre la verdad es que hay un oriente en granada del cual es presidente el conde del montijo continuó el rey justamente señor y y en el cual parece andan también muchos hombres graves que no debieran ponerse en ridículo pues tengo para mí que eso de la masonería es una farsa grotesca que no conduce a nada bueno ni a nada malo muchos son masones para ocultar sus amores nocturnos añadió con viveza por ejemplo tú dime ¿a qué logia ibas anoche con aquellas dos damas? señor repetí confundido indudablemente me puse como una cereza él dijo con mucha gracia la desmayada se me presentó otra vez al día siguiente en la trinidad cogeaba un poco y estuvo a punto de caer segunda vez muchos tropiezos son en tan poco tiempo oh sí muchos tropiezos vuestra majestad sabe ya quién es la madre la hija el hermano etc en cuanto a la niña no hay otra en Madrid ni más linda ni más graciosa es verdad indicó el rey dando a aquel asunto un interés inmenso sus facciones no son perfectas pero la expresión de su cara es encantadora y el conjunto de sus facciones o seductor pues y aquellos torneados brazos y aquel cuello de alabastro y qué pie tan bonito no es verdad dijo Fernando con sencilla suma no menos engolfado que un mosalvete en la contemplación imaginaria de la verdad soñada Paco Paco no ha podido decirme los motivos de aquel brusco encuentro ¿a dónde ibais? ¿de dónde veníais? comprendiendo que marchaba por buen camino expuse a mi interlocutor los verídicos hechos de mi pasión nocturno sin omitir nada ni alterarlos ni olvidar antecedentes ni móvil alguno y en el momento en que pronuncié el nombre de Gasparito Grijalva sorprendióse mucho y alzando la voz me dijo hoy ha estado aquí su padre a pedirme que ponga en libertad a ese niño es una buena obra lo he concedido al momento ¿no crees tú que es una buena acción? la pobre muchacha merece esta recompensa por su puro y noble amor yo callé ¿no crees tú que es una buena obra ponerla en libertad? ¿no crees que mañana mismo seguí callando y moví la cabeza en ademán dubitativo ¿cuán dulce prerrogativa es la del perdón en los reyes? exclamé Dios se la ha concedido para que sean superiores a las mismas leyes que no tienen más que la de la justicia Fernando pareció fastidiado de mi pedantería y bruscamente me dijo ¿qué crees tú? dilo con franqueza mi opinión señor repuse con humildad no debe ser de ningún peso en las resoluciones de vuestra majestad pero si me hubiera precisado a darla ya la espero afirmó con impaciencia aquel hombre prudentísimo que no quería nunca proceder de ligero en sus resoluciones ¿no hay tiempo de poner en libertad a ese loco? dije con la mayor osadía por fuerza ha de ser mañana señor verdaderamente es así pero yo prometí a ese anciano la libertad de su hijo qué dulce prerrogativa es la del perdón repetí compungidamente y qué placer tan grande debe de experimentar el corazón de un monarca al conceder mercedes a sus súbditos sin omitir los más grandes criminales las alegrías con que una sola palabra produce cuán benditas son cuántas lágrimas se enjugan cuántos corazones palpitan gozosos el de presentacióncita en este caso saltará dentro del blanco seno más por ver logrado su empeño que por amor al mancebo pues qué no está enamorada de ese calaverón preguntó con mucha viveza hondamente interesado en todo aquello que pudiera contribuir al bien de sus súbditos no lo creo le tiene afecto un afecto caprichoso y nada más es niña de mucha ambición ha de saber vuestra majestad que tiene aspiraciones locas insensatas aspiraciones locas repitió vaya con la niña si vuestra majestad la tratase si pudiera apreciar por sí mismo los vuelos de aquella imaginación ardiente la cojita no puede ser más mona dijo dando sus ojos expresión semejante a la que en los suyos tenía alguno de los individuos del lienzo de Velázquez y qué cuerpo tan bien formado es una preciosidad una joyita de carne y hueso hablóme en este tono un largo rato demostrándome su mucha afición a las artes y principalmente a la escultura de la que era especial devoto y pensar que tales tesoros van a ser para ese tronera de Gasparito Grijalva exclamé yo vamos quién le había de decir a ese calumniador de vuestra majestad a ese charlatán irreverente y desvergonzado que mañana mismo va a recibir de vuestra majestad generosísima el perdón de sus culpas y que con el perdón va a entrar en el pleno goce de sus derechos amatorios es su novio su pretendiente cómo se divierten esos chicos que no son reyes y no la deja ni a sol ni a sombra qué pesado es como la condesa le permite entrar en la casa allí está a todas horas el barbilindo cosido a las faldas de sus filis no puede la niña pestañear sin que el muscón se entere hombre exclamó el rey dándose una palmada en la rodilla me carga ese niño y qué lengua qué lengua es capaz de revolver a todo Madrid en verdad pipaón que si no fuese porque prometía grijalva ponerle en libertad pero por fuerza ha de ser mañana me atreví a decir vuestra majestad no sabe ser generoso a medias y por hacer bien no repara que favorece a sus enemigos no estaría de más que ese don Gasparito o don Moscón durmiese unas noches más en la cárcel qué te parece pipaón admirable unos días más de cárcel y después se le pone en la calle generosidad y previsión ejemplares virtudes que no deben separarse jamás dices bien pero yo objeto su majestad sacudiendo el cigarro y pidiéndome fuego para encenderlo pero yo quisiera servir al pobre y leal don Alonso cuando yo estaba en Francia me prestó varias cantidades sin interés ninguno si vuestra majestad aprecia en algo mi parecer me tomaré la libertad de decirle que grijalva tiene asuntos de más interés que el de su hijo y en los cuales puede recibir inmensos favores de su soberano ¿cuáles? dímelo pronto el de la moratoria que solicitan las señoras de Porreño conceder esa merced y dar golpe terrible a grijalva es todo uno ¿grijalva es el acreedor? preguntó con anhelo él mismo suponga vuestra majestad qué gracia le hará esperar 10 o 12 años para poder embargar los bienes de esas señoras Porreño se comió su fortuna y la jena dióse buena vida y ahora sus herederos no quieren pagar qué excelente sistema veo que esas señoras tienen talento pipaón dijo su majestad con expresión festiva excelente sistema repetí yo y sobre todo muy español añadió el rey de las españas con un aplomo humorístico que a pesar mío me hizo reír gastar lo propio y lo ajeno vivir a lo príncipe y después encastillarse en la grandeza y dignidad de los títulos nobiliarios para rechazar el pago de las deudas como una ignominia oh qué delicioso país y qué incomparable gente sin embargo se dice que Grijalva no cobrará que sí cobrará pues no faltaba otra cosa exclamó Fernando con firmeza se me presenta la ocasión más bonita que pudiera apetecer para contentar al buen don Alonso sin ponerle en libertad al niño con lo cual se le hacen dos favores collado gritó el rey volviendo el rostro acudió el cortesano y su majestad sin mirarle le dijo apuntaste para mañana el sobresease del hijo de Grijalva sí señor aquí está repuso Chamorro sacando un papel esta noche pienso que pase al señor Echevarrí no no hay nada de lo dicho artieda el ayuda de cámara se acercó no fuiste tú quien tomó nota de la moratoria para pasarla al consejo real ya le he dicho al señor obispo de Menorca y al señor Scoikis que estaba concedida estúpido quién te mandó prometer el señor inquisidor general dijo collado me la recomendó también con vivo interés perdone vuestra majestad repuso artiedo humildemente sin duda yo entendí mal cuando vuestra majestad se dignó acceder a la petición que le hicieron el reverendísimo señor obispo de Menorca el reverendísimo señor obispo de Astorga y el reverendísimo inquisidor general vete al diablo tú y tus reverendísimos exclamó Fernando con el rostro encendido por la ira lo cual le acontecía a la menor incomodidad entonces balbuceó en la ayuda de cámara entonces repitió al rey remedando no sin grasejo el aire contrito y el sonzonete quejumbrón de artieda entonces quiero decir que no concedo la moratoria lo entiendes todavía quieren más los reverendos ya no les queda nada que pedir para sí y piden moratorias para sus tramposos amigos tendencias de resguardo para los cortejos de sus sobrinas y beneficios simples para los niños de teta de sus señoras amas el señor obispo de almería dijo collado con timidez me dijo que tenía tanto tantísimo interés en que esas señoras y su ilustrísima basta de ilustrísimas y de sobrinos de ilustrísimas dijo fernando con hastío collado quedamos en que no hay sobresease para el hijo de grijalva artieda quedamos en que no hay moratoria para las señoras de porreño ambas cosas negadas hubo una pausa los criados se retiraron taciturnos observé que desde el rincón de felipe segundo cuatro ojos me miraban con enojo un instante después entró en la tertulia mi maestro y señor don antonio ugarte fin del capítulo 19 capítulo 20 de memoria según cortesano de 1815 de benito pérez galdós esta grabación de librebox está en el dominio público 20 entró risueño rebosando alegría repartiendo sonrisas cautivando con su amabilidad de tal suerte que la tertulia solo con su presencia adquirió la animación de que antes carecía recibióle Fernando con mucho gozo y después que cambiaron varias palabras mitad en broma mitad en veras diole el rey las quejas por su ausencia a lo cual contestó ugarte pues que este durante de bipao no dijo a vuestra majestad que salí de Madrid a desempeñar un encargo del señor ministro de Rusia y a propósito señor con que ya no tenemos ministro de hacienda ya no tenemos ministro de hacienda replicó Fernando con afectación de pesadumbre festiva estamos sin ministro de hacienda que desventura di ugarte tenemos aire tenemos aire que respirar hizo el que nos alumbre todos pero rompieron en sonoras carcajadas formula entonces la más gráfica de la adulación oh señor dijo ugarte con irónico acento dramático estamos muy mal el mundo se desquicia que va a hacer del reino sin ministro de hacienda como que no sabemos que dos y dos son cuatro si el ministro de hacienda no nos lo dice añadió el rey produciendo nueva explosión de risas pero recobre el aliento querido ugarte que hay ministro quien señor se puede saber el mismo el señor alcalde de móstoles oh exclamó ugarte con cierta confusión me habían dicho que el señor don juan pérez se había ido esta tarde a tocar el órgano del pueblo a que debe la celebridad no hagas caso indicó el rey no tengo motivos para despedir a villamil solo que esta vil chusma como dice ceballos es capaz con sus chismes y enredos de trastornarme los ministerios todos los días pues por madrid ha corrido la noticia añadió antonio y por cierto que se daba a don felipe gonzález vallejo como sucesor de don juan pérez eso quieren estos dijo fernando señalando con destena a lagón y a los dos criados en caso de vacante tal vez pues el consejo del duque me parece acertado dijo ugarte vallejo es hombre que lo entiende aunque no lo parece es de esos cuya apariencia engaña y tanto que engaña repitió fernando con malicia cualquiera creería oyendo vallejo que es tonto solemne de siete capas se lleva uno cada chasco casi siempre engaña la apariencia en los hombres de estado repuso ugarte vamos ya cogió don antonio su tema favorito dijo el duque riendo va a hablar pestes de ceballos no nada de eso acabo de separarme de él en casa de unos amigos replicó don antonio tan guapote como siempre aquí dijo el rey sonriendo se ha dicho esta noche que es el jefe de los mazones como don pedro ha de estar en todo repuso ugarte con mucho grasejo nada tiene de particular que esté también en la masonería no le llaman por ahí el indispensable y el cambio a colores no ha figurado en todos los partidos desde 1808 vamos no murmurar dijo fernando se miente mucho y se dicen muchas falsedades ciertamente añadió a lagón con punzante ironía que don pedro ceballos después de ser ministro de carlos cuarto y del señor don fernando séptimo fue a bayona y se vendió buena parte falsedad que el señor don pedro ceballos acompañado del mazón urquijo y del inquisidor llorente redactó la constitución de bayona falsedad que el mismo señor firmó la circular del 8 de julio a los agentes diplomáticos mandándoles reconocer al rey botellas falsedad que el susodicho volviéndose del revés publicó un celebre manifiesto en que ponía como ropa de pasco a san napoleón a jose y a godoy falsedad que después ofreció sus servicios en las cortes de cádiz las cuales le hicieron consejero de estado también falsedad y calumnia en fin que mi hombre cansado de tantos naufragios arribó al puerto del gobierno absoluto donde echó el ancla e hizo bandera de alto alto exclamó con mucha zunga fernando séptimo alto querido alagón que te metes en terreno de mi tío el almirante todos propurrimos en alegres risotadas un lacayo anunció la visita de dos personajes diciendo don pedro ceballos don juan pérez villamil pocos minutos después de la tertulia y placentero corrillo junto a la chimenea y alrededor de nuestro rey éramos siete ocho contando con el astro hispano de que éramos satélites villamil hablaba poco y era hombre muy serio ceballos por el contrario gustaba de recrearse en sus propias palabras y era festivo grave frívolo o sesudo según el humor de sus interlocutores el primero que rompió la palabra sin embargo fue el ministro de hacienda sin duda porque traía dentro del cuerpo algo que anhelaba echar fuera señor dijo respetuosamente por ahí se dice que he dejado de ser ministro de hacienda como vuestra majestad no se dignó decirme nada esta mañana vengo a saber si es cierto para retirarme al sosiego de mi casa de donde no me gusta salir sino para el servicio de vuestra majestad que estás hablando que dejas de ser ministro exclamó fernando con afectado asombro así se dice señor ¿habéis oído algo? preguntó su majestad recorriendo con sus ojos el círculo de semblantes que antes sí tenía yo no he oído nada ni yo todos dijimos que no haciéndonos los pasmados ya estoy cansado de recomendar que no se haga caso de paparruchas dijo gravemente y con mucha energía nuestro soberano pues que dejaríais tú de saberlo si no estuviese contento de tu ministerio ¿por qué había de ocultarlo hasta el momento de sustituirte? eso mismo digo yo si vuestra majestad ¿y qué tenemos de negocios? dijo bruscamente fernando interrumpiendo a su ministro los decretos que pasaron informe del consejo están ya despachados repuso ceballos ¿cuándo quiere vuestra majestad que se publiquen? preguntó villamil cuanto antes hombre ya deberían estar publicados no se dirá que no se trabaja en los ministerios manifestó Ugarte dirigiendo principalmente sus miradas al secretario de estado ahí es nada la balumba de disposiciones que van a promulgarse estos días decreto prohibiendo las máscaras dijo ceballos decreto prohibiendo los periódicos decreto encargando la educación de los niños y las niñas a los frailes y las monjas decreto recomendando que se respete y vener a los ministros de altar circular mandando a los españoles que guarden la mayor compostura dentro de la iglesia circular disponiendo que las señoras se vistan con modestia para asistir a las funciones religiosas en fin la perturbación en que el reino quedó después de las cortes exige que se trate de poner algún arreglo en esta sociedad he enumerado las disposiciones que vuestra majestad sea dignado proponer y que se me entregaron en minuto escrita de su puño y letra la previsión y tienda de vuestra majestad son dignos del mayor elogio los citados decretos son convenientísimos y de grande aplicación en el estado del reino queda sin embargo mucho parecer todavía nosotros como más en contacto que vuestra majestad con los negocios públicos y las necesidades del reino hemos observado irregularidades y asperezas y situaciones anómalas y tirantes que deben desaparecer fernando oía con profunda atención a su ministro de estado y los demás también explícate mejor dijo el rey ya sabes que siempre te oigo con gusto inclinándose agradecido ceballos prosiguió así aquello en que principalmente hay que poner mano es la irregularidad del gobierno de las provincias de andalucía hay en sevilla un hombre llamado negrete a quien todos conocemos el cual domina allí como dictador sin documento alguno que acredite su autoridad diciéndose emisario del gobierno y atropellando a todo el mundo del modo más cínico la exageración y las hañas son tan perjudiciales al estado como la tibieza y blandura excesivas las provincias de andalucía están aterradas señor con la presencia de tal monstruo no sabemos qué magia terrible lleva a ese hombre en sus palabras pero es lo cierto que los propios jueces tiemblan ante él llena ese vil los calabozos sin más ley que su capricho hizo color de perseguir y exterminar comete los más infames atropellos él mismo forma brevemente las causas asistido de viles sicarios y las falla en el tribunal de la inquisición donde se ha constituido un juez supremo ahora digo yo señor ¿puede esto tolerarse? ¿es posible gobernar a una nación de esta manera? ¿Vuestra majestad no ha dado poderes a ese hombre? oh no seguramente que no dijo Fernando con aplomo imperturbable nosotros los ministros tampoco el consejo tampoco luego ese hombre es un falsario ese hombre ese instrumento de algunos perfidos que subterráneamente o quizás de un modo hipócrita fingiendo interés por vuestra majestad se complacen en sostener esta sangrienta intriga que perturba al reino todo y hace odioso el paternal gobierno establecido a costa de tantos sacrificios hubo una pausa el soberano meditaba cosas de la masonería indicó Ugarte y repitieron todos cosas de la masonería en aquel tiempo la culpa de todos se echaba al gato es decir los mazones yo encargaré a Echevarrí dijo al fin Fernando muy seriamente que se ocupe con el empeño de descubrir los autores de tales atentados y en ponerles remedio Echevarrí era el ministro de seguridad pública todos fijamos la vista en su majestad que contemplando el fuego movía dulcemente los labios tarareando y sonriendo Ceballos ¿has visto oye pepita? dijo de súbito oh si repuso el cortesano cambiando repentinamente de semblante y tono y poniendo en olvido como preencanto a Negrete y sus tropelías la he visto está muy incomodada con el duque por cierta acanongía ¿de veras? preguntó su majestad riendo traslado la incomodidad al señor collado dijo el duque que en su afán ambicioso ha dejado a esa señora sin la prebenda que le prometí ¿qué demonio? exclamó perezosamente Fernando dádsela dádle cualquier cosa por no oírla se le podrían regalar dos mitras ¿dos mitras? dije yo las tiene todas la negra del señor Villela más adelante hablaré del señor Villela de su negra y de las mitras de la negra del señor Villela como esa acanongía estaba ya dada manifestó collado pensé que le vendría bien a doña pepita una superintendencia de arbitrios y esta mañana le di la nota al señor Villamil se hará inmediatamente repuso el ascendista o se le dará la bandolera vacante propuso Lagón ¿pero hay todavía superintendencias de arbitrios? preguntó humorísticamente el monarca mejor dicho ¿hay arbitrios todavía? yo pensé que todo esto pertenecía a la historia según están las cajas del tesoro de lisas y mondas señor dijo Villamil el estado del erario no se oculta a vuestra majestad el escaso producto de los impuestos no basta ni con mucho a cubrir los enormes gastos aumentados cada día con la creación de nuevos destinos el reino no tiene recursos para costearse su ejército ni su marina ni para dotar dignamente la casa real ni su regia guardia España es pobre pobrísima necesita los caudales de América para vivir con algún decoro entre las naciones de Europa ¿y esos caudales de América? ¿dónde están? ay eso es lo que a todos nos contrista fácil sería gobernar la hacienda si América nos enviase los tesoros que aquí nos hacen falta esa gran canonjía de nuestra nación no ha durado todo lo que debiera reflexione vuestra majestad como rey previsor sobre la gravedad de esta situación la América está toda sublevada y las juntas rebeldes funcionan en Buenos Aires en Caracas en Belparaíso en Bogotá en Montevideo si México está aún libre del contagio los americanos de Washington se encargan de trastornar también aquel país del mismo modo que el Brasil nos trastorna el Uruguay e Inglaterra nos revuelve a Chile la insurrección americana exige un gran esfuerzo un colosal esfuerzo es preciso mandar allá un ejército pero para esto señor se necesitan tres cosas hombres dinero y barcos hombres dinero barcos lo primero no falta pero ¿cómo los equiparemos? y sobre todo ¿en qué buques les lanzaremos al mar? vuestra majestad no tiene en su marina un solo navío que valga dos cuartos y los arsenales carecen de elementos para la construcción reseño cuadro acabas de trazar dijo Fernando hundiendo la barba en el pecho risueño no pero sí verdadero afirmó don Juan Pérez si ocultase a mi rey la verdad sería indigno del afecto que vuestra majestad me profesa y que te profesaré siempre has hablado como un buen ministro nada de fantasías ni palabras bonitas así me gusta a mí pues es preciso buscar dinero y buscar hombres y buscar barcos señor no olvide vuestra majestad dijo Ceballos que si se lleva adelante la negociación con Inglaterra sobre la abolición de la trata de negros o hemos de poder poco o nos han de dar una indemnización de muchos miles de libras es verdad para resarcir los perjuicios de los tratantes de esclavos a ver Ceballos Villamil añadió Fernando con dulzura estudiado un plan un plan cualquiera que mejore la situación en que nos hallamos a uno y a otro sobra talento para eso y para mucho más ¿me entendéis? discurrir un plan vasto que nos proporcione los recursos necesarios para sofocar la insurrección americana bien sea creando impuestos bien pidiendo dinero a los holandeses o a los judíos de Frankfurt bien logrando los buenos oficios de alguna nación poderosa en fin ya me entendéis ya manifestaré más adelante a vuestra majestad algo de lo mucho que he meditado sobre el particular dijo Ceballos y tú Villamil discurre trabaja propónme algo prosiguió Fernando por supuesto no puedes figurarte lo que me mortifica que hayas creído en esas ridículas hablillas acerca de tu destitución señor hablaremos más despacio mañana puedes irte tranquilo y seguro de que sé apreciar tu lealtad oh Villamil no abundan los hombres como tú vamos otro cigarrito diciendo esto su majestad con aquella bondad peculiar que indicaba tanta honradez y nobles en su carácter ofreció un cigarro a don Juan Pérez Villamil gracias señor acabo de fumar enciéndelo para salir como este habrá fumado pocos mira puedes llevarte todo el mazo añadió ofreciéndoselo galantemente señor nada que te lo lleves tengo gusto en ello cuando don Juan Pérez apremiado por la bondadosísima y gallarda fineza del príncipe tomaba los cigarros yo sentía que un cuerpo duro tocaba mi codo era el codo del señor duque de Alagón Villamil y Ceballos se levantaron para marcharse que vengas mañana temprano repitió el rey a ver si discurres algo y tú Ceballos si ves a Pepita en fin ya sabes una superintendencia de provincia o lavandolera vacante lo que ella prefiera en el despacho de mañana dijo Ceballos que se había quedado muy taciturno tendré el honor de leer a vuestra majestad la contestación que he dado a la nota de don Pedro Gómez Labrador si bueno todo lo que quieras mañana adiós pero que tarde es podéis retiraros yo también me voy a recoger dijo don Fernando con impaciencia los ministros salieron y quedamos solo los camarilleros fin del capítulo 20 capítulo 21 de memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público 21 apenas se cerró la puerta tras los dos repúblicos Fernando se levantó y con las manos en los bolsillos dio algunos pasos por la habitación Ugarte le miraba sonriendo ninguno de los demás nos atrevíamos a desplegar los labios y el silencio se prolongó hasta que el mismo soberano se dignara romperlo preguntando ¿qué dices a esto Ugarte? que admiro la paciencia de vuestra majestad repuso el ex bailarín según el señor Juan Pérez ya no hay colonias ya no hay soldados ya no hay barcos ya los españoles no tienen alma para vencer las dificultades sostendrá también el abuelillo que ya no hay aire que respirar ni sol en el cielo la verdad es dijo Fernando deteniéndose meditabundo ante la chimenea que no estamos en jauja y luego dando un suspiro añadió hay que despedirse de las américas ¿por qué señor? dijo bruscamente Ugarte se exagera mucho persona venida hace poco de allá me ha dicho que toda la insurrección americana se reduce a cuatro perdidos que gritan en las plazuelas lo mismo me ha escrito a mí un amigo añadí yo forzando los argumentos de mi patrono unos cuantos presidiarios con algunos ingleses y norteamericanos echados por tramposos de sus respectivos países sostienen la alarma en aquellos lejanos reinos de vuestra majestad pues id vosotros a reducir a la obediencia a esas dos docenas de facciosos dijo el rey señor en resumen manifestó Ugarte mande vuestra majestad a américa un ejército un verdadero ejército con una escuadra en vez de medias compañías dentro de una goleta como se ha hecho hasta aquí y a los cuatro meses se verán los resultados y ese ejército ¿dónde está? preguntó fríamente ¿dónde están los vencedores de Napoleón? parece mentira que vuestra majestad haga tales preguntas hombres valerosos no faltan pero ¿cómo se les organiza? ¿cómo se les viste? ¿cómo se les mantiene? muy sencillamente repuso Ugarte alzando los hombros organizándolos vistiéndolos manteniéndolos tú tendrás alguna mina ¿quieres decirme dónde está? dos palabras señor dijo Ugarte echando el cuerpo hacia adelante en su sillón y apoyando el codo en la rodilla mientras el rey se sentaba junto a él he dicho a vuestra majestad la otra noche que me atreví a organizar un ejército expedicionario siempre que tuviera para ello la competente autorización yo te la doy replicó Fernando a ver de dónde vas a sacar ese ejército y cómo lo vas a sostener vuestra majestad me dijo también la otra noche que consagraría a tal objeto y pondría a mi disposición una parte mínima de las rentas reales es verdad pues el alistamiento se hará señor afirmó don Antonio con resolución admirable no tiene que pensar más en ello vuestra majestad bueno ya está el alistamiento ahora hazme el favor de decirme si vas a mandar a América esos soldados en cáscaras de nuez no señor que los mandaré en magníficos navíos y barcos de transporte repuso el arbitrista con una placentera y llana confianza que a todos nos dejó pasmados pero ya sabes que no los tenemos se compran se compran y dice se compran como si costaran dos pesetas la naturalidad admirable con que Ugarte hacía frente a los mayores obstáculos la frescura digámoslo así con que todo lo resolvía y allanaba no podían menos de cautivar el ánimo del soberano agobiado por el continuo clamoreo de sus ministros todos los demás contartulios observábamos con verdadero asombro la prodigiosa iniciativa de Ugarte y ante tanto ingenio ante tan firme voluntad callábamos confundidos pues es claro que se compran añadió el proyectista apostaría que vuestra majestad va a preguntarme que con que dinero justo pues yo respondo que si poseo la confianza de mi soberano me sobrarán fondos en que elegir quizás cuentas con la indemnización que nos va a dar Inglaterra porque no pero es para resarcir a los negreros eso es pagar a los negreros y que se pierdan las américas no vale más dejarles sin indemnización y conservarles los esclavos y las tierras está dicho todo exclamó resueltamente Fernando cediendo por completo a la seductora sugestión de aquel brujo que prometía los imposibles y teñía con frescos y brillantes colores el entenebrecido horizonte de la política está dicho todo tienes mi autorización para hacer el alistamiento para tomar de la real hacienda los fondos necesarios para tratar de la compra de buques vestuario y demás de aquella conversación brotó el poder oculto que don Antonio Ugarte tuvo durante algún tiempo y en virtud del cual hasta llegó a celebrar tratados con potencias extranjeras en calidad de secretario íntimo de su majestad más adelante veremos cómo alistaba tropas y qué tal mano para comprar buques tenía don Antonio sus proyectos forman una página curiosa en la historia del absolutismo ya se ve dijo después de una pausa durante la cual observaba los dibujos de la alfombra con hombres como Villamil las dificultades se multiplican al buen alcalde se le antojan sus dedos huéspedes y como en todas las ocasiones difíciles se asesora de Ceballos el pobre Ceballos dijo Fernando ha trabajado como un negro en ese fastidioso asunto del congreso de Viena no se le debe criticar y si no se ha conseguido más no ha sido por culpa suya entre el labrador y Ceballos como si dijéramos entre errores y pilatos España está haciendo un papel ridículo en Viena pero qué puede esperarse de un plenipotenciario que ya ha mostrado no tener ni dignidad ni carácter dijo el duque de Alagón no fue labrador ministro de estado en las cortes de Cádiz y después realista furibundo y al presentarse en Cádiz felicitó a las cortes por el sabio código que habían hecho añadí yo en manos de estos hombres de ayer que eran liberales locos y hoy absolutistas rabiosos dijo Garte nuestra política exterior no puede menos de ser desastrosa rutina incurable nuestra nación señor ha de vivir siempre bajo la vigilancia interesada mejor dicho bajo la tutela de Inglaterra o de Francia la primera trabaja porque perdamos las Américas y porque se arruine nuestro comercio la segunda no nos perdonará nunca el haber vencido a sus soldados aunque fueran mandados por el general Bonaparte en eso creo que tienes razón dijo fríosmente Fernando pues si tengo razón porque no intento vuestra majestad estrechar sus relaciones con un poderoso imperio bastante fuerte para ser buen aliado bastante remoto para no disputarnos nuestro territorio soy muy amigo de Alejandro repuso el autócrata secamente pero esa amistad sería unión indestructible si vuestra majestad que seguramente no puede permanecer soltero más tiempo se enlazara con una princesa rusa al decir esto Bogarte había pronunciado la última palabra del atrevimiento hubo una larga pausa observamos todos el semblante del rey que con las piernas estiradas las manos en los bolsillos del pantalón y la barba sobre el pecho indolentemente tendido más bien que sentado en el sillón no se dignaba a contestar ni con palabras ni gesto ni mirada ni sonrisa a las palabras de Bogarte por último le vimos mover los brazos luego alzar la cabeza y aguardamos con ansiedad vivísima el sonido de su voz ¿te parece? dijo que debo refrenar un poco a Negrete las atrocidades del comisario secreto son tan grandes repuso Bogarte que convendría ponerle a un lado y prescindir de sus servicios Ceballos tiene razón están tan irritados los andaluces que son capaces de volverse todos liberales si ese verdugo sigue haciendo de las suyas la cuestión es delicada Negrete tiene órdenes mías y si intentamos sujetarle por la vía de las autoridades legítimas no es fácil que ceda para eso se manda un nuevo comisionado andalucía un hombre hábil enérgico ingenioso y muy discreto Pipaón por ejemplo dijo don Antonio mirándome no replicó vivamente Fernando mirándome también yo no quiero que Pipaón salga de Madrid por ahora ya se buscará otro comisionado después de todo nada se pierde con que Negrete continúe sentando la mano algunos días más Andalucía está infestada de Jacobismo y Madrid también afirmó el duque las sociedades secretas rebullan por todos lados no será porque dejamos de tener ministerio de seguridad pública dijo con ironía el rey Echevarrí encarcela a los mentecatos y deja en libertad a los pillos los calausos están repletos de tontos pero qué ha de suceder si los principales personajes del gobierno están infisionados del liberalismo Ceballos es mazón Villamil y Moyano no ocultan sus ideas favorables a un sistema templado como el de Macanás Escoiquis augura desastres Ballesteros quiere que se dé una especie de amnistía en toda España se conspira ábrase un poco la mano y las revoluciones brotarán por todas partes como pinos de almásiga pues se cerrará la mano se cerrará la mano dijo Fernando incorporándose en su asiento Duque pone algunas líneas mandando a Negrete que siga aplastando el jacobinismo pero con la condición de que no sea bárbaro no se puede confiar a nadie una comisión delicada Artieda acercó un velador con recado de escribir y bien pronto la tertulia se trocó en oficina el duque tomó una pluma Ugarte añadió el rey puedes redactar las bases de la autorización que te doy para alistar el ejército expedicionario y demás me quedaré con tu borrador para meditarlo y después te daré la copia firmada don Antonio tomó otra pluma acariciándose la boca con las barbas de esta miró al rey permítame vuestra majestad dijo que decline el grande el insignio honor que quiere hacerme depositando en mí toda su confianza Fernando le miró con asombro y los demás también de nada serviría mi abnegación mi trabajo mis grandes cavilaciones y proyectos continuó el arbitrista si desde el principio tropezara con obstáculos insuperables yo he prometido a vuestra majestad reunir tropas y equipararlas y comprar los buques necesarios para que vayan a América pero una cosa es prometer y otra es que no puedo pensar en el desarrollo de mis proyectos mientras sea ministro de hacienda el señor Villamil va va exclamó Fernando con tono de indolencia y fastidio hubo una pausa todos contemplábamos al rey el cual arqueando las cejas se pasaba la mano por la cabeza cual si se cepillara el pelo hacia adelante pipaón dijo al fin extiende la destitución de Villamil que se le lleve esta misma noche yo tomé otra pluma así cayó don Juan Pérez Villamil así cayeron también Echevarrí Ballesteros Macanaz Escoiquis el mismo Vallejo nombrado aquella noche Moyano León Pizarro Lozano de Torres y otros muchos ahora extiende el nombramiento de don Felipe González Vallejo ministro de hacienda así subió Vallejo ¿Qué más hay? preguntó Fernando con cierta somnolencia Vuestra majestad me concedió una bandolera dijo tímidamente Artieda para el sobrino del señor arcipiestre de Alcaraz ¿Es que hay una sola vacante? añadió Collado avariciosamente y su majestad me la tiene prometida Es verdad dijo el rey Artieda miró a Chamorro con enojo esa vacante me la había reservado yo para mí objeto con sequedad Paquito Córdoba Es mucha la ambición del señor Collado después que me ha disputado esa miserable canonjía de Murcia como si fuese un imperio Tienes razón murmuró Fernando El aguador clavó sus ojos en el duque con expresión de envidia Señor dijo con suavidad sonriente don Antonio Ugarte Pocas veces pido mercedes de esta clase a vuestra majestad Ya dije el otro día que deseaba una bandolera para un joven pariente mío Nada más justo repuso el rey cerrando los ojos perezosamente Ugarte todo lo que quieras El duque dirigió a Antonio primero una mirada rencorosa Señor dije yo sin encomendarme a Dios ni al diablo no olvide vuestra majestad que prometió una bandolera al señor conde de Rumblar mi querido amigo El rey abrió los ojos sacudiendo la pereza y exclamó enérgicamente con aquella resolución a que ningún cortesano podía oponerse La bandolera para el señor conde de Rumblar lo mandó Alagón extiende el nombramiento ahora mismo Ugarte me miró frunciendo el ceño y se levantó la sesión como dicen los liberales como se ha visto en las tertulias de su majestad nadie podía vanagloriarse de tener ascendiente absoluto y constante unos días privaba este otros aquel según las voluntades recónditas y jamás adivinadas de un monarca que debiera haberse llamado disimulo uno además aquel discreto príncipe que así delegaba su autoridad y democráticamente compartía el manto regio con sus buenos amigos como compartió San Martín su capa con el pobre no tuvo realmente favorito no dio su confianza a uno solo elevándole sobre los demás jugaba con todos suscitando entre ellos hábilmente rivalidades y salutífera emulación con lo cual estaba mejor servido y los destinos y prebendas más equitativamente repartidos de lo que anteriormente he contado puede dar fe a un ministro de su majestad por aquellos años el cual en papel impreso muy conocido dice echándosela de rigorista y de censor pero lo peor es que por la noche da entrada y escucha a las gentes de peor nota y más malignas que desacreditan y ponen más negros que la vez en concepto de su majestad a los que le han sido y le son más leales y de aquí resulta que dando crédito a tales sujetos su majestad sin más consejos pone de su propio puño decretos y toma providencias no solo sin consultar con los ministros sino contra lo que ellos le informan esto me sucedió a mí muchas veces y a los demás ministros de mi tiempo ministros hubo de 20 días un poco más y dos hubo de 48 horas pero que ministros por las declamaciones de este escrupuloso descontentadizo no se vaya a creer que la camarilla era cosa mala era por el contrario lo mejor del mundo sobre todo para nosotros que traíamos los negocios del reino de mano en mano y de boca en boca despachándolos tan a gusto del país que aquello era una bendición de Dios ninguno sin embargo pudo jactarse de ser el primero en la voluntad y paternal cariño de aquel bondadoso soberano absoluto y en prueba de ello referiré lo que sucedió al día siguiente de la reunión que con todos sus puntos y señales he descrito no apartándome en todo el discurso de ella ni un ápice de la verdad al día siguiente como dije volví a palacio y encontré al señor collado al señor artieda y el señor duque muy alarmados ¿por qué? porque el rey estaba conferenciando a solas con un sujeto que hasta entonces no había sido recomendado ni introducido por ninguno de los sobredichos palaciegos creyóse que sería algún emisario de Ugarte pero entré enseguida don Antonio y negó el caso reunímonos todos en la antesala y a poco vimos salir a un fraile francisco joven bien parecido excelente mozo que más parecía guerrero que fraile de aspecto y ademanes resueltos mirada viva y revelando en todo su continente y facciones una disposición no común para cualquier difícil cosa que se le encomendara ¿quién es este pájaro? preguntó Ugarte demostrando en su tono que estaba completamente desconcertado se llama Fray Cirilo de Alameda Ibrea dijo Artieda que estaba fuerte en todo lo referente al personal eclesiástico de la monarquía ¿y qué es este hombre? fue maestro de escuela en pintó y después marchó a Montevideo donde se ocupaba no sería en cosa buena en redactar en la historia en la historia es hombre que pone bien la pluma según parece vino por primera vez con el general Bigodet añadió Paquito Córdoba su majestad le ha recibido después en varias ocasiones y nunca he podido averiguar ¿no ha dejado traslucir nada? absolutamente nada hoy ha durado la conferencia dos horas ¿y ninguno de ustedes sabe nada? repitió Ugarte interrogando todos los semblantes yo estoy confundido no sabemos una palabra pues estamos bien ¿apostamos a que este tunante de pipa aún lo sabe todo? ni una palabra respondí tan confuso como los demás y era la verdad que nada sabía más adelante todos desciframos el enigma que me hizo decir no hay función sin fraile pero no ha llegado aún la ocasión de revelarlo fin del capítulo 21 capítulo 22 de memorias de un cortesano de 1815 ante Benito Pérez Galdós esta grabación de Libribox está en el dominio público 22 antes de seguir antes de seguir quiero indicar las observaciones que sugirió el manuscrito de estas memorias a una persona de aquellos tiempos y de estos don Gabriel Araceli a quien lo mostré no es preciso decir cuándo ni cómo me dijo que los lectores de él si por acaso lograba tener algunos no podrían menos de ver en mí un personaje de las mismas mañas y estofa que Guzmán de Alfarache don Gregorio de Guadaña o el pobrecito Holgazán a lo cual le contesté que sí y que de ello me holgaba por ser aquellos célebres pícaros de distintas edades los más eminentes hombres de su tiempo y caballeros de una caballería que yo quería resucitar para que se perpetuase en la edad moderna dijo también el sobredicho señor que nada de lo que apunteo describí con burdo o sutil estilo se diferenciaba un punto de la verdad la comparsa en que usted figuró señor don Juan dijo al fin echándose las de dominés sermonista fue de las más abominables y al mismo tiempo de las más grotescas que han gastado tacones en nuestro escenario político cuanto puede denigrar a los hombres la bajeza la adulación la falsedad la doblez la vil codicia la envidia la crueldad todo lo acumuló aquel sexenio en su nefanda empolladura que ni siquiera supo hacer el mal con talento el alma se abate el corazón se oprime al considerar aquel vacío inmenso aquella ruin y enfermiza vida que no tiene más síntomas visibles en la exterioridad de la nación que los execrables vicios y las mezquinas pasiones de una corte corrompida no hay ejemplo de una esterilidad más espantosa ni jamás ha sido el genio español tan aunguco los junteros de 1808 los regentes de 1810 los constitucionalistas de 1812 cometieron grandes errores iban de equivocación en equivocación cayendo y levantándose acometiendo lo imposible deslumbrados por un ideal ciegos sí pero ciegos de tanto mirar al sol cometieron errores fueron apasionados intemperantes imprudentes desatentados pero les movía una idea llevaban en su bandera la creación fueron valientes al afrontar la empresa de reconstruir una desmoronada sociedad entre el fragor de cien batallas y rodeados de escombro soñaron la grandeza y hermosura del más acabado edificio hasta se puede asegurar que se equivocaron en todo lo que era procedimiento porque los que discurrían como sabios lo hacían como niños la especie de tutela que quisieron sujetar en 1814 al rey viajero desde Valencia a Madrid y el pueril formulismo ideado para hacerle jurar a él vástago postrero del absolutismo en la precoz constitución de Cádiz fueron hierros que debían producir el golpe de estado el 10 de mayo hasta se puede sostener que Fernando estaba en su derecho al hacer lo que hizo pero nada de eso atenúa las grandes las inmensas faltas en la monarquía del 14 fue la ceguera de las cegueras la crueldad la garrula ignorancia de aquella política no tiene ejemplo en Europa para buscarle pareja hay que acudir a las atrocidades grotescas del Paraguay allí donde las dictaduras han sido zainetes sangrientos y han aparecido en una misma pieza el tirano y el payaso no existe nada más fuera de razón más inútil más absurdo que la reacción de 1814 no sucedió a ningún desenfreno demagógico no sucedió a la Guilletina porque los doceañistas no la establecieron ni a la irreligión porque los doceañistas proclamaron la unidad católica ni a la persecución de la nobleza porque los nobles no fueron perseguidos fue pues una brutalidad semejante a los golpes del hado antiguo sin lógica sin sentido común nada de aquello venía al caso si Fernando hubiera cumplido la promesa hecha en el manifiesto del 4 de mayo si hubiera imitado la sabia conducta de Luis XVIII que desde la altura de su derecho saludaba el derecho de las naciones cuán distinta sería hoy nuestra suerte sin necesidad de aceptar la constitución de Cádiz que era un traje demasiado ancho para nuestra flaqueza Fernando hubiera podido admitir el principio liberal inaugurando un gobierno templado y pacífico para la nación y por la nación pero nada de esto hizo sino lo que usted ha descrito y aquellos 6 años fueron nido de revoluciones el desorden germinó en ellos como los gusanos en el cuerpo sepulto desde 1814 a 1820 hubo en España 13 conspiraciones todas para derrocar el gobierno absoluto una para esto y para asesinar al rey abortaron las 13 pero la décima cuarta parió los liberales se presentaron con la rabia del vencedor y la hiel criada en el destierro que les impulsaba en 1812 la ley y en 1820 la venganza continuaba el vicio la corrupción la crueldad pero el absolutismo de ustedes había sido tan rematadamente malo que en los liberales del trienio famoso podía haber crueldad ambición rapacidad venganza imprudencia y aún dosis no pequeña de tontería podían aquellos benditos avanzar hasta un grado extremo en la escala de estos defectos sin temor de llegar nunca no digo a superar pero ni siquiera a igualar a sus antecesores así mismo me lo dijo y se quedó tan fresco fin fin del capítulo 22 capítulo 23 de memoria según cortesana de 1815 de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público 23 pero vamos adelante con mi cuento se ha comprendido ya cuál era mi plan en el asunto o si se quiere en la hábil intriga cuyo hilo se extendía desde los intereses de la familia de Porreña hasta la paternidad de don Alonso de Grijalva creo que no serán necesarias explicaciones prolijas de aquella operación como hoy se dice hecha sin dificultades mayores y con éxito mejor del que podía esperarse considerada su delicadeza aburrido Grijalva de ver que a pesar de la palabra real no echaban de las cárceles al turno de su hijo admitió las propuestas que mañosamente y por conducto de varones esclarecidísimos y muy discretos le hice resultando de ellas que me vendió los créditos contra las señoras de Porreño por la mitad de su valor anduvo en acuestos tratos el licenciado Lobo con tan buen pie y mano que don Alonso muy rebelde al principio llenóse de miedo y a todo lo que quisimos asintió al fin después me quedaba lo peor y más amargo del caso cual fue apretar a las señoras de Porreño para que pagasen y quitándoles toda esperanza de moratoria por la rotunda negativa del sabio y justiciero aconsejo proceder al embargo de bienes aquí sí que no fue posible disimular porque don Gil Carrascosa vendió a las veneradas señoras mi secreto y un día en que tuve el mal acuerdo de presentarme en la casa recibiérome como es de suponer desde entonces quitado el último puntal de aquella histórica casa todo vino con estrépito al suelo entre alaridos de rabia y sollozos de aflicción las señoras de Porreño pasaron a la religión de las sombras su última época solitaria y lúgubre está escrita en otro libro renuncié como es consiguiente a su amistad y me ocupé de aquellas excelentes tierras de Hacienda Lencina de Porreño y Torre Don Jimeno tan diestramente ganadas con mi talento con mis ahorros y con el dinero que don Antonio Garte me prestara para reunir la cantidad necesaria mucho tardé en adjudicármelas a causa de las dilaciones de la curia pero al fin constituíme en propietario soñando con establecer un mayorazgo pero retrocedamos a los días de mi anterior relación que eran los últimos de febrero y primeros de marzo de 1815 la real caja de administración tuvo el honor nunca por ella soñado de caer en mis manos bendito sea Dios todopoderoso y misericordioso que arregla las cosas de modo que ningún desvalido quede sin amparo dígolo por aquellos miserables y huérfanos juros que hasta mi elevación no tuvieron arte ni parte en ninguna operación rentística los pobrecitos no soñaban sin duda que toparían conmigo ni con la destreza de estas limpias manos y en poco de mi entrada en la caja engordaron hasta el punto de que no los conocía el pícaro secretario de hacienda que los inventó que satisfechos quedaron de mis servicios el noble duque y don Antion Ugarte que elogios hacían de mi impetuosa voluntad la cual derechamente se iba al asunto sin reparar en pelillos yo también estaba envanecido de mí mismo y entonces empecé a conocerlo mucho que para tales asuntos valía yo era una firme columna del estado yo desplegaba en servicio de mi soberano absoluto y del sumiso reino tendido a sus pies como un perro enfermo y calenturiento que no puede moverse de pura miseria las más altas calidades intelectuales indudablemente Dios debía de estar satisfecho de haberme criado viéndome tan hormiguilla tan allegador tan meteizaca tan buen amparador de los poderosos para que los poderosos me emparasen a mí qué minita era aquella sacrosanta administración qué terrenos inexplorados en tal materia yo era más que Colón porque éste descubrió sólo un mundo y yo descubría todos los días uno nuevo no hay que decir que yo navegaba a toda vela como diría mi amigo el infante hacia el real consejo todo marchaba a pedir de boca en derredor mío y qué diré de aquel seráfico ministro de hacienda don Felipe González Vallejo hombre de mejor pasta no se ha sentado en poltrona el pobrecito era tan buenazo tan sano de corazón tan amable y complaciente que todos los negocios pequeños como nombramientos y demás menudencias estaban en manos de Artieda y del señor Chamorro de los grandes se encargaba don Antonio Ugarte Dios se lo pagué a aquel bendito ministro que no tenía gota de hiel en su corazón ni humos de vanidad en su cabeza parecía que no había tal ministro si todos los que han ocupado el sillón hubieran sido como él otras serían la suerte de este desamparado y caído al reino en asuntos que no eran administrativo iban mis cosas medianamente antes de lo referido últimamente yo veía a presentación cita todos los días en casa de las señoras de Porreño pero cuando éstas descubrieron la sutil urdimbre que mi travisora les preparaba concluyeron para mí las entradas en la casa de la calle del sacramento asistió presentación cita la ruido secena en que doña Paz y doña Salomé me notificaron con encrespadas razones no menos son antes que las olas del mar su soberano desprecio lo cual me causó pena porque no era muy de mi gusto pasar por un intrigante de mal género a los ojos de la dulce niña de la condesa pocos días habían pasado después de la escena en la cámara regia que antes escribí robaronme algún tiempo los amigos que de Victoria y la Puebla de Arganzón vinieron a solicitar mi ayuda para distintas pretensiones entre ellos el venerable patriarca don Miguel de Barahona con su encantadora nieta próxima a ser esposa de un joven guerrillero don Blas Arriaga capellán de las monjas de Santa Brígida de Vitoria y otros que más adelante serán conocidos pero luego que me dieron algún respiro consagréme en cuerpo y alma la adorable presentacióncita en virtud de proyectos más o menos dulces recientemente concebidos que en materia de proyectos mi cabeza no conocía el descanso ni mi impetuosa voluntad el hastío contra lo que yo esperaba la señora condesa de rumblar no me cerró las puertas de su casa ni aún decoró su estatuario semblante cual solía con el grandioso ceño y los agredulces moines propios de tan alta señora verdad es que yo además de entregarle la bandolera para su hijo haciéndole comprender que sin mí nada le habría valido la recomendación de Jiménez de Azofra le había prometido mi eficaz amparo en el pleito que desde 1811 sostenía contra los leivas tan poco presentacióncita se mostró ceñuda a pesar de su adhesión a la familia de Porreño pero no lo extrañé porque siendo yo el libertador de Gasparito bien merecía perdón y al novio suelto no debía valer menos que las amigas arruinadas todo mi afán consistía en disponer del lugar y hora a propósito para hablarle largamente a solas apretándome a ello el deseo de comunicarle cosas de la mayor importancia sin esperanza de que me concediera tal gracia pero decidido a todo propusele la conferencia y cuál sería mi sorpresa al ver que aceptaba y que bondadosamente prometía señalar sitio y momento oportuno de tal suerte que la vigilancia materna no nos estorbase yo estaba absorto indudablemente habíase verificado en su carácter cierta mudanza radical porque la dichosa niña ponía en todos sus actos y palabras mucha seriedad cesando de mortificarme con las burlas y epigramas de antaño discurrió a ella el modo de que a solas la hablase y fue por un arte ingenioso tomando el traje de cierta muchacha que entonces la servía y poniéndose de noche a una reja donde la doncella acostumbraba conferenciar con cierto dragón de Farnesio no se me olvidará jamás aquella noche en que tuve la dicha de respirar el dulce aliento de la adorable niña tan de cerca que el calor de su rostro aumentaba el del mío mareándome y como brillaban sus negras pupilas en la oscuridad cada vez que aquel vivo rayo diminuto surcaba el espacio comprendido entre nuestros semblantes yo me ponía trémulo que linda que seductora estaba aquella noche su agraciado rostro se magnificaba con la melancólica seriedad en que le envolvía como en un velo misterioso estaba descolorida desvelada y así como no había frescos colores en su rostro tampoco había en su alma aquella plácida felicidad risueña que en época anterior irradiaba en ella como del astro la luz haciendo felices tan bien a cuantos la rodeaban pálida y meditabunda ahora parecía ocupada de pensamientos extraños yo también lo estaba ay yo estaba intranquilo demente yo no dormía yo no tenía paz en el corazón porque me agitaba un ansioso afán un proyecto de inmensa gravedad que absorbía las potencias todas de mi alma incansable e insaciable fin del capítulo 23 capítulo 24 de memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público 24 llegó al fin la hora de la cita qué miedo tengo señor de Pipaón dijo cuando cambiamos los primeros saludos qué miedo tengo a pesar de las precauciones tomadas no es fácil que mi mamá ni mi hermano me descubran pero sí Gaspar que por las noches ronda la casa no contento con vigilarme de día imponiéndome su voluntad hasta en los actos más insignificantes después de tranquilizarla sobre este particular le dije encantadora niña cuán mal sienta a esa incomparable persona digna de un emperador afanarse por un mozalbete sin fundamento como Gasparito Grijalva mal empleados ojos puestos en él mal empleada boca hablándole y mal empleado corazón amándole presentacióncita usted no se ha mirado al espejo usted no conoce su mérito usted no ha sabido apreciar el inmenso valor de su propia persona la cual es de tanta valía que casi casi no conozco ningún hombre digno de poseerla que adulador que adulador es usted replicó sonriendo vagamente es eso lo que tenía que decirme por ahí empiezo niña mía empiezo por pasmarme de que quiero usted al hijo de don Alonso habiendo en el mundo tanto bueno puesto que he venido aquí a hablar a usted con franqueza dijo interrumpiéndome no le ocultaré que Gasparito no me interesa ya gran cosa oh confesión admirable exclamé con gozo mire usted me lo figuraba si no podía ser de otra manera si esos ojos fueran nacidos para mirar a Gasparito merecerían cegar digan lo que quieran no se hizo el sol para los insectos yo no sé lo que ha pasado en mí prosiguió pero de la mañana a la noche se me ha concluido la afición que Gasparito tenía esto parece raro pero no lo es porque a muchas ha ocurrido lo mismo es que algunas chiquillas toman por amor lo que no lo es y cuando viene la pasión verdadera se asombran de haber derramado aquellas primeras frías lagrimitas por un objeto indigno yo creí estar apasionada de Gaspar cosas de chiquillas cuando uno juega con sus muñecas cree amarlas mucho y después se ríe de ellas admirable idea Gasparito es una muñeca y para usted acabó de repente la época de los juegos confieso que en un tiempo le quise ah en un tiempo luego Gasparito es un muchachuelo vulgar un joven adocenado dijo expresándose con cierto desdén parece mentira que yo le amara que grande error enorme error pero en fin nada se ha perdido ahora bien puedo saber desde cuándo desde cuándo repitió en un tono que revelaba sin género de duda cortedad de genio pero no me lo confiese usted niña dije con mi besa a ver si lo adivino yo apostamos a que lo adivino apostamos a que no hay presentación cita yo no carezco de perspicacia desde aquella noche en que salimos de casa y tuvimos la maladada aventura de la calle del bastero y aquel descomunal susto cuando me vi precisado a hacer uso de las armas que se quema que se quema usted si desde aquella noche desde aquel encuentro con dos caballeros desconocidos cuando usted perdió el sentido y acierto mi señora doña presentacióncita si o no si repuso con voz que apenas se oía más semejante a un suspiro que a una voz alzando los ojos contemplaba el cielo con tristeza pues bien añadí lleno de entusiasmo los pensamientos de usted se avienen perfectamente con lo que yo tenía que decirle nos entendemos benditos corazones los nuestros que así concuerdan respondiendo el uno a los afanes del otro yo soy muy desgraciada don Juan me dijo no conviene usted en que soy muy desgraciada según y como respondí según y como puede usted ser muy desgraciada pero muy desgraciada y puede ser feliz muy feliz felicísima lo primero es lo cierto ah si usted supiera si yo dijera aquí todo lo que sé oh arcángel enviado por dios a la tierra para consuelo de los tristes mortales pero vamos por partes se acuerda usted de la función de los trinitarios y de la recepción de su majestad en la sala capitular del convento que si me acuerdo exclamó cubriendo el rostro con sus manos y descubriéndolo después más pálido más bello más interesante ya que se ha establecido entre nosotros cierta confianza ya que he hecho ciertas revelaciones que me han costado mucho no ocultaré nada respetable amigo mío aquel día la presencia de su majestad y al reconocer en sus nobles facciones las mismas del generoso caballero que me había amparado la noche anterior produjeron general trastorno en mi alma sentí primero una especie de terror yo no había visto nunca a su majestad la idea de haber estado tan cerca de haber estado en los mismos augustos brazos del rey de aquel gloriosísimo monarca de aquel hombre que casi no lo es por su superioridad sobre los demás me conturbaba y me confundía de tal manera que no era dueña de mí misma durante todo el día estuve atonita paralizada estupefacta parecía me que resonaba su voz en mis oídos constantemente y que no se apartaban de mí aquellos negros ojos majestuosos a los de ningún hombre parecidos admirable concordia de sentimientos exclamé interrumpiéndola pero es usted una mujer o un serafín aquella noche no pude dormir estaba fascinada y no sabía apartarme del retrato del rey que mamá tiene en su cuarto haciendo juego con la estampa del señor San José en los siguientes días traté de vencer la irresistible atracción que me llevaba violentísimamente a recrear mi espíritu con los recuerdos de aquella noche y aquel día pero hay mi señor don Juan la noble la gallarda la incomparable imagen no se podía apartar de mi imaginación cuando oía leer la gaceta y pronunciaban delante de mí el nombre del rey cuando Hostolasa le nombraba en la tertulia para encomiarle hasta las nubes por sus buenas acciones mi rostro se encendía parecía que iban a estallar mis venas todas y a romperse en mil pedazos mi corazón oh lo creo lo creo dije con calor su majestad cautiva de ese modo el ánimo de cuantos le miran que el gallardí en su persona que nobleza y grave hermosura en su semblante que caballerosidad e hidalguía en sus modales que dulce música en su voz no existe otro más seductor en el conjunto de los hombres pues que diré de sus elevados pensamientos de aquella bondad de corazón de aquella inteligencia suprema para la cual no hay en el arte del gobierno no oscuridades ni enigmas que diré de su espíritu de justicia del gran amor que profesa sus vasallos de su religiosidad supina de todas las admirables prendas de su alma las cuales son tantas que parece mentira haya puesto Dios en una sola pieza tal número de perfecciones usted le tratará más de cerca usted le oirá usted podrá conocer por sí misma que las cualidades de ese angélico ser a quien Dios ha puesto al frente de la infeliz España exceden con mucho a sus altas perfecciones físicas la nariz es un poco grande dijo presentacióncita con una salida de tono que me hizo estremecer pero no por eso deja de ser admirable el conjunto del rostro la nariz grande así la tuvieron Trajano Federico el grande así eran también la de Cicerón la de Ovidio y tantos otros hombres eminentes pero este no hace al caso lo que importa es que sepa usted los sentimientos que ha despertado en aquel noble y generoso corazón no ocupado enteramente del amor a la patria y al sabio gobierno absoluto oh mujer feliz entre las mujeres felices añadí con mucho calor oh flor escogida entre las flores escogidas oh virgen superior a todas las vírgenes puede usted vanagloriarse de ser la primera que ha encendido una llama ardiente pura una llama presentacioncita se cubrió de nuevo el rostro con las manos entonces pasó por mi mente las sospechas de que fuese yo en aquel momento víctima de un bromazo tremendo pero como era posible que el fingimiento de la muchacha fuese tan magistral no ninguna actriz de la tierra aunque se llamase María Latvenant o Rita Luna era capaz de simular los sentimientos con tal perfección desfigurando el rostro estudiando las palabras midiendo las actitudes sin que ni un solo momento se descuidase y revelara el perfido artificio observé a presentacioncita con atención profunda y cuanto más la miraba más me confirmaba en mi creencia de que cuanto veía y oía era la realidad incontrovertible de una pasión verdadera mis últimas zozobras se disiparon cuando la vi alzar la frente y me mostró su rostro bañado en lágrimas de verdaderas lágrimas de ternura y dolor oh estaba preciosa entre ahogados sollozos exclamó señor don Juan por amor de Dios no me diga usted eso no me lo diga usted es una falta de caridad jugar así con el corazón de esa desgraciada sus dulces lágrimas humedecieron mi mano que lástima que aquel rocio celeste no fuera para mi me envergoncé de haber dudado un solo instante no me cree usted dije pues muy fácilmente puede convencerse de mi veracidad yo le proporcionaré ocasión de que oiga usted misma de los labios oh eso no puede ser afirmo con dignidad no propongo nada contra el honor añadí su majestad creo que daría la mitad de su corona para poder manifestar a usted los sentimientos que le ha inspirado yo tengo el honor de ser amigo de su majestad y me ha confiado este deseo de su corazón ¿a qué conduce al negarle tan dulce y legítimo consuelo cuando él por la misma sublimidad de su amor no aspira a nada que arroje sombra de mancilla sobre la adorada persona de usted? oh qué disparates dijo con miedo no eso no puede pasar de aquí ni mi humilde condición con respecto a la suya me permite acercarme a él con legítimo fin ni mi honrame lo consciente de otro modo es este un problema que no puede resolverse no lo resolverá su majestad con todo su poder ni me deslumbrará el esplendor de su corona hasta cegarme los ojos con que miro mi deber la reputación de mi nombre y mi casa jamás oigo usted bien lo que digo jamás consentiré en ver ni hablar a esa alta persona si he confesado lo que usted acaba de oír lo he hecho porque mi corazón necesitaba esta noble esta leal expansión con un cariñoso amigo que no puede venderme pero él ni una sola palabra más sobre este asunto que necesito porque no se me abrazó la lengua antes moriré sin veces que consentir en ser recibida por su amigo de usted o en aceptar su visita miserable de mí me daría yo misma con mis propias manos la muerte si me hubiese cogida en una índico asalada por los cortesanos y aduladores de su majestad usted ha podido creer que yo dije muy confundido porque lo he de negar creo que a pesar de su honradez el deseo de servir a su señor le impulsa a abusar de mi confianza de mi debilidad de esta franqueza quizás culpable con que le he hablado oh dios mío cuán desgraciada soy cuán desgraciada señora yo juro que nada he pensado contrario al honor de usted y de su hidalga familia pero no negaré que he creído posible y hasta conveniente para la tranquilidad del mejor de los hombres y del más virtuoso de los reyes el preparar una entrevista amistosa por dios por todos los santos exclamó con acento dolorido usted ha tramado perderme usted no es ni puede ser un hombre leal pipaón se acabó ni una palabra más retírese usted al momento al momento calma calma lo decidiremos despacio sin reñir ni llamarme desleal qué quiere usted sobra retírese usted al momento al momento y apriete usted el paso oh ha sido una suerte que el gasparito esté malo y no pueda salir de noche dios le conserve el mal con que hasta mañana adiós niño mía cerró la reja y me retiré a mi casa yo también necesitaba meditar fin del capítulo 24 capítulo 25 de memorias de un cortesano de 1815 de benito pérez galdós esta grabación de librivox está en el dominio público 25 al día siguiente oía a doña María quejarse de la profunda distracción de presentación cita de sus nerviosidades y palideces del trastorno muy visible que en sus maneras y lenguaje se había verificado lo que acabó de confirmar mi creencia respecto a la verosidad de la niña en las confianzas que me hiciera llegada la noche acudí a la segunda cita y parecióme que se habían agravado en la hermosa muchacha los síntomas de exaltada y febril pasión cuánto ha tardado usted don Juan me dijo reconviniéndome he venido a la hora marcada incomparable niña repuse si usted se ha anticipado no me acuse de tardío y qué tal se ha meditado mucho cómo está esa preciosa cabeza se ha serenado se ha aclarado ese entendimiento he pensado mucho en ello señor don Juan exclamó con abatimiento y mi mal no tiene remedio que no tiene remedio eso lo veremos más adelante pero por de pronto dígame usted su parecer acerca de la entrevista amistosa contestó me con hondo suspiro la entrevista amistosa serviría tan solo para aumentar mi desgracia déjeme usted pipaón déjeme usted ni su amistad me sirve de nada ni quizás la merezco tampoco me moriré sola seamos seamos razonables adorada niña dije alargando una mano por entre los hierros de la reja aquella persona a quien he dado esperanzas de obtener algunos casos favores está loca de alegría hoy no ha habido despacho y España y sus indias andarán desgobernadas mientras aquel desatentado corazón no se tranquilice y si yo consintiera en la entrevista preguntó con afán entonces pronto se conocería en el diseño aspecto del reino y en la marcha rapidísima de los expedientes que el trono había recobrado su asiento pues qué preguntó con incertidumbre el trono es capaz de desquiciarse por mí presentación cita es máxima de la antigüedad que los reyes contrariados en sus amores no gobiernan bien a los pueblos ay pipaón cada vez me inspira usted menos confianza dijo ella se me figura que mientras yo manifiesto mis sentimientos más escondidos con tanta sinceridad y tanta nobleza usted fingiendo interés por mí trata de engañarme de perderme alevosamente por servir a un caprichoso amigo yo falso yo alevoso yo traidor exclame con mucho brío dar tales nombres a quien es la lealtad en persona a quien daría gustoso su vida por el prójimo por usted presentacióncita de mi alma por dios no me estime usted en menos de lo que valgo no usted no es sincero usted oculta mucho sus pensamientos dijo en tonillo quejumbroso lo que ha hecho usted con las señoras de porreño mis queridas amigas prueba su mucho arte para el disimulo pues que he hecho yo con esas dignas señoras interrogué maldiciendo interiormente aquel pícaro sesgo que había tomado nuestro coloquio y lo pregunta usted las entretuvo con promesas mientras consumaba su ruina usted compró los créditos de don alonso de grijalva con la libertad de gasparito y después basta basta exclamé con indignación esos hechos no pueden juzgarse en dos palabras si yo diera usted explicaciones cuán distinta sería su opinión acerca de esas supuestas maldades no si no digo yo que sean maldades el hombre debe mirar por sí antes que por los demás nada malo hay en procurar uno su propio bien aunque sea costa ajena lo que digo es que usted sabe fingir muy bien lo que digo es que usted me está engañando oh santa virgen de los dolores señora y patrona mía cómo convenceré a esta pícara de mi sinceridad de mi buena fe dije con vehemencia yo juro que nada he pensado que pueda ser contrario a la perfecta felicidad de usted a su virtud esclarecida al interés de su noble familia y era verdad lo que pensaba qué hacía yo si no proporcionara la batida familia de rumblar fabulosos adelantamientos y repentina prosperidad interesado vivamente por el bien del reino en general y de cada español en particular yo me constituía en protector de una familia harto necesitada de una buena mano que la ayudase a salir del atolladero de sus deudas y del pantano de sus inacabables pleitos y si no cree usted mis palabras exclamé resueltamente a los hechos me atengo ya he ofrecido usted el medio de cerciorarse por sí misma y no digo más acepto dijo con viva energía golpeando con el puño el antepecho de la ventanilla acepto la entrevista amistosa que Dios tenga piedad de mí oh mujer feliz entre todas las mujeres felices de la tierra en vuestra grandeza señora mía no olvidéis de hacer algo por este humilde servidor de vuestra majestad al decir esto me descubrí respetuosamente ante ella presentacióncita rompió a reír con vanidos de expresión yo majestad exclamó vamos que pierdo el tino que lo pierdo sin remedio otras cosas hay más imposibles no desvarimos pipaón sería locura pensar que he de salir de mi estado y condición actual Jesús monaguillo te vea en mis ojos que obispo no no hay que pensar en tales imposibilidades posibles pero que yo rechazo desde ahora lo que digo es que si por acaso me levantase yo dos dedos más arriba de donde estoy ahora emplearía mi valimiento en hacer todo el bien posible admirable corazón dije con fingido entusiasmo permítame usted señora que saludé en usted al iris de paz de la hispana monarquía oh señora oh excelsa joven cuánto siento no estar en sitio donde pueda prosternarme se va usted a poner de rodillas dijo riendo no tanto señor don juan solo decía que en caso de tener algún poder algún poder inmenso poderío tendrá usted oh señora no se olvide usted de los desgraciados de los menesterosos de los pobrecitos hay de los pobrecitos huérfanos sobre todo sobre todo de los infelices que gimen en las cárceles y en los presidios por opiniones políticas también también porque no apiédese usted de todo bicho viviente nada me contrista tanto añadió con gravedad como ir a hablar de esas crueles comisiones militares de esas persecuciones horrendas oh qué dulce será conseguir el perdón de los desgraciados para quienes se ha levantado la horca qué inefable dicha correr en busca de la afligida madre de la esposa de la inocente hija para decirles por intercesión mía tenéis padre tenéis marido tenéis hijo abrir las puertas de la patria a los proscriptos arrancar la vil soga de manos del verdugo aplacar la ira de los furibundos jueces derramar el bálsamo de la caridad en el irritado y endurecido corazón del mejor de los reyes oh qué hermoso papel dios mío mátame o déjame hacer ese papel a esta exaltación sublime siguió la sensible muchacha un abatimiento profundo yo la contemplaba diciendo para mí tan atroz es su pasión que poco le falta para estar rematadamente loca qué sueños murmuró de un modo patético pasando la mano por su abrazada frente qué disparate se ha dicho pipaón pero mi desvarío es disculpable no es verdad quien no pierde la vista hallándose tan cerca del sol quien al sentir en su rostro el calor que irradia aquel centro de luz y de poder de grandeza y munificencia no se trastorna y marea yo no sé lo que pienso yo estoy absorta me parece que estoy amando a una sombra regia a una figura magnífica y arrebatadora que para seducirme ha brotado de las estampas de un libro de historia son tan altos los reyes feliz el gusano miserable que cae bajo su augusto pie honran hasta aquello que aplastan mi destino está ya decidido no puedo contenerme añadió con brío adelante dios estará conmigo puesto que está con él como decía la atalaya no es el hijo predilecto de dios no le ha puesto dios en el trono no emanan sus acciones todas de inspiración divina no están de antemano aprobados todos sus actos por el eterno padre adelante cumplas en mi destino y la voluntad de dios no era ocasión de perder el tiempo en vanas retóricas deseando concluir le dije su majestad va casi todas las tardes a la casa de campo al otro lado del manzanares no he estado nunca allí repuso en tono poril dicen que es muy bonito hay jardines preciosos y un lago todo de agua todo de agua exactamente es un lugar delicioso iremos allá los dos bueno pasearemos primero por entre los árboles y nos embarcaremos en los botes del lago oh en los botes del lago qué delicia pero hay exclamó con pena ocurre una dificultad grande cuál gasparito al diantre con gasparito no es esa la principal dificultad por la mañana le encargaré una comisión cualquiera y cuando venga a darme la respuesta ya habré salido yo admirable idea pero mamá no me dejará salir sola de casa forzosamente me ha de acompañar mi hermano el señor don diego exclamé meditabundo considerando que el heredero de aquella noble casa no pecaba de sabio no puede ser de otra manera mi hermano ha de ir conmigo pero bien sabe usted que aunque se ha corregido mucho es bastante aturdido dijo con malicia me ocurrió una idea repuse encontrando solución a aquella contrariedad no importa que el señor don diego nos acompañe hasta la posesión regia entraremos los tres nos pasearemos por espacio de una hora u hora y media luego se le hace salir con cualquier pretexto y volverá a entrar no de que no vuelva a entrar me encargo yo como resuelve usted todas las dificultades por mi parte yo procuraré catequizar desde esta noche a mi señor hermano que ahora está muy fino y complaciente conmigo le diré que usted nos ha convidado para pasear por la casa de campo sin que lo sepa mamá que usted conoce al administrador el cual nos permitirá divertirnos mucho correr por todos lados hacer lo que queramos como si la posesión fuese nuestra y cazar y pescar prometale usted lo que quiera haremos locuras para que nadie sospeche cuando llegue la ocasión en que su presencia no se estorbe usted dirá que se le ha olvidado cualquier cosa que desea una fruslería por ejemplo caramelos no hay tal cosa por aquellos alrededores pero se pueden pedir anises en los puestos del río en los puestos del río las hay usted manda a su hermano que le traiga anises ¿eh? él sale y no vuelve a entrar es usted el mismo demonio en fin estoy decidida que no me abandone Dios es lo que deseo después estremeciéndose de súbito lanzó un suspiro y con voz conmovida me dijo ¿qué paso tan arriesgado voy a dar y qué falta tan enorme voy a cometer aunque ningún pensamiento impuro me arrastra yo sé que esto es una falta una culpa que Dios no me perdonará no pipao no me la perdonará Dios oh siempre fue escrupulosa la inocencia exclamé con salamería angelical criatura si a mí me fuera concedido una mínima parte de la celestial gracia de usted pecado culpabilidad impureza ¿a qué pronunciar estas palabras quien por su condición seráfica está libre del contacto del mal écheme usted la bendición y me creeré bueno lejos de calmarse con mis afectadas razones afligióse más vi que rodaban por sus mejillas abundantes lágrimas y que cruzando las manos alzaba al cielo los ojos Dios mío perdóname madre mía familia mía abuelos y ascendientes míos perdóname murmuró sordamente satisfecho yo también de la madurez de su pasión le dije mil cosillas consoladoras estrechando sus manos entre las mías ella inclinó la frente y sentí el vivo calor de ella así como la humedad de su llanto en mi mano pipaón dijo con ansiedad júreme usted que no dirá esto a nadie que todo quedará en profundo misterio júreme usted que no me despreciará si por acaso júreme usted que sus propósitos son buenos sus intenciones leales yo juré cuanto ella quiso que jurase es tarde dije al fin retiremonos júreme usted que no faltará mañana la cita lo duda usted a las dos no es eso a las dos ay qué doloroso qué horrible es desear y temer al mismo tiempo esperaré en la cuesta de la vega con un coche simón téngalo usted presente con un coche simón iré con mi hermano solo con su hermano no hay que hablar más adiós hasta mañana fin del capítulo 25 capítulo 26 de memorias de un cortesano de 1815 de Benito Pérez Galdós esta grabación de LibriVox está en el dominio público 26 en la mañana del siguiente día no dejé de visitar a don SS uno de los funcionarios más respetables más insignes de aquella preclara monarquía desempeñaba el cargo dificilísimo de administrador de la casa de campo tan a gusto de su majestad que no le cambiara este por uno de sus mejores ministros no le nombraré más que por sus iniciales con cuya delicada reserva evitaré que salgan ahora a reclamar la gloria de su descendencia algunos de esos holgazanes que faltos de virtudes propias se gallardean y ufanan con las de sus mayores don SS no había salido de ninguna universidad sino de las cocinas de palacio en cuyas humildes aulas consiguió prestar al entonces príncipe de Asturias repetidos servicios denunciándole supuestos envenenamientos en algunos platos por estos escalones llegó don SS a subir tan alto que después de 1814 era hombre que no se cambiaría por Pedro Collado ni por el duque de Alagón desempeñaba sus funciones este sujeto con solicitud admirable se le veía en todos los sitios públicos y con frecuencia en el interior de los teatros donde nunca faltaba alguna cómica o bailarina a quien tuviese que dar un recadillo había que verla en la casa de campo a ciertas horas y en ciertos días dando pruebas de tan consumada prudencia y discreción y talento que no se podía pedir más yo me honraba con su amistad y cuando le anuncié mi visita a la real posesión acompañado de una madamita alegrosa en extremo y se extendió en largas disertaciones acerca de las dificultades de su cargo prometiéndome al fin que nos recibiría espléndidamente eso sí a obsequioso y amable le ganaban pocos a las dos de la tarde estaba ya en la cuesta de la vega muy acicalado y vestido con las finísimas ropas que por aquellos días me había hecho y a poco se me apareció presentacióncita válgame Dios que linda estaba a sus encantos naturales duplicados por la dulce emoción que tenía de suave rocicler su rostro unía el más elegante y gracioso atavío que la fecunda inventiva de una mujer enamorada puede idear como lucían aquellos incendiarios ojos que a cada movimiento de sus pupilas dejaban entrever llamaradas del cielo qué sonrisa tan deliciosa la de sus rojos labios qué gracia en el abanico qué caídas las de la mantilla qué deslumbradora claridad qué irradiación de hermosura desde la peineta hasta las puntas de los diminutos pies yo estaba trastornado de admiración acompañaba a la don Diego no tan risueño y aturdido como de costumbre sino por el contrario con ciertas pretensiones de gravedad que no me hicieron gracia ¿sospecharía? yo le hablé de la gira campestre que íbamos a emprender de lo mucho que nos divertiríamos en la regia posesión y añadí que lo mejor hubiera sido decir claramente a la señora condesa el empleo higiénico que íbamos a dar al día entonces no nos hubiera dejado venir repuso entrando en el simón más vale así a prisa a prisa dijo presentación con impaciencia a ese cochero que he hecho andar y que no parece a la casa de campo temo que gasparito descubra a donde vamos desde esta mañana anda rondando la casa el coche partió don Diego recobraba poco a poco su habitual volubilidad y me hacía mil preguntas diversas relativas a la pesca del lago a la casa de cantarranas a las embarcaciones de los infantes y otras menudencias doña presentacióncita no hablaba nada yo no cesaba de contemplarla qué expresión tan extraña tenían su rostro y sus ojos no menos picarescos que apasionados sin duda había en toda ella la expresión en el aire el indefinible aspecto del justo que se dispone a ser pecador en medio de la confianza que me inspiraba la niña tenía yo cierta sospecha vaga que aún después de verme en el camino del triunfo se removía vagamente en el fondo de mi espíritu a cada instante creía que la encantadora muchacha iba a escaparse de mis manos dejándome burlado pero cuando entramos en los jardines disiparonse mis últimas inquietudes aquí dentro dije para mí inundado de secreto gozo no te me escapas victoria completa ahora ángel celeste aunque te arrepintieras no tendrías salvación yo estaba como el general que acababa de ganar una batalla abandonado el coche avanzamos por las hermosas alamedas de aquel amenos sitio don diegón despabilándose con la hermosura de lo que veía charlaba por los tres no había acabado de entrar y ya quería cazar todas las aves pescar todos los peces y modificar a su antojo la posesión tal alameda no debía estar como la plantaron sus fundadores sino de otra manera tales árboles debían ser arrancados y sustituidos por otros en determinado sitio debía construirse un edificio un pabellón en fin para que el impetuoso joven nada debía ser como era presentacióncita se extasiaba en la contemplación del hermoso lago que es principal adorno y riqueza de la hermosa finca después de observar largo rato el reseño espectáculo lo que ofrece la enorme masa de agua rodeada de amena verdura y corpulentos árboles me dijo paseemos un poquito por el charco voy un instante a ver al administrador le dije en voz baja mientras don diego se dirigía a los botes pronto vuelvo no se olvide usted de los anises nos dejarán embarcar pipaón me preguntó el conde voy a pedir licencia en cuatro palabras me puse de acuerdo con el respetable don ss acerca de los medios de plantar en la calle el estorbo que por necesidad habíamos traído el conde saldría pero antes que a entrar volviera se convertirían en anises todas las piedras del cercano río un momento después era desamarrado uno de los botes y ocupándole don diego que empuñaba resueltamente los remos después de describir varias curvas se acercó mansamente a la orilla entren ustedes presentación adentro señor don juan salte usted saltamos adentro y tomamos asiento en los bancos del bote era la primera vez en mi vida que yo me embarcaba saben ustedes dije a los dos jóvenes cuando habíamos avanzado como cinco varas por el agua que este suave movimiento no me agrada se me va la cabeza se le va la cabeza dijo presentación que será de la monarquía si se le va una de sus principales cabezas la miré por ver si reía pero estaba seria una de sus principales cabezas repitió don diego remando cada vez con más fuerza ahora me acuerdo de que no he dado a usted las gracias que distraído soy por la bandolera que me ha conseguido eso no vale nada amiguito usted se merece más dije con mucha inquietud hágame usted el favor de poner la proa a tierra por mi amigo el infante don antonio juro que el navegar es cosa imponente pero se mareó usted aquí hombre de dios y no se avergüenza usted un nombre de estado una eminencia dijo presentación una lumbrera de españa y del siglo perder su aplomo tan fácilmente no me mareo pero la verdad esto no me gusta a la otra orilla que es tarde y tenemos que ver la pajarera otro poquito más dijo la niña me encanta este suave movimiento que hermosa es el agua mire usted mire usted los pescaditos pues y esas hierbas verdes y negras que se ven debajo aquí tienen ellos sus nidos sus casas sus alcobas sus camas sus despensas mire usted como van demandados por el agua como se juntan y se separan parece que se dicen un secreto que se hacen preguntas que disputan y se reconcilian después y como se ve el cielo en el fondo parece otro cielo no es verdad pipaón que bien se ven desde aquí los árboles de la orilla se ven dos veces unos vueltos hacia arriba y otros hacia abajo oh por allí vienen los cisnes de lejos parecen una escuadra navegando a toda vela ay pipaón que hermoso es esto a ver si sé yo remar tonta tú no tienes fuerza dijo don diego defendiendo los remos señor conde diríjase usted a la otra orilla exclamo yo empuñando el timón con no menos brío que un sebastián el cano la verdad es que estas cáscaras de nuez no me inspiran gran confianza puede romperse una tabla con la mayor facilidad y aquí se ahoga uno sin remedio yo no porque he nado como un pez dijo don diego a tierra a tierra que se ahoga uno dios mío exclamo con espanto presentacióncita si uno se cae aquí se ahoga sin remedio por más que ordenábamos al remero que nos llevara a tierra se empeñaba el tunante en dar vueltas y más vueltas alrededor del lago corría velozmente en la frágil embarcación y la niña de la condesa parecía muy complacida de aquel extraño modo de pasear porque aspiraba con delicia el aire que en nuestra carrera nos azotaba el rostro y con sus manecitas agitaba el agua salpicándola cual si también remase basta ya basta ya a tierra está usted pálido pipaón me dijo la niña acercándose a mí con mucho interés pálido no repuse pero nos hemos paseado ya bastante por los mares ¿quieres tú un caramelo? añadió registrándose en los bolsillos ¿qué diablura se me han olvidado? ¿habrá usted traído anises? tampoco añadió con mucho desconsuelo mira Diego en cuanto volvamos a la orilla saldrás a comprarme unos anises verdaderamente no me puedo pasar sin anises en los puestos del río los hay indiqué yo daba al bote una vuelta cuando vi que un guarda con descompuestos ademanes de ira nos hacía señas para que fuésemos a la orilla era un ardil convenido con don SS para poner término a la excursión naval si se prolongaba demasiado ¿ven ustedes? el guarda nos hace señas de que salgamos del bote grité fingiendo el mayor enfado ¿qué desacato hemos cometido? nos van a echarte en la posición vamos vamos dijo la niña aquel buen hombre está muy enfadado pero el conde seguía remando y la nave su suave curso alrededor del vasto charco disponíame yo a arrancar los remos de las manos del joven cuando divisé en la orilla de enfrente muchedumbre de hombres y caballos presentación se puso pálida buena la hemos hecho exclamé reconociendo los coches de la casa real ahí está su majestad cuando menos nos mandan a la cárcel jesús qué miedo dijo la muchacha ¿dónde nos esconderemos? Diego tú tienes la culpa vamos a tierra pronto hijito o échanos a pique para que ocultemos nuestra vergüenza el muchacho el muchacho reía con un desparpajo que me arrebató de cólera el guarda seguía haciendo señas tras el coche del rey entraron otros y bien pronto vimos paseando por la orilla su majestad en persona acompañado del duque y seguido de distintos individuos de su alta servidumbre poco después aparecieron algunas tamas don Diego remaba suavemente hacia tierra de pronto observamos que el rey y todos los que le acompañaban se detenían a mirarnos estábamos sirviendo de espectáculo a la corte qué vergüenza dijo presentacióncita cómo nos miran su majestad se ha fijado en usted pipaón parece que se sonría en efecto sonreía mirando el bote salud de usted a su majestad pipaón salud de usted hombre exclamó con afán la niña por dios no sea usted grosero que poste pero hombre levántese usted puseme en pie sombrero en mano y en el mismo instante dios todopoderoso y misericordioso sentí unas pequeñas pero enérgicas manos que se apoyaron en mi espalda recibí un impulso terrible del cual no pude defenderme por estar desprevenido y caí con estrépito y como una piedra en el agua horror incomparable cuando mi cuerpo chocó con la superficie del agua y ésta salpicó con estrueno y chasquido horrible y sumergíme repentinamente sentí un rumor espantoso de carcajadas y sobre mí la voz de presentacióncita que con el ardor de la venganza exclamaba por tunante por cobarde por pillo por traidor por al la última palabra no la copio por respeto a mí mismo yo nadaba como una peña fui derecho al fondo agua por todas partes agua en mis ojos en mi boca dentro de mi cuerpo agua en mi aliento que ya no era aliento sino el angustioso hálito de la asfixia tragaba la muerte me moría por dentro y por fuera me ahogaba ay cuando me sacaron no sin trabajo los guardas ayudándose de ganchos mi persona inspiraba horror según me han dicho yo era una masa de fango pestilente los cortesanos huyeron de mi conasco mientras los guardas me envolvían en mantas haciéndome los tratamientos necesarios para volverme a la vida dentro de mi estómago tenía todo el estanque todo el océano y hasta el bote cuando adquirí la certeza de que aún vivía para bien de la humanidad y amparo de los desvalidos era ya de noche todo era silencio estaba en una sala y a mi lado no vi ni rey ni cortesanos los guardas me miraban y recordando el chasco se reían entonces trayendo la torpe memoria accidentes y pormenores empecé a caer en la cuenta de que presentacioncita se había burlado de mi haciéndome una obra maestra de estudiada farsa de disimulo de perfido engaño maldita sea mil veces recordando su comedia su bien fingido enamoramiento sus coloquios conmigo la habilidad suprema con que me fue conduciendo poco a poco a la nefanda catástrofe de acuerdo con su hermano con su novio y sus criados me parecía mentira que todo fuese una burla después he sabido que mi conducta con las señoras de porreño y el señor de grifalva le inspiraron aquel plan de venganza que llevó adelante con su incontrastable voluntad y su agudísimo entendimiento me aborrecía apasionadamente me odiaba con exaltación soñaba con la venganza y ningún ideal amoroso ninguna fantasía de mujer hubiera enloquecido su mente como aquella ansia de burlarme de un modo cruel inaudito no contentándose con el martirio de la ridiculez sino aspirando a daños mayores o la muerte quizá confesó la pícara que nada se le importaba que me ahogase pues un ser tan vil y despreciable como pipaón así mismo lo afirmó debía morir donde vivía es decir en el lodo horrida bella desde entonces presentación me causó espanto yo no me parecía a marat pero ella tenía no poco de carlota corday pero después de tan infamia les dejaron marchar tranquilos pregunté a don ss que se me acercó para informarse de mi estado la muchacha reía me dijo el joven remaba con mucha fuerza para llegar a la otra orilla pero por mucha prisa que se dio ya les aguardaban allá los guardas dispuestos a hacer presa en ellos fueron pues cogidos ambos hermanos porque son hermanos no es verdad la muchacha estaba serena tan serena que parecía un ángel y cuando le afeamos su conducta respondió que usted por trapizondista y farsante no sé cuántas insolencias salieron de aquella linda boca bien merecía el remojón delante de la corte y aún la muerte y su majestad no dispuso su majestad cuando vio que mi señor don juan salía lleno de fango dijo sonriendo está vivo ese tunante ese tunante así mismo luego añadió yerba ruin nunca muere y fue hacia donde estaban los dos criminales detenidos por los guardas sin duda iba a disponer un castigo tremendo su majestad reía de tan buena gana que daba gusto verle todos nos reíamos de repente algunos señores de la corte que acababan de entrar en la posesión se encontraron con su majestad en la senda que da vuelta al lago detuvieronse todos aquellos señores traían una grave noticia venida hoy por el correo de francia una noticia estupenda horrible que dejó absorto y frío y pálido a su majestad y mudos de espanto a todos los que le rodeamos y esos dos muñecos su majestad permaneció un rato mudo y quieto como si se convirtiera en estatua después dijo vamos al instante a palacio y pusiéranse todos en marcha y esos dos muñecos yo interrogé al rey para saber lo que hacemos con ellos y entonces volvió a reír a reír y con mucha complacencia nos dijo que se les deje en libertad y no se les moleste por su travesura travesura se escaparon la impunidad y que noticia es esa que napoleón ha vuelto de la isla de elba fin del capítulo 26 grabado por kendall riggans fin de memorias de un cortesano de 1815 de benito pérez galdós y que no se les déjane Gracias.